Vamos allá. Queridos colegas, profesores y amigos, es un inmenso honor y una profunda alegría daros la bienvenida a este simposio de profesores de español. Hoy nos reunimos no solo para compartir conocimientos y estrategias, sino para celebrar nuestra pasión común por la enseñanza y el amor por la lengua y la cultura española. La enseñanza de español es mucho más que impartir un idioma, abrimos corazones, mentes a nuevas culturas, ideas y perspectivas. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio y la hermosa responsabilidad de ser embajadores del diverso mundo hispanohablante. Es un trabajo que realizamos con amor porque sabemos que a través de nuestras lecciones estamos sembrando semillas de comprensión y conexión con nuestros estudiantes. Durante este simposio tendremos la oportunidad, espero, de escuchar a expertos que nos inspirarán con su sabiduría, participar en talleres que aprenderán nuestra creatividad y forjar lazos con colegas que comparten nuestra misma pasión. Espero que estas actividades nos llenen de inspiración y nos brinden nuevas herramientas para enriquecer nuestras aulas y fortalecer nuestro amor por la docencia. Ha sido un año retador para muchos y muchas de nosotros y de cambios pero también muy productivo. Hemos tenido eventos virtuales y presenciales por doquier con colaboración de colegas como por ejemplo el EUK con quien estamos muy agradecidas y también recordar que ellos van a celebrar en la Universidad de Edimburgo este año del 16 al 20 de julio el 34 Congreso Internacional de ASELE. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores la Academia Teba y la Universidad Internacional Munchen que cada año hacen posible con sus aportaciones que tengamos los ponentes que tenemos y a las editoriales que le dan una variedad y un dinamismo increíble al simposio. Alba Cochón de Del Sayanaya, Javier Loiro de Difusión, Héctor López de Enclavele y Gabriel Neila de Dinumen. Con muchas ganas de escucharos hoy. Al comité organizador Raquel, Marta, Carmen, Fernanda, Laura y Dayana que sois un grupo de mujeres increíbles la verdad un placer trabajar con vosotras. Y sobre todo pues a nuestros ponentes, asistentes y participantes que sois los realmente los que la carne real de estos dos días. Que por lo visto en el chat venimos pues hay gente de España, Brasil, Alemania, Colombia, Perú, Polonia, Lima, Argentina, Rusia, reunido y no sé si me dejo alguno más. Recordar a los profesionales de Irlanda sobre todo que estén con nosotros que no os perdáis la Asamblea General mañana a las 2.45 porque vamos a hacer anuncios de cambios importantes en la asociación que queremos compartir con todos. Y bueno pues nada, bienvenidos y bienvenidas a este simposio y espero que sea una jornada llena de aprendizajes, amor y enriquecimiento mutuo. Que disfrutéis. Os dejo con Raquel. Gracias Nadia por las palabras de bienvenida. Y bueno, antes de empezar lo que me gustaría hacer es unas pequeñas aclaraciones técnicas porque como habréis visto en los e-mails y habréis notado nada más entrar, tanto la cámara como el micro están desactivados por cuestiones de seguridad y especialmente de tiempo para evitar interrupciones. Así que cualquier tipo de comunicación se va a realizar mediante el chat. Es decir, si tenéis alguna pregunta o algún comentario nos lo podéis escribir en el chat y contestaremos enseguida. De todas maneras, si por cualquier motivo tenéis que dejar la sala un tiempo, podéis seguir la discusión en redes sociales con el hashtag que veis en los fondos de pantalla que tenemos. Y la idea de todo esto es fomentar la interacción para hacer el evento lo más dinámico posible. Así que este año solo vamos a otorgar certificados de asistencia a los participantes que estén activos en el chat. Otra cosita que nos gustaría mencionar es el tema de los descansos. Hoy solo vamos a tener dos descansos, uno a las tres menos cuarto y otro a las cinco. Y aprovecharemos estos descansos para resolver los sorteos que tan amablemente nos han ofrecido nuestros asesores pedagógicos de las distintas editoriales. También me gustaría recordaros a los ponentes que dentro de lo posible intentéis manteneros en el tiempo que hemos establecido para evitar retrasos. Y finalmente hay una pequeña errata en el programa y realmente acabamos a las siete. Si por algún motivo, como veis estamos grabando, pero si alguien no quiere aparecer en el vídeo que después subiremos a YouTube, solo tenéis que comunicarnoslo y editamos esa parte sin ningún problema. Así que ya con esto, creo que no me he dejado nada en el tintero, le voy a dar paso a nuestra primera ponente, que es Alba Cochón de Belsa y a su moderadora Laura. Hola a todo el mundo, es un placer para mí poder, bien, en primer lugar colaborar en la organización de este congreso con un equipo tan efectivo y tan impresionante y sobre todo también presentar a Alba Cochón, que viene desde Delsa y Anaya L, a hablarnos de nuevos materiales y tecnologías. Antes de presentarla, me gustaría recordar a todos los participantes que si queréis ver los subtítulos, no se aplican por defecto, pero sí podéis activarlos en vuestro propio Zoom. Así que podéis ir a la parte en la que pone closed caption, si lo tenéis en inglés o subtítulos, me parece, si está en español, y activarlo si os resulta útil. Y sin más dilación, estoy encantada de presentar a Alba Cochón, que es graduada en traducción e interpretación por la Universidad de Vigo y cursó su segundo año de carrera en Hildenstein, en Alemania, como estudiante Erasmus. Además, hizo un máster en formación del profesorado y otro de enseñanza de español como lengua extranjera, ambos por la Universidad de Córdoba. Su trayectoria profesional se ha centrado en la docencia de L y de la asignatura de lengua castellana y literatura a alumnado de la Escuela Pública Española y actualmente desempeña labores de asesoría didáctica en el departamento de formación de las editoriales Edelsa y Anaya L. Muchísimas gracias por tu participación, Alba. Te dejo que empieces cuando quieras. Voy a compartir la pantalla. Y como me imagino que sabréis, Alba va a presentar durante unos 25 minutos más o menos y toda aquella persona que tenga preguntas puede escribirlas en el chat y yo se las haré al final. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu presentación. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que para mí es un placer participar un año más en este evento tan bonito que iba leyendo poquito a poco en el chat pues todas las partes del mundo que aquí se unen para compartir esta pasión común que todos tenemos, ¿no? Como bien decía Nadia al principio. Así que nada, me gustaría por supuesto agradecer a este estupendo equipo de mujeres que haya contado un año más con la editorial para formar parte del programa. Y por supuesto, bueno, pues gracias a todos los participantes que han aparecido aquí bien puntuales para estar en esta primera intervención mía. Nada, como os decía Laura, yo realmente lo que voy a hacer es presentaros pues eso, las principales novedades que hay en el catálogo especialmente en este año 2024. Y bueno, como pequeña aportación que hemos querido hacer desde la editorial pues vamos a realizar también un sorteo. Creo que las compañeras van a ir poniendo por el chat el enlace y nada, lo único que os pido es realmente que pongáis el nombre y el correo electrónico. Ya yo después hago el sorteo y me encargo de comunicárselo a ellas para que en los descansos os informen y ya luego yo contacte y os haga llegar las licencias de regalo. Así que nada, para tampoco eso retrasarme muchísimo más voy a comenzar, Laura, podemos pasar con la siguiente diapositiva. He estructurado esta presentación en función del tipo de materiales que voy a presentar y bueno, pues en primer lugar voy a hablar sobre las novedades dentro de los materiales para jóvenes y adultos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que lo que os presento en primer lugar es una colección que se llama En Plural. Es la gran novedad de este año 2024 para nosotros. Se trata del primer manual que incluye la mediación como medio de comunicación más, como bien reflejamos ahí. La mediación es realmente un poquito pues el eje sobre el que se estructuran las unidades de este manual. En todas las secuencias aparecen actividades de mediación al final de toda esa secuencia de trabajo y además en todas las unidades se incluye al final un proyecto de mediación. Tienen siempre actividades de mediación al terminar la secuencia y terminan siempre con un proyecto. Se han incluido un montón de recursos digitales y bueno, pues ahora mismo durante este año 2024 estarán accesibles los niveles A1, A2 por separado y conjuntos pero está previsto que la colección se complete hasta los niveles C. Estoy leyendo en el chat que hay algún problema con el formulario así que nada, no os preocupéis. Lo que hago es que lo volvemos a compartir si no al final para no perder tampoco más tiempo ahora y después que os lo pasen para poder completarlo y seguir haciendo el sorteo, ¿vale? Bien, Laura, podemos pasar a la siguiente parte. Os voy a enseñar un poquito pues la estructura que hay en esta nueva propuesta. Las unidades, como bien veis ahí, bueno, pues se presentan a través de un QR se puede acceder a todos los recursos digitales que se integran, que como iréis viendo, pues son diferentes. Hay desde, bueno, pues diferentes audios con voces hispanas. No se contempla solamente la variedad española, por supuesto. Se incluye en presentación de esquemas gramaticales o modelos de lengua que el alumnado pueda necesitar para completar la actividad. Si pasamos a la siguiente, veremos también que hay secuencias de vídeo en todas las unidades y también se incluyen actividades digitales interactivas de diferente tipo para que el alumnado tenga para poder trabajar también de forma autónoma. No se ha contemplado un cuaderno de ejercicios en este caso, sino que se integra pues en una sección específica que se llama Consolida, el trabajo que se correspondería con este cuaderno y también con toda esa explotación de las actividades digitales. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos ese proyecto final que se contempla de mediación con una serie de actividades capacitadoras previas. Y bueno, pues por supuesto para los docentes, en la guía docente que está en formato digital, además de las sugerencias de explotación del proyecto que se incluyen en papel, pues también se dan sugerencias adicionales. Y nada, se va relacionando también para que, bueno, pues de forma teórica lo tengamos un poquito claro, qué tipo de actividades de mediación se incluyen en cada uno de los casos. Nada, eso como propuesta novedosa. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os presento una alternativa para aquellos que deis clases particulares, tanto presenciales como en línea. Este es, bueno, pues un proyecto que se empezó a publicar el año pasado, 2023. Y nada, como bien veis ahí, pues se trata de tres manuales. Uno primero de niveles A y después otro de nivel B1 y otro de nivel B2, que bueno, que está pensado, como decía eso, para clases particulares. Dentro, si vemos en la siguiente diapositiva, Laura, gracias, vemos un poquito la estructura de todas las unidades. En cada uno de los libros se presentan un total de 14 temas, de 15 temas, perdón, que se estructuran en cuatro lecciones de trabajo. Y para que el profesor o la profesora pueda jugar con la carga lectiva que tenga en función de, bueno, pues eso, de la diferente duración de sus clases particulares o también para implementar el modelo de la clase invertida, se incluyen tanto QRs de entrada como QRs de salida con más actividades. Para que eso, pues el docente decida un poquito con qué, cómo poder jugar con esa idea. Y por supuesto, como todas las actividades están pensadas para eso, pues trabajar de tú a tú con el profesor, pues se fomenta mucho en todas ellas también el trabajo de la interacción oral, especialmente. Y se incluyen, eso, como veis ahí en esos pequeños iconos, también mucha explotación de la parte de recursos digitales. Y después, como nada, como otra propuesta que veremos en la siguiente diapositiva para clases en grupo para estudiantes adultos, pues nada, que sepáis también que tenemos la colección de experiencias internacional. Creo que, bueno, ya la presentamos un poquito más en detalle en las colecciones, en las presentaciones anteriores, ¿vale? como alternativa, bueno, pues a la colección de en plural o cualquiera de las otras propuestas que tengamos. Aquí, por ejemplo, pues sí que ya se trata de una colección que sí que tiene cuaderno de ejercicios, entonces un poquito pues para ir adaptándonos a las diferentes necesidades y características de los grupos que podáis tener. Nada, cambio ahora un poquito entonces de público, nos vamos a la parte de los materiales pensados para estudiantes adolescentes. Os voy a presentar un poquito, me voy a parar un poquito más en particular en las novedades, pero os presento las dos principales colecciones y os explico un poquito las diferencias entre ellas para que lo sepáis, ¿vale? Si nos vamos a la primera diapositiva de esta parte, pues os presento aquí una nueva edición de una colección que se llama Español por supuesto. Se trata de eso, pues una propuesta para estudiantes adolescentes que se separa en cuatro volúmenes, ¿vale? El primero trabaja contenidos de nivel A1, el segundo y el tercero es donde se trabajan los de nivel A2 y en el nivel 4 se llega hasta el nivel B1. En esta nueva edición me paro en contaros las particularidades que, bueno, digamos, los principales cambios que se han hecho. Se han actualizado las secciones de Vivir en Sociedad y Área D, que es un proyecto interdisciplinar que se vincula a eso, pues con diferentes asignaturas que los estudiantes puedan estar dando en sus centros escolares y que además, a partir de unos determinados niveles, se van vinculando con el trabajo de contenidos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Aparece, bueno, pues el icono al lado del proyecto para que se pueda ver cuál es esa relación. También en esta nueva edición se ha añadido en todas las unidades un taller de lectura y una sección de DEL Escolar para que los estudiantes tengan como una primera aproximación a actividades que se puedan encontrar en el examen en caso de que se presente y, pues en caso de que no lo hagan, que puedan seguir trabajando con actividades las diferentes destrezas. Y después, como bien incluye, como bien añado ahí, Paula, que precisamente haces esa pregunta en relación con eso, pues incluyen fichas para estudiantes con necesidades especiales y nada, bueno, pues como también hay un cuaderno de actividades simplificadas, de forma que eso, pues nos podamos un poquito ir adaptando a todas las necesidades. Y, Claudia, efectivamente, por ejemplo, pues esta propuesta, incluso como la otra que vamos a ver, actualmente hay profesores de Alemania que lo están utilizando en enseñanza arreglada. Ahí da, el de clases particulares se llama Amedita. ¿Vale? Y, bueno, pues como alternativa para aquellos, para los que, bueno, pues quizás no os pueda no encajaros la colección de español, por supuesto, tenemos la que se va a presentar a continuación que es instantes. Os explico un poquito las diferencias para que las veáis, o sea, para que lo comparéis un poco entre uno y otro. Las principales son dos. Español, por supuesto, está pensado para una carga lectiva un poquito más ligera, mientras que en instantes hay un poquito más de contenido de trabajo, se puede ver simplemente analizando el índice. En español, por supuesto, tenemos seis unidades y en instantes ocho, entonces ahí tenemos un poquito la diferencia. Y como os comentaba, pues en español, por supuesto, llegamos a un nivel B1, mientras que en el último nivel de instantes se llegan a rozar contenidos de nivel B2, ¿vale? Entonces, un poquito eso, pues la progresión es un poquito más rápida en instantes y hay más carga de trabajo. Después, en nuestra página web donde se pueden ver muestras, podéis ver, como preguntáis, un poco los contenidos que se trabajan, porque están publicados los índices de todos ellos para que lo veáis. Y Ángela, los glosarios, la verdad es que van variando en función del método, porque hay algunos que incluso tienen traducciones a glosarios griegos, pues un poquito en función de cada uno de ellos, hay diferencias. Si seguimos avanzando, vemos un poquito cómo es la estructura de este manual. Siempre nos encontramos una primera doble página inicial en la que se presentan los contenidos y como input normalmente nos encontramos imágenes y algún pequeño texto para eso, pues entrar en un primer contacto. Si continuamos, veremos un poquito cómo es la estructura ya dentro de cada una de las unidades. Hay seis secuencias de trabajo cortitas, precisamente para tener en cuenta la capacidad de concentración de los adolescentes y en estas secuencias cortas, normalmente la tercera o cuarta actividad, porque es lo máximo que suelen tener, pues se propone una actividad de producción final, sea oral o sea escrita, para que lo tengas un poquito como eso, a modo de tarea final el estudiante para poner en práctica todos esos nuevos contenidos que ha trabajado. Después, siempre se encuentra con una sección de refuerzo de contenidos especialmente de gramática y aquí tiene acceso a diferentes QR que le llevan a explicaciones, por ejemplo, gramaticales de contenidos para que tenga acceso a ellas de forma diferente para motivarlos un poquito y que no se aburra tanto trabajando esos contenidos. Si pasamos a la siguiente, vemos un poco cuáles son las secciones finales, nos encontramos con una parte de creación de su propio diccionario visual y también con un proyecto como mencionábamos antes conectado con alguna de las otras asignaturas que pueda ir que esté trabajando pues eso, en el centro escolar y va variando en cada una de esas unidades. Normalmente, María Dolores, que leo tu pregunta, el manual del profesor realmente para facilitar un poquito el trabajo lo que solemos hacer pero también depende un poco de cada una de las colecciones, siempre hay manual de profesor o bien existe en formato físico o en algunas de las últimas novedades solamente en formato digital, como decía, depende un poco de la colección por eso no puedo responder de forma general pero bueno, normalmente lo que hace es que se presenta el mismo libro que ve el propio alumno para que facilite un poquito el trabajo y bueno, pues tener ya las actividades resueltas para que sea un poquito más fácil y después lo que se suele incluir al final pero ya digo, depende un poquito pues es la guía didáctica ya detallada y en muchos casos pues el cuaderno de ejercicio si lo hay ya con las soluciones para que, lo dicho, pues sea de fácil consulta pero bueno, cambia mucho, depende mucho de la colección de la que estemos hablando en concreto. Algunos, o sea, los QR dependiendo también del manual dan acceso a materiales diferentes, muchos de ellos son los que ya en formato digital se pueden encontrar en la plataforma pero bueno, en la plataforma es verdad que también hay una sección de recursos descargables en la que hay tanto materiales para el alumno por una parte como para el profesor por otra a los que no se acceden a través del código QR pero bueno, en todos los libros tienen su código alfanumérico que registran tanto profesores como estudiantes y le da acceso a esa parte pero los recursos descargables no se accede a través del QR. Bien, nada, pasamos entonces a la siguiente parte aquí simplemente os enseño brevemente para que os hagáis una idea de los recursos web que se puede encontrar el profesor en la parte de recursos descargables como os mencionaba así que bueno, para que veáis un poco la cantidad de materiales que especialmente en las colecciones nuevas se van incluyendo ahí, ¿no? Me paso ya a la siguiente parte y presento ahora un poquito las novedades para niños y niños que además aquí sí que tenemos bastantes novedades este año en primer lugar nos encontramos con una nueva edición que se va a publicar de La Pandilla estará disponible bueno pues hacia finales de este año y nada pues un poquito comentaros que es una propuesta para niños a partir de unos ocho nueve años más o menos pero bueno depende mucho del contexto educativo y nada pues es una propuesta de dos volúmenes para aquellos que se den en cursos un poquito más concentrados en el nivel uno pues se concentran contenidos de nivel a uno y en el dos de nivel a dos serían estas dos propuestas y nada para que os hagáis una idea la estructura de las unidades es de cuatro lecciones de trabajo una parte de cómic para fomentar un poquito la lectura entre los estudiantes una parte específica para descubrir bueno pues un poco la cultura de los diferentes países de habla hispana un proyecto y una sección de repaso de contenidos vale ya os digo de esta propuesta no puedo presentaros tanto porque todavía no está no tenemos los libros físicos con nosotros pero bueno estará disponible dentro de muy poco pero para que os hagáis una idea ya después para aquellos Maika va a estar disponible dentro de muy poquito en nuestra página web como siempre mostramos unidades de muestra pues estará disponible dentro de muy poquito para aquellos que empecéis con edades un poquito más tempranas a partir de unos seis siete años pues bueno desde el año pasado e inicios de este se está bueno se ha publicado ya completa la nueva edición de colega vuelve que es eso pues una propuesta para niños a partir de esos seis años ahí os dejo un resumen de todo lo que nos podemos encontrar en la parte digital se ha explotado mucho con respecto a la edición anterior se han incluido muchos materiales para para el profesor en la sección digital en la página web podéis ver también muestras de esto y bueno después dejaré los contactos también para que si queréis lo podéis solicitar y si nos pasamos ya a ver un poquito cuál es la estructura de las unidades pues nos encontramos con una secuencia de trabajo que aquí bueno pues no aparece mostrada pero sí que incluyo las secciones finales hay una parte que se llama leer para eso pues incentivar un poquito la lectura esa parte de colega por el mundo que se relaciona un poquito con lo que os presentaba también de la pandilla que lo que tenemos es bueno pues una mascota que va viajando por diferentes países de habla hispana a través de alguna canción en la mayoría de los casos o en algún audio se expone también al estudiante a la variedad lingüística del país que se presenta o bien en el libro de clase o en el cuaderno de ejercicios y después pues en función de los contenidos que se hayan trabajado en la unidad se presenta alguna característica particular de este país pues por ejemplo aquí aparece Perú como se han visto las prendas de vestir en esa unidad pues lo que se presenta es en este caso ropa tradicional de Perú que siempre está un poco conectado con lo que se ha visto se incluyen también en todas las unidades un proyecto y una sección de repaso todo esto bueno pues complementado con un montón de recursos extra que se incluyen en la plataforma digital pues por ejemplo para el proyecto se incluyen en la carpeta incluso unas marionetas de dedos para que los propios chicos puedan hacer la representación del cuento ellos en clase bien Laura voy pasando un poquito más simplemente para que os hagáis una idea un poquito de lo que nos encontramos dentro de las propias de la propia unidad de trabajo se incluyen todas esas características que tenemos que tener en cuenta en las clases con niños pues que se trabaje la psicomotricidad fina y la psicomotricidad gruesa y todo esto a través de diferentes actividades como podéis ver ahí me voy adelantando ya la siguiente parte para controlar un poquito el tiempo esto para que para que lo sepáis tanto en colega vuelve uno como dos se incluye además del libro de clase y el cuaderno de ejercicios es una carpeta de láminas entonces esos son algunos de los materiales que se pueden encontrar esas marionetas de dedos en el caso de la del nivel uno y siempre también fichas de repaso de contenidos especialmente de léxico para que para que las tengan también accesibles y se incluye bueno pues un plástico también juegos de memoria para que ellos también ahí puedan ir guardando todos los materiales que van creando ¿no? Ya si me paso a la a la siguiente parte os presento brevemente otra propuesta para niños y en este caso también os explicaré las diferencias y bueno que lo sepáis para aquellos que empezáis con niños incluso prelectores pues la colección submarino tiene un nivel cero que está pensado para este público cuando dais clases a niños pequeñitos pequeñitos que ni siquiera saben eso pues todavía leer y escribir bien en su lengua materna pues este proyecto incluye este nivel en colega vuelve se trabajan hasta contenidos de nivel a 2 en el último en los dos últimos volúmenes y submarino tiene una progresión un poquito más lenta llega en el 4 a un nivel a 1 plus ¿vale? entonces un poquito que lo sepáis y también haciendo la misma comparación que hacía con los adolescentes pues en el caso de los niños nos encontramos con una progresión en submarino un poquito más lenta y para una carga de trabajo un poquito más ligera ¿vale? y muchos más materiales en la parte de colega voy pasando rápidamente a la siguiente parte ya entro a los materiales un poquito que llamamos complementarios de alguna manera si me voy a la primera parte pues os presento como idea diagramática para trabajar contenidos gramaticales de una forma completamente diferente pues a través de diagramas de flujo dentro de un mismo nivel un material de consulta para coger los principales contenidos de nivel A1 hasta el B2 y a través de un diagrama de flujo que los estudiantes puedan consultar y resolver ese dilema gramatical y con actividades para trabajar en torno a ellos si nos vamos ya a la siguiente dentro de esta colección que tiene pues para trabajar diferentes como veis diferentes contenidos os presento en la siguiente diapositiva la novedad de este año que es la propuesta de pragmática Laura si puedes porfi pasarte a la siguiente diapositiva pues dentro siguiendo esta línea se publicará ambas hacia finales de año el de pragmática de niveles C1 y C2 vale de niveles superiores en la siguiente os presento un poquito como en la estructura vale siempre se incluye una viñeta a través de la que se presenta el contenido se incluye la explicación y se proponen diferentes actividades para trabajar en torno a ese contenido en toda la prácticamente todos los títulos de la serie se incluyen las soluciones en la plataforma digital para que también los estudiantes puedan trabajar de forma autónoma perfecto sigo controlando tiempo me paso también a la siguiente para solamente comentaros que dentro de nuestra propuesta tenemos para trabajar fines específicos que alguien lo preguntaba no me paro mucho simplemente os comento que en torno laboral y empresarial bueno pues son para el mundo de la empresa los niveles iniciales y para el nivel B1 tenemos el laboral y ya recuperando segunda parte de B1 y avanzando hasta B2 el empresarial y también con los fines específicos del mundo del turismo en torno en torno turístico me paso a la siguiente dentro de las novedades para para lecturas tenemos el de teatro son propuestas de cinco piezas teatrales tanto para niños como para adolescentes para aquellos que no tengáis tiempo para trabajar el teatro pues en la siguiente en las dos siguientes diapositivas presento por una parte de Cibelia que son es una propuesta de novela gráfica destinado a estudiantes adolescentes y un poquito como alternativa a la novela gráfica después nos encontramos en la siguiente gafas y ruedas que sería ya estilo simplemente cómic estas dos últimas como decía pensado para estudiantes adolescentes y para adultos en la en la siguiente pues os presento descubre que bueno pues además de las otras propuestas que tenemos en el catálogo aquí lo que tenemos es un estilo revista para que además de trabajar la lectura pues nos encontremos con eso pues lecturitas para trabajar también contenidos pues socioculturales de ahí que se clasifiquen en cinco temáticas diferentes ya llegando al final robando los últimos minutitos os presento aquí las novedades ya que se han hecho cambios en los materiales en los exámenes de niveles C1 y C2 pues hemos publicado nuevas ediciones atendiendo a estos cambios y también aprovechando pues para actualizar textos que a lo mejor podían estar un poquito ya desfasados se ha llegado a cambiar incluso el 60% del libro en sí eso pues dentro de las colecciones de de preparación a exámenes que tenemos y ya por último nos pasamos a a la bueno también del Ciel esta la podemos pasar Laura muchas gracias os presento como eso pues formación para profesores no tanto para para llevar a clase sino pues eso para vuestra propia formación esta colección de investigación y transferencia que es bueno como veis de diferentes temáticas en septiembre se publicará el título de narrativa transmedia pero tenemos pues mediación léxico estrategias de lectura pragmática bueno diferentes títulos donde expertos de la materia pues explican un poquito pues actividades y estrategias sobre cómo podemos ir integrando todo esto en clase en la última os dejo ya simplemente mis correos de contacto los de la editorial edelsa en las páginas web en esas secciones podéis ver unidades de muestra podéis contactar con nosotros para solicitar muestras de los materiales que os hayan parecido interesantes o eso pues para preguntar más en profundidad sobre lo que necesitéis para cualquier cosa estamos a vuestra disposición nada si alguien tiene ahora alguna duda pues la la resolvemos voy a compartir después con las compañeras el enlace del sorteo ya actualizado para que lo podáis completar y si no si hay algún problema pues no os preocupéis que os obsequiaremos a todos pero nadie no dejaré no se me olvidará hacer esa parte así que luego las compañeras lo comparten con vosotros y nada pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención espero que os haya resultado interesante muchísimas gracias Alba por una presentación tan dinámica y con tantísima información de todas las nuevas colecciones de todos los nuevos materiales que ofrecéis bien tenemos 5 o 7 minutillos para preguntas así que podéis ir compartiéndolas en el chat yo las voy a ir leyendo ya me están llegando algunas antes de nada Alba quiero decirte que ha habido varios comentarios en el chat de bueno de felicitación y de admiración de alguna manera por lo claras que son las cosas en los materiales las buenas explicaciones de gramática de experiencias que los manuales para particulares son muy buena iniciativa también lo pienso yo lo he pensado que es muy raro ver este tipo de cosas muy buenos comentarios voy a dejar ya de compartir pantalla me imagino que habréis podido anotar esos esos correos así que bien paso a comentarte que María San Navarro nos pregunta si el manual de pragmática del que nos hablabas incluye lenguaje formulaico sí efectivamente de hecho bueno cuando publiquemos como hacemos con todo la muestra de este material pues se podrá pasar a analizar eso pues el índice detalladamente y ver las muestras para para eso pues ya poder analizarlo pero en principio según lo que nos han comunicado las autoras hasta el momento sí y el departamento editorial bueno y muchas gracias a todos por los comentarios gracias Alba otra pregunta que nos hacen por aquí que nos dice nos dice Maite Chivite me encantan los materiales para los adolescentes y crees que se podría utilizar para un módulo de lo que se llama aquí Transition Year yo no sé Alba si tienes conocimiento de esto es un año en el que los estudiantes tienen como mucha libertad para elegir los proyectos que hacen no es una formación tan reglada digamos entiendo aquí este módulo dura solo ocho semanas el que nos está preguntando Maite en ese caso más que hablar del caso que vosotros tenéis ahí particularmente puedo referirme pues a otros años así un poco como de transición que sí que que sí que se dan también en otros países y efectivamente sí que lo que hacen es en muchos casos pues escoger de las propuestas para adolescentes las que tienen una carga lectiva más ligera y a lo mejor en vez de hacer adopción pues del manual de clases junto con el cuaderno coger solamente el libro de clase de forma que sea un poquito pues eso más ligerito el trabajo que tienen en general y que sirva un poco pues para hacer repaso de esos contenidos entonces efectivamente sí que se sí que se utilizan en otras partes del mundo para este tipo de años Genial gracias Alba y otra pregunta que nos aparece por aquí muy interesante Roberto Matos Pereira nos dice bueno muchas gracias y pregunta si tenéis algún material pensado para estudiantes neurodivergentes es cierto que ahora mismo en el catálogo no hay nada que sea específicamente para este grupo la verdad es que la editorial no ha querido meterse hasta el momento en este tipo de necesidades educativas especiales puesto que las particularidades de cada caso son muy concretas cada estudiante tiene unas necesidades muy específicas entonces por eso como nosotros pretendemos que los materiales bueno al final se adaptan para trabajarse con ellos en diferentes partes del mundo entonces nos parece un poco pues complejo digamos llegar a abarcar esa realidad por eso que sean específicamente para pues por ejemplo alumnos con trastorno del espectro autista no hay nada sí que lo que intentamos es atender al otro tipo de necesidades pues eso que se propongan pues fichas de actividades más simplificadas o para que sirvan de refuerzo para pues a lo mejor en altas capacidades o para estudiantes que lleven un poquito un ritmo más lento y que necesiten más refuerzo un poco para ese grupo pero no tanto para el otro colectivo excelente muchas gracias por la aclaración Alba creo que nos estamos quedando ya casi sin tiempo pero tenemos una última pregunta de María Dolores Huertas Roa que nos pregunta sobre los libros específicamente dirigidos a formación docente y nos pregunta para qué nivel de enseñanza se ofrecen realmente no están pensados para ningún nivel en particular simplemente que los diferentes expertos de la materia pues proponen eso pues diferentes actividades para desarrollar estrategias con los estudiantes y que sirvan para todos los niveles para que realmente pues eso en estrategias de adquisición del léxico nos vayamos desde los niveles iniciales hasta los superiores es más un poco para ese desarrollo de la parte docente vale genial acabo de ver una última pregunta que creo que se puede responder muy rápidamente nos pregunta Gordes Barquín si están enfocados los manuales en algún perfil lingüístico concreto o si son genéricos no sé si se refiere a la parte de las variedades dialectales o si están si están enfocados por ejemplo para algo parlantes si no hablantes si tienen algún tipo de estudiante modelo digamos en mente entiendo no es decir los métodos generales no están pensados para que bueno pues se puedan adaptar en la medida de lo posible a todo el mercado sí que es verdad que de muchas colecciones hay ediciones específicas pues por ejemplo de los adolescentes tenemos de instantes una versión brasil también una italiana de español por supuesto también es verdad que en algunas ediciones sí que hay adaptaciones a estos diferentes mercados en algunos casos vale perfecto bien como nos queda ya solo un minuto para que pierda el siguiente panel voy a dejarlo ahí me imagino que Alba podrá responder a otras preguntas por email si surge alguna cosa muchísimas gracias por tu presentación por explicarnos con tanto detalle todas las novedades de Delsa y Anaya L y nada esperamos que disfrutes del resto del congreso si decides quedarte por aquí y estaremos en contacto muchísimas gracias a vosotras nos dejo ahora con Raquel que nos va a presentar el siguiente panel gracias a todas hola muchísimas gracias de nuevo Alba porque la verdad es que las nuevas los nuevos materiales han sido muy interesantes y la verdad es que de mucha utilidad para las clases y gracias Laura y sobre todo gracias a los asistentes por las preguntas tan interesantes que habéis hecho el siguiente panel empieza con la charla de Estela Maris Lobo que creo que tenemos ya por aquí por regirme si estoy equivocada compañeras vamos a ir compartiendo su charla mientras le damos acceso hola 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 a todos hola Estela Maris ¿qué tal? muy bien muy interesante la charla como el año pasado perfecto pues aquí tenemos tu charla cuando estés lista empezamos perfecto bueno en primer lugar buenos días buenas tardes buenas noches a todos y todas muchas gracias a las organizadoras de este simposio y a los y las asistentes por hacer posible esta presentación hoy les hablaré de una parte de mi TFM defendido el año pasado y que para el día de hoy he titulado creencias actitudes y prácticas pedagógicas de los docentes de L en la enseñanza de adultos en Alemania en torno a la incorporación y tratamiento de las variedades diatópicas del español en sus aulas un estudio exploratorio este TFM recogía además del estudio una propuesta de formación docente de acuerdo con las necesidades detectadas pero por cuestión de tiempo solo me centraría en el estudio siguiente Raquel gracias esta presentación está estructurada en siete partes una introducción justificación preguntas de investigación marco teórico metodología y herramienta de investigación el perfil de los participantes los resultados relevantes del estudio y las conclusiones siguiente comenzamos con la pregunta ¿por qué abordar el tema de las variedades diatópicas o geográficas en el aula de L y tal vez la principal respuesta es porque se trata de una lengua que es considerada internacional global e incluso mundial por algunos autores para enseñarles es importante entender la doble cualidad que tiene su concepción panhispánica o de lo común y lo compartido a todos los hablantes presente en las obras panhispánicas del trabajo mancomunado de la sale y por el otro la pluricéntrica y plurinormativa que reconoce el prestigio corrección autoridad de cada una de las variedades como centros con academias que irradian la norma es el trabajo de cada una de las academias de la lengua esto es lo que se conoce como la unidad en la diversidad la unidad un poco más monocromo mientras la diversidad tiene mucho más color pero en distinta proporción la diversidad es un tema muy importante porque gracias a los trabajos de dialectología y sociolingüística sabemos que hay diferentes sonificaciones la que se utilizó para este estudio fue la de Moreno Fernández trabajada a partir de la propuesta de Enrique Sureña pues es la más usada en este tipo de trabajo sobre creencias y actitudes además reconoce para el español europeo tres variedades la norte centro peninsular la andaluza y la canaria y este aspecto es muy importante el de la variedad en Europa dado que Alemania se encuentra en Europa y que cada tres hispanohablantes que viven en Alemania uno es español para el americano reconoce cinco variedades la mexicana centroamericana la caribeña la andina australia o rioplatense y la chilena el docente es consciente de estas decisiones de esta tensión entre lo pan hispánico y lo pluricéntrico y toma decisiones de acuerdo a su contexto de enseñanza y a los factores internos que tiene en el contexto de enseñanza tenemos que decir que Alemania el español es la tercera lengua adicional que se enseña luego del inglés y el francés en las universidades sería la cuarta dados los estudios de germanística para los adultos la enseñanza se da dentro de la educación reglada en las universidades y sus centros de lengua y en la no reglada en las universidades populares cuatro institutos observantes presentes en el país diferentes academias y profesores privados cada una de estas instituciones maneja un modelo de lengua que responde a sus planes y lineamientos a las necesidades de los alumnos que detectan los docentes y al modelo de lengua presente en los manuales por lo general hechos en Europa y en asociación con editoriales españolas en el caso de la dimensión interna docente encontramos el modelo de lengua que el profesor considera enseñar su variante la influencia de su cultura de aprendizaje su formación y su condición de hablante es decir si el español es su L1 o L2 además encontramos sus creencias y actitudes hacia el tema de la inclusión de las variedades como experto de la lengua que es este estudio versa este último punto sobre la dimensión interna del docente sin embargo esta introducción justificación busca evidenciar la relación imbricada que tienen todos los aspectos y conceptos que lo forman siguiente Raquel por ello las preguntas de investigación son cuáles son las creencias y actitudes que tienen los docentes de L1 en Alemania dedicados a la enseñanza de adultos sobre el lugar que ocupan las variedades diatópicas del español en sus aulas de qué manera se evidencian y de ocupar un espacio en el aula qué prácticas pedagógicas utilizan los docentes para formar a sus aprendientes en este campo siguiente para contestar estas preguntas partimos de cuál es el objetivo de la enseñanza de una lengua internacional y tomamos a Corti que nos dice que la respuesta se puede dar de dos maneras por un lado el hablante ideal que es reconocer que el objetivo de la enseñanza es alcanzar un nivel nativo o casi nativo en el aprendiente con un énfasis en la corrección lingüística y en la norma panhispánica que es transparente en la práctica lingüística y se apoya muy fuertemente en el manual por el otro tenemos el hablante intercultural es decir que la enseñanza de lenguas persigue la aceptación de la diversidad y el reconocimiento en múltiples centros donde cada uno tiene un universo de sentido con su propia literacidad su propia perspectiva y con significados que no son reductibles a una sola norma aquí el alumno y sus necesidades son fundamentales en especial con miras a que él o ella construya su propia identidad lingüística ambas perspectivas de la enseñanza comulgan con diferentes decisiones prácticas implicaciones en el aula que diversos autores han reconocido y que nosotros hemos volcado en la herramienta de investigación siguiente por favor gracias ahora cómo se relacionan los conceptos para ello tomamos el trabajo de Cestero y Paredes que nos dice que el docente tiene una conciencia lingüística que se sustenta en sus creencias e ideaciones ambos conceptos tratados por Ramos Méndez estas creencias generan unas actitudes de aceptación o rechazo hacia la variedad y si son aceptadas las vamos a ver en las prácticas pedagógicas por ello nos dice Ramos Méndez las creencias guían nuestra acción y están vinculadas a la identidad docente como bien recalca Ferreira Barcelos y Calaja tomando lo anterior del hablante intercultural y el hablante ideal reconocemos cuatro aspectos importantes para las creencias de preguntar a los docentes y dos para esas ideaciones o reflexiones en activo que tenemos los docentes siguiente Raquel lo primero es preguntar por la corrección lingüística si es prescriptiva o descriptiva el segundo es el papel del manual en la enseñanza el tercero es el prestigio histórico o no que le den los docentes a una variedad sobre las otras lo que llama Andión Herrero lectocentrismo y finalmente el lugar que ocupa la propia variedad del docente en tanto la norma culta como la visión panhispánica por el otro lado en las ideaciones reconocemos algunas que son la viabilidad o rentabilidad del tratamiento de la variedad en el aula el tiempo el número de alumnos y por el otro las decisiones de la institución como por ejemplo un tipo de evaluación de certificación entre otros siguiente por ello la metodología es cualitativa e interpretativa y busca observar las creencias a partir de las acciones como lo reconocen Ferreira Barcelos y Calaja recoger las actitudes a través de una metodología conductista es decir a través de las opiniones y percepciones de los docentes según señala en su trabajo Blas Arroyo y finalmente determinaron localizar las prácticas pedagógicas que reconocen y enuncian los docentes siguiente como herramienta de investigación se escogió un cuestionario online alojado en la plataforma de Google Forms tuvo como base el cuestionario hecho por Susana Barcán y María Fuertes Gutiérrez para su investigación como se observa cada sección se centra tanto en las preguntas de investigación como en los aspectos identificados en el marco teórico se llevó a cabo un proceso de pilotaje y presentó en total 28 preguntas de diferente tipología rescato las 5 preguntas abiertas porque nos permitieron hacer una categorización la divulgación se hizo por redes sociales y en contacto directo con algunas academias online y además el análisis se hizo a partir de estadística descriptiva siguiente al final participaron 32 docentes de los cuales se redujo a 31 pues uno era de contexto secundaria y este contexto es diferente el perfil es grosso modo el que se describe aquí más de la mitad son expertos con más de 10 años de experiencia su formación en EL se ha hecho mayoritariamente aquí en Europa de los docentes que hicieron su formación en EL en países americanos se encuentra México Cuba Argentina y Perú y han ejercido la docencia tanto en Europa como en otros continentes siguiente la característica más importante de este estudio es precisamente lo que recoge esta ilustración dado que fue un número significativo de respuestas se pudo hacer un análisis contrastativo entre la enseñanza arreglada y la enseñanza no arreglada los docentes están en condiciones de pluriempleo ya que casi la totalidad enseñaban en más de dos instituciones las variedades se encuentran casi todas excepto la chilena y la canaria y finalmente todos los participantes eran nativos del español algo que contrasta con otros estudios en este campo realizados principalmente a profesores en formación del sistema de LEA Siguiente Ahora bien ¿qué resultados obtuvimos? En cuanto a la corrección lingüística el 61,29% de los encuestados considera que los estudiantes pueden usar cualquier variedad y solo el 38,7% de manera consistent esto hace que el español inexistente expuesto en el trabajo de blanco sea una opción para estos docentes un ejemplo de un español inexistente sería un alumno que utiliza el pronombre vosotros vocea y tiene un dominio léxico por ejemplo de la variedad andina en el segundo aspecto el manual solo cuatro participantes afirmaron no usar un manual en sus aulas para la enseñanza por lo que es notorio su papel estructurador sobre todo en la inclusión de las variedades de hecho en una de las preguntas que se les pedía aclarar una actividad preferente estos cuatro participantes mencionaron actividades y audios de los manuales en tercer lugar hay un notorio rechazo al lectocentrismo lo que evidencia la sensibilización de los docentes hacia este tema de las variedades sin embargo también es aunada a la creencia de que un docente solo puede enseñar su propia variedad finalmente como concepto la lengua estándar que tiene mucho de vinculación o sinonimia con la norma panhispánica se relaciona con una ideología lectocentrista que solo produce rechazo finalmente dos participantes de variedades estigmatizadas la andaluza y la caribeña no declararon su variedad como estándar y no estipularon que exponían a sus alumnos a esta variedad lo que evidencia que matizan su forma de hablar y su discurso en el aula algo que también fue notorio en participantes de variedad austral o rioplatense esto refleja la simetría de las variedades de las que habla Pearl y que también menciona company company como jerarquías lingüísticas y tiene un reflejo en el aula porque para los docentes está claro que no todas las variedades merecen ser incluidas la pregunta es de qué depende que entren las variedades siguiente Raquel más que ideaciones se observó en la cognición docente otro concepto venido de las teorías subjetivas que observa las creencias como estructuras cognitivas que permiten entre otras cosas predecir fenómenos como la percepción que tienen los docentes sobre los estudiantes los estudiantes sobre la variación los participantes nunca apelaron a términos como lo adecuado o lo correcto en términos de norma culta sino que determinaron que la entrada dependía de lo que ellos llamaban un español comprensible para sus estudiantes esta categoría de análisis por la frecuencia con la que fue utilizada por los docentes reúne una serie de rasgos estéticos característicos e ideales identificados por los docentes pero que se reperciben de manera diferente según su comunidad de habla su formación como expertos de la lengua sus experiencias sobre todo en la docencia y sus culturas de aprendizaje incluso en docentes de una misma variedad este español subjetivo determina la inclusión de las variedades las necesidades de los alumnos la media la pregunta la otra media en la enseñanza arreglada no y finalmente el discurso del profesor esto tiene un eco en la aceptación o referencia o rechazo de las variedades y tiene su eco también en las prácticas pedagógicas en las actividades relacionadas con materiales complementarios y recursos que aportan principalmente los manuales casi todos los docentes atestiguan usar recursos en línea como videos materiales digitales además de radio y televisión en línea pero por otro lado no conocen y no usan diccionarios en línea el catálogo de voces el proyecto PSEA atlas lingüísticos o corpus español siguiente finalmente se les preguntó si era necesaria una formación en este campo y la respuesta fue sí del 67 como 7% pero con reticencias lo que confirma de alguna manera otros resultados como el de Contreras izquierdo siguiente para concluir y de cara a la conformación de una formación docente en este campo la presencia de la variedad diatópica en el aura está mediada según los resultados de este estudio por cuatro aspectos relevantes el primero es la propia valoración del docente hacia las variedades en tanto estas sean comprensibles y lo que cada uno entiende por comprensible para sus estudiantes la capacidad real del docente para llevar a sal aula poniendo en consideración la demolingüística del español por ejemplo aquí en Alemania los materiales de los que dispone y el conocimiento explícito parece haber una relación entre este conocimiento explícito y la creencia de que un docente solo puede enseñar su propia variedad por otro lado tenemos las necesidades que tienen los alumnos adultos en la era global que presuponen los docentes y finalmente esto está ligado con el cuarto la percepción que tenemos de la realidad del mundo hispanohablante con esto termino muchas gracias a todos estas son las referencias y la siguiente y si quieren descargar la presentación aquí está y también mi correo electrónico muchísimas gracias a todos y todas muchísimas gracias Estela Marit por esta charla tan interesantísima tenemos varias preguntas pero bueno antes de nada me gustaría preguntarte cuáles han sido las principales dificultades o limitaciones que has encontrado para desarrollar este estudio bueno en primer lugar creo que ha sido muy interesante era una necesidad mía poder darle voz a los profesores que trabajan en academias y son profesores privados entre otras cosas porque dentro de los estudios de creencias y de actitudes parece no haber información sobre ellos casi siempre se refiere como a esas grandes instituciones de la lengua bien sea en la educación reglada o en la no reglada entonces pero si hay dificultades para contactarlos porque toca entrar a hablar con las academias porque es es un contacto que no es fácil en mi caso requirió un cronograma para ello por otro lado fue darme cuenta que las zonificaciones que la zonificación que utilicé de alguna manera evidenció que los docentes no se reconocen con esas macrozonas del español sino más bien como con entidades regionales o nacionales como por ejemplo variedad cubana variedad limeña variedad catalana por ejemplo y por otro lado creo que nos faltaron preguntas en este cuestionario porque conforme van saliendo más estudios encontramos más preguntas interesantes como por ejemplo si los docentes han tenido necesidad de enseñar otras variedades como por ejemplo fuera de la propia y fuera de la mexicana centroamericana porque esa fue la más votada aquí en Alemania en mi estudio en esta muestra el 100% de los docentes decían mexicana centroamericana e inmediatamente un poco más abajo la segunda más votada la norte centro peninsular eso sería más o menos de acuerdo la verdad es que sí que has intentado abarcar un montón de aspectos en tu estudio tenemos más tiempo para preguntas y tenemos aquí una de Malgorsata que dice me ha encantado tu presentación Estela Maris muy profesional enhorabuena y te hace esta pregunta en tu opinión ¿desde qué nivel se debería introducir las variedades del español en la clase de L y cómo? ¡Ay Dios! Una pregunta difícil Yo soy profesora de profesores de profesores del sistema de LEAM que trabajan en Latinoamérica para mí la enseñanza del español en las variedades se responde a las necesidades del alumno en primer lugar y segundo comienza desde el día uno y comienza alimentando un poco ese lado etnográfico que tienen los alumnos de investigar por ellos mismos afuera en la calle con las personas nativas cómo se comunican y yo de alguna manera creo que no existe dificultad en aceptar una variedad o en aceptar varias variedades también lo hablo desde mi experiencia como hablante del alemán que empecé con clases de Hochdeutsch alto alemán que funciona en lo escrito pero no en lo hablado y cuando salí a la calle aquí en Franconia pues no entendía nada entonces es un proceso en el que tenemos que habituarnos por otro lado no existen recetas para esto es decir creo que estamos en un punto de coyuntura en el que estamos buscando es respuestas es soluciones posibilidades en ese sentido este trabajo funciona más que todo como un repaso una radiografía de lo que están haciendo los profesores aquí en Alemania perfecto genial tenemos más preguntas pero nos hemos quedado sin tiempo no os preocupéis que si la Maris tiene disponibilidad seguro que os contesta por el chat muchísimas gracias gracias a todos y todas y a ti muchas gracias y continuamos ahora voy a dejar de compartir esta pantalla continuamos con nuestra siguiente ponente a ver que no me quiere obedecer que es María Ares Blanco te voy a dar paz ahora María tenemos aquí problemas técnicos a ver es para dar emoción para que bien para que me vaya aquí estamos con la presentación creo que todos lo podéis ver pues perfecto María cuando estés lista vale pues en primer lugar buenos días a todas y a todos es un placer para mí participar en este cuarto simposio virtual sobre las tendencias actuales en la enseñanza de él me gustaría dar por supuesto las gracias al comité organizador por permitirme hoy compartir parte de mi trabajo e investigación y en segundo lugar también a todas las personas de diferentes partes del mundo que han encontrado hoy un huequito para conectarse y conectarnos hoy la comunicación se titula Léxico y variación en el aula de L una propuesta para trabajar la variedad diatópica con aprendientes y no hablantes bien en ella presentaré brevemente la política panhispánica de la RAE y ASALE y su repercusión en el aula de L la enseñanza de L en el contexto universitario de la República Popular China la marcación diatópica en el español moderno que es el manual de referencia en este contexto y finalmente una propuesta para trabajar la variación diatópica según las necesidades de estos aprendientes de estos aprendientes al que le sigue un breve apartado de conclusiones pues bien como sabemos y tal y como ya nos ha presentado Estela Maris en la comunicación anterior el español es una lengua rica en variedades socioculturales diferencias geográficas registros lingüísticos de hecho ya en el prólogo de la nueva gramática de la lengua española se destaca esta diversidad lingüística dentro del ámbito hispanohablante y también el carácter policéntrico de la norma lingüística del español es decir hay una base común que une a todas las variedades pero también hay variabilidad dentro de este sistema el plan curricular del Instituto Cervantes también da cuenta de la multiplicidad de normas cultas que pueden tener sus raíces en diferentes partes del mundo hispanohablante y que pueden también existir ciertas discrepancias entre ellas no obstante esta variación como señalan Muñoz Ibasol y Hernández Muñoz no ponen peligro ni contradice su unidad como lengua en el aula de L debemos incorporar estos conceptos de panhispanismo y pluricentrismo para garantizar que nuestro alumnado adquiera una comprensión completa y una comunicación efectiva en diversos contextos hispanohablantes el contexto que nos atañe en esta comunicación es el de la enseñanza de español como lengua extranjera en las universidades de la República Popular China el manual español moderno de Dong Yangsheng y Liu Qian revisado por Juan Benedicto Morillo es el manual didáctico oficial de enseñanza y aprendizaje de L en los cursos de español en las universidades está elegido por la Coordinación Nacional de Español en China y la versión revisada que es la que se utiliza en la actualidad consta de cinco volúmenes el último publicado recientemente en el año 2023 que además tiene una gran reputación entre los docentes y estudiantes de L en China este manual sigue el método gramática traducción se centra en los contenidos lingüísticos con sus explicaciones correspondientes en chino las unidades están divididas en un primer apartado introductorio en el cual se presentan dos textos de los cuales se extrae una tabla en la que aparece el vocabulario de la unidad en forma de lista de palabras después se trabajan los verbos irregulares los verbos con cambios ortográficos en algunas conjugaciones que también aparecen igual que el vocabulario en los textos del apartado introductorio después se presentan ejemplos de locuciones sustantivos verbos de estos mismos textos y se trabajan en los apartados de gramática y respecto al lenguaje las actividades para trabajar todas estas cuestiones se presentan se presentan en el manual son de corte estructural e invitan a la repetición con el objetivo de conseguir un aprendizaje basado primero en una exposición magistral y después en la memorización de estructuras para esta comunicación me centraré en los dos primeros tomos que se imparten a lo largo de los tres primeros semestres del grado de español y que equivalen a un nivel inicial intermedio de lengua en ellos encontramos una escasa variación léxica y en la mayoría de los casos se produce a través de la marcación diatópica por ejemplo en la siguiente tabla podéis ver los términos que aparecen acompañados de marcas geográficas en ambos volúmenes no obstante según nuestro criterio la marca diatópica América ofrece una generalización de empleo geográfico que tampoco contribuye a la visualización de la diversidad léxica de Hispanoamérica por ejemplo tenemos ciertos términos como por ejemplo celular que sí que es cierto que se utiliza en todos los países hispanoamericanos pero sin embargo nos encontramos con que algunos de los términos que aparecen en el español moderno bajo esta marca no corresponden a todos los países como es el caso de ordenador y computadora siguiente entonces presentamos el doblete ordenador computadora que aparece que aparece en el primer tomo en el tema 7 en el texto lo podéis encontrar aquí como aparece el término panhispánico ordenador y computadora que sería el geosinónimo bien aquí parece que según los autores de este manual este término se utiliza en todos los países sin embargo a través de una pequeña búsqueda de corpus siguiente vemos vemos como hay países en hispanoamerica donde este uso no está frecuente fijaos en el país de colombia o el país de chile donde está muy poco oscuro este azul es muy clarito lo cual nos indica que hay otro término preferente ¿cuál sería este término preferente? siguiente Raquel computador en estos países se utiliza en masculino en detrimento del femenino si continuamos vemos que lo mismo ocurre con aparcar estacionar y parquear estacionar vemos que la frecuencia de uso en los diferentes países hisponhablantes pues también hay aquí unas pequeñas variedades y sin embargo si pasamos a parquear encontramos como es el término preferido en por ejemplo Colombia por lo tanto consideramos que estas marcas muchas veces lo único que hacen es invisibilizar pues la diversidad de los términos de hispanoamérica por lo tanto ante esta limitada conciencia panhispánica que existe en China y que ya han afirmado autores como Moreno Fernández Chen o Wang los docentes de L que se encuentren en este contexto deben proponer actividades que complementen el manual español moderno y de este modo acercar la diversidad léxica del español al alumnado sino hablante la propuesta que se presentará a continuación pretende sensibilizar al alumnado sobre la diversidad léxica del español y del mismo modo otorgarles las estrategias necesarias para identificar y conocer las variedades geolingüísticas del español para ello se promueve el uso de Geolexi la herramienta digital del Instituto Cervantes y la UNED que permite la consulta de geosinónimos del léxico que está recomendado para estudiantes del español como lengua extranjera según el plan curricular del Instituto Cervantes por cuestiones de tiempo os presentaré brevemente una muestra del tipo de actividades que hemos llevado a cabo en el aula y que hemos tenido resultados bastante satisfactorios por ejemplo cuando se trabaja en el manual el español moderno el léxico relativa a la vivienda expresar vocabulario hablar de sus características acciones relacionadas etcétera que corresponden con un nivel a uno a dos se diseña una actividad en la cual los alumnos utilizan Geolexi para encontrar variedades geolingüísticas de los términos que previamente han aprendido por ejemplo búsquedas que tienen que hacer Changchi estudiante de español china está en México y quiere alquilar un apartamento en lugar de alquilar hay alguna otra palabra más habitual que se usa en México los estudiantes irán a Geolexi y encontrarán arrendar rectano y verán que además de México hay en otros países en los cuales también se utilizan preferentemente estos términos o en España se utiliza la palabra ascensor pero en las Antillas se utiliza otra palabra cual ellos encontrarán que es elevador o mi parte favorita de la casa es mi pieza porque puedo escuchar música y está decorada a mi gusto ¿qué significa pieza? entonces ellos irán y verán que será el panispanismo dormitorio les preguntamos ¿de qué país es este hablante que utiliza pieza? y ahí ellos verán pues México El Salvador Chile Argentina Uruguay una gran cantidad de países en los que se utiliza este término otra de las actividades que se han diseñado para complementar el español moderno es busca el americanismo siguiente diapositiva vale en este caso esta actividad también destinada al nivel A1 y A2 se utiliza para trabajar el léxico relacionado con la alimentación según la guía del plan curricular los estudiantes deben encontrar el término correspondiente a las definiciones que se les proporciona recordemos que ellos ya han estudiado este vocabulario en su manual porque una vez que ellos lo han aprendido es cuando los vamos a poner a trabajar con las variedades del español por ejemplo ellos saben que una cafetería es un establecimiento con una barra de bar y mesas en las que se sirven cafés en el momento que ellos saben que esto es una cafetería irán a Geolexi y buscarán como dicen el resto de países hispanohablantes cafetería que otro término se utiliza bueno pues encontrarán que en países como México Colombia Venezuela se utiliza lonchería y ya aquí podrán encontrarla en la sopa de letras o por ejemplo ¿cuál es la bebida sin alcohol que se toma fría? pues un refresco buscarán en Geolexi y encontrarán Guarapo utilizada en Panamá Cuba Puerto Rico Colombia Venezuela etcétera sin embargo siguiente diapositiva muchas veces por la propia estructura del manual es complicado encontrar términos que se adhieran a una determinada noción específica del plan o incluso a un nivel puesto que los manuales del español correcto no se corresponden con los niveles del plan curricular entonces muchas veces nos vamos a encontrar con términos que tienen geosinónimos que se utilizan de forma habitual en los países hispanohablantes y que debemos agrupar de alguna manera para trabajarlos en el aula pero no corresponden a una noción en específico para ello por ejemplo nosotros creamos una actividad en la de encontrar parejas entonces tendrían que encontrar la pareja de geosinónimos por ejemplo ellos conocen aula pues les presentamos salón que es el término preferido en México en Chile en Argentina o ellos conocen nota les presentamos puntaje que también México República Dominicana Colombia Uruguay Chile Bolivia Perú una gran cantidad de países que prefieren este término en lugar de el panhispanismo nota bien o siguiendo las TIC y las metodologías activas de gamificación también se diseñó un breakout educativo para un nivel un poquito más alto un A2 pero también B1 B2 por esto que os comento que es complicado adecuarse a un nivel en específico porque el manual no sigue los niveles del plan y bueno para trabajar esta variación léxica se titula un paseo por el hispanismo y los estudiantes debían completar cuatro misiones no es la que parece H2O fiesta y de paseo para ello contaban por supuesto con la ayuda de esta herramienta para así obtener un código y completar el breakout ¿qué tipo de misiones aparecen? bueno pues no es lo que parece la primera misión esta estaba enfocada al léxico y a estructuras que no son lo que parecen y estaba contextualizada en Uruguay aparecen preguntas por ejemplo ¿en Uruguay qué es el almuerzo ejecutivo? ¿el menú del día? ¿expresión que ellos ya han aprendido en su manual o el menú para los ejecutivos para los trabajadores? a través de la búsqueda de Geolexis verán cómo esta expresión se utiliza también en otros países como Nicaragua Colombia Ecuador o por ejemplo se les pregunta ¿qué es un bocadito? pues no es un bocado pequeño sino que es un aperitivo o es la tapa que ellos conocen si pasamos la siguiente diapositiva vemos el resto de misiones por ejemplo en H2O se enseña a los estudiantes algo tan sencillo como pedir agua en un bar según el país hispanohablante donde se encuentren por ello se realizan pruebas donde se abordan las expresiones agua con gas agua gasificada agua de la llave agua de la canilla en la segunda misión en fiesta los estudiantes amplían su léxico del campo del ocio y de la fiesta según los diferentes países hispanohablantes y por último en de paseo hacen un recorrido por el léxico de diferentes países hispanohablantes se les proporciona una definición y varios términos y ellos tienen que encontrar el vocabulario correspondiente por ejemplo semilla comestible que tiene un tamaño pequeño color verde y forma redondeada pues tienen que buscar si es el ají geosinónimo de pimiento arveja geosinónimo de guisante o chicha geosinónimo de refresco bueno pues como conclusión podemos decir que los resultados obtenidos con la integración de actividades donde se trabaje la variación léxica diatópica son satisfactorios el alumnado se muestra curioso y al mismo tiempo reconocen algunos términos que ya han escuchado en canciones en películas sobre todo en canciones pero que ellos no identificaban o no consideraban como norma del español por supuesto queda muchísimo trabajo por delante y el propio contexto de enseñanza en muchas ocasiones no nos permite abordar estos aspectos con la pertinencia o frecuencia que nos gustaría no sabemos cuál será el futuro de nuestros estudiantes así que considero que se les debe proporcionar tantas estrategias como sea posible y en este sentido Geolexi me parece una estrategia muy útil además de cara a presentarse a las pruebas del DL donde las variedades del español aparecen a partir del nivel B1 o del CLE donde está en todos en todos los niveles pues esta sensibilización respecto a la variedad lingüística es absolutamente necesaria por ello como reflexión final y citando a Andión Herrero y a Gil Burman somos nosotros los docentes los que debemos estar formados en variedades y llevarlas al aula atendiendo las características y contextos de enseñanza de la universidad y nada muchas gracias quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta Raquel estás mute si se te oye Raquel muy bien fallos en directo te decía que muchas gracias por la presentación que ha sido súper interesante y que nos has dado a conocer esta herramienta que yo creo que muchos de nosotros ignorábamos su existencia así que estoy enamorada de ella la verdad es que es una pasada de herramienta para incorporar a clase tienes un montón de preguntas te voy a hacer todas las que nos dé tiempo una de ellas dice de María Dolores Huerta creo que el peligro de la variación es el uso descontextualizado y el desconocimiento de las razones que lo mantienen ¿estás de acuerdo con esta afirmación? perdona es que te he escuchado poquito ¿me podrías repetirla? sí creo que el peligro de la variación es el uso descontextualizado y el desconocimiento de las razones que lo mantienen ¿estás de acuerdo con esta afirmación? sí totalmente cualquier actividad que se pueda o se lleve al aula debe estar contextualizada por supuesto para que el aprendizaje sea significativo lo que pasa es que en muchas ocasiones nos encontramos ante ciertos contextos como es el caso del contexto de la enseñanza de español en la República Popular China donde cuentas con un tiempo limitado cuentas con una mitodología exclusiva entonces te tienes de alguna manera que adecuar a ello y ser tú la que busque la manera de introducir en este caso las variaciones de la mejor manera posible para poder permitir que los estudiantes tengan un pequeño acercamiento a ellas es decir si yo pretendo crear una unidad didáctica o una propuesta en la cual yo tenga que invertir varias sesiones de clase en trabajar contextualizadas las variedades sería imposible porque no funciona así la enseñanza de español en las universidades en China entonces tengo un tiempo muy reducido y con ese tiempo reducido lo que yo intentaba es al menos acercarlos a abrir un poquito más pues esta visión que tienen en este contexto de las variedades y que por lo menos pues cuando se quieran acercar a preparar un examen DELE pues estén un poco más sensibilizados quizás por supuesto no es el método más adecuado no es el método ideal pero es lo único que se nos ha ocurrido para poder acercar a los alumnos a la riqueza del español pero sí claro estoy de acuerdo contigo si a veces las limitaciones de tiempo no nos permiten hacer milagros te voy a hacer una última pregunta tienes un montón en el chat por si quieres contestar a los asistentes Cristel Bravo dice ¿pueden encontrar los alumnos dificultades a la hora de aprender léxico debido a las variaciones léxicas? es decir ¿se utilicen tanto palabras del español de Hispanoamérica y el de España? bueno en realidad no porque aquí lo que yo estoy pretendiendo con esta propuesta no es la memorización de términos sino sensibilizar a los estudiantes de que existen diferentes formas de darle nombre a las cosas dependiendo del país y pues de alguna manera sensibilizarlos a que a través del contexto sean conscientes de que pueden adivinar pueden saber qué es y que tengan también estrategias cuando lo que digo nuestros estudiantes no sabemos a qué se van a terminar dedicando ni en qué país van estando entonces lo que me interesa más bien es acercarlos no decirle toma esta lista de palabras y memorízalas todas y que sepas que esta palabra se dice en México que esta palabra se dice en Chile que esta palabra se dice en España no 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 es no es este mi objetivo confundir tampoco de hecho pues los estudios que os mostraba al inicio en la introducción ya nos han corroborado que no es un peligro para la unidad del español ni para su aprendizaje simplemente es abrirles una ventana para que tengan el mayor acceso posible y y bueno la mayor parte de los términos son términos panhispánicos y los que aparecen recogidos en el Geolexic que son los que he presentado son los que tienen una frecuencia de uso muy elevada entonces no habría ningún problema porque decidieran utilizar un término u otro término porque son de gran uso entonces bueno pues que utilicen no sé por ejemplo alberca bueno es que más hablantes hispanohablantes más hablantes de español utilizan alberca que piscina entonces pues no no habría ningún problema perfecto muchísimas gracias por tus respuestas ya te digo que tienes mil millones de preguntas en el chat muchísimas gracias intentaré contestar ahora y vamos a continuar a continuar ahora con nuestro próximo hablante con nuestro próximo ponente que es Víctor Manuel Sallago un momentito vamos a compartir pantalla y empezamos creo que estás por ahí hola hola a ver ¿dónde está tu presentación? se nos ha ido a ver que ahora tengo yo problemas técnicos para añadir emoción a ver a ver aquí estás vamos a compartir no reaccionan bueno compañeros problemas del directo alguien puede compartir por mí compañeras ahí vamos Raquel un segundito que ha dejado dejar de funcionar pues tampoco me deja descargarlo no sé por qué Raquel dame un segundito por favor no te preocupes voy a ello de nuevo Víctor perdona los problemas técnicos es normal todo funciona menos cuando tiene que funcionar creo que lo tengo voy a intentar compartir de nuevo a ver ahora creo que sí sentimos muchos los problemas técnicos ahora ya sí que sí podéis ver mi pantalla todos ¿verdad? gracias Raquel sí perfecto pues cuando estés listo Víctor lo sentimos de nuevo no pasa nada bueno buenas tardes buenos días buenas noches soy Víctor y hoy voy a hablar sobre esta presentación que he titulado bienvenidos bienvenidas y bienvenides a clase es parte de los resultados de un estudio sobre actitudes de docentes hacia el lenguaje inclusivo en el habla español en dos contextos de países europeos el contexto español y el contexto alemán siguiente vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje inclusivo brevemente los fundamentos teóricos en los que he basado el estudio qué metodología he seguido y finalizaremos con los resultados y una conclusión final siguiente entonces pasamos el lenguaje inclusivo es un tema que ya la mayoría conoce hemos escuchado hablar de ello mucha gente piensa que es necesario otra gente piensa que es innecesario está relacionado con el sexismo lingüístico hay mucha gente que piensa que se trata de una ideología de género y sin lugar a duda también tiene mucha relación con las políticas lingüísticas al final es un tema actual que ha llegado a muchos lugares pero que si es verdad que nosotros como docentes de español no nos ha llegado tanto entonces vamos a ver qué piensan los docentes sobre el uso y la enseñanza de este fenómeno en clase siguiente siguiente entonces me gustaría iniciar el marco teórico con el concepto de la variedad lingüística es algo que ya la mayoría conoce seguramente y es el diasistema de la lengua y es que una lengua no se mantiene igual en todos los registros en todos los niveles ni siquiera en los lugares o a lo largo del tiempo es algo que tenemos que tener en cuenta también en relación con el lenguaje inclusivo como un fenómeno relativamente nuevo siguiente por este motivo el lenguaje inclusivo se ve fuertemente relacionado con el diasistema de la lengua en cuanto a su conformación y su uso así en cuanto a la variedad diafásica el lenguaje inclusivo se ve afectado según el registro el canal la situación o el contexto en el que se use además de la variedad diastrática en cuanto a la edad el género la clase social o el nivel educativo de las personas que decidan emplearlo o no sin lugar a duda también se ve influenciado por el lugar en el que nos encontremos puesto que en algunos países habrá unas soluciones en cuanto al lenguaje inclusivo en otros países habrá otra y en algunos países habrá políticas lingüísticas que lo fomenten mientras que en otros hablan políticas lingüísticas que lo prohíban además se trata de un fenómeno relativamente actual como Sancho Manzanares dice se empieza a recoger desde los 80 por lo tanto pertenece al español actual siguiente aquí nosotros como docentes tendríamos que llevarnos la pregunta hacernos la pregunta al menos sobre lo usamos en clase lo tenemos que enseñar en clase sin dejar de pensar en que es un fenómeno que no se usa siempre que no se usa en todos los contextos ni en todos los lugares de la misma manera o en la misma profundidad siguiente en cuanto a la definición bueno no tenemos una definición consolidada es un tema bastante polémico pero sí que podemos ver que en el informe sobre lenguaje inclusivo en la constitución de la Real Academia en 2020 tenemos claro que es un lenguaje que se utiliza para evitar la invisibilización de las personas de diferentes géneros ¿qué es lo que pasa? que tenemos dos tipos de lenguaje inclusivo por así decirlo el lenguaje inclusivo A que sería el que viene más defendido por la norma que es el uso del masculino genérico como género no marcado en este sentido todos los alumnos son muy listos sería ya lenguaje inclusivo mientras que este nuevo lenguaje inclusivo lenguaje inclusivo B fomenta más el uso de otros recursos más o menos normativos como los desdoblamientos los sustantivos colectivos para visibilizar el género en este sentido surgen propuestas como los alumnos y las alumnas son muy listos y listas o el alumnado es muy listo por ejemplo siguiente la definición que más me convence a mí para mi estudio es esta de Parra y Serafini son dos autoras que han investigado también y han publicado sobre lenguaje inclusivo y vamos a verla brevemente se trata de un del uso de un lenguaje tanto verbal y escrito en diferentes espacios sociales laborales educativos que busca representar y visibilizar a colectivos y comunidades que generalmente han sido excluidas mujeres personas con discapacidad las personas del colectivo hay diferentes concepciones sobre el lenguaje inclusivo pero la que a nosotros nos interesa es la de la crítica al uso del masculino genérico como género no marcado puesto que desde hace ya tiempo se viene considerando un uso del masculino sexista y excluyente sobre todo de mujeres y de personas que no se identifican con el binarismo de género masculino y femenino ante esto nosotros como docentes y en general como personas podemos tener una oposición a favor o en contra y es aquí donde encontramos el concepto de actitud lingüística la actitud lingüística según Moreno Fernández es una manifestación de la actitud social de los individuos distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a una lengua o variedad lingüística o fenómeno lingüístico que se hace en la sociedad y hacia los diferentes sociolectos dialectos o lenguas naturales por lo tanto tendremos gente que pensara que el lenguaje inclusivo es necesario y lo deberíamos usar y enseñar mientras que tendremos a personas que dirán que el lenguaje inclusivo es una tontería y que no cabe en el aula ¿sigende? así si la mayoría estuviera a favor del lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo pasaría a considerarse bien visto se usaría más y conseguiría un prestigio mayor en nuestra sociedad mientras que si la mayoría estamos en contra del lenguaje inclusivo este fenómeno estaría mal visto se estigmatizaría a su uso y pasaría a un desprestigio y marginación por lo tanto quedaría relegado de la lengua ¿sigende? pero ¿qué piensa el profesorado sobre el uso y enseñanza del lenguaje inclusivo? la verdad es que hay pocos estudios actitudinales en general sí que es verdad que hay un mayor grado de aceptación del fenómeno como un objeto de estudio para reflexionar para preguntar las opiniones para crear debates pero no hay mucha investigación así que Parra y Serafini proponen que se integre para fomentar la reflexión crítica desarrollar la competencia transcultural y hacer prácticas de conceptualización sociolingüística socio histórica y sociopolítica sin embargo en países como Suecia y Finlandia en los que sí se ha investigado un poco más que son pioneros en lenguaje inclusivo se han llevado algunos estudios sobre el uso y enseñanza del lenguaje inclusivo en clase de español pero demuestran que no hay una correlación entre actitud y uso y enseñanza por lo tanto si tenemos a profesores que estuvieran a favor no siempre van a ser ellos quienes los usen o lo enseñen en clase siguiente entonces el estudio que he presentado que está en prensa saldrá con suerte en los próximos meses es el primer estudio cualitativo cuantitativo sobre las actitudes del profesorado de español en Alemania y España hacia el lenguaje inclusivo y tenemos como objetivo arrojar luz sobre este panorama sociolingüístico para que los profesores y las profesoras el día de mañana si quieren enseñarlo o usarlo vean un poco qué piensan y qué se enseña qué se usa al mismo nivel ¿por qué España y Alemania? bueno España es uno de los países que promueve el lenguaje inclusivo mediante las recientes políticas lingüísticas aprobadas en 2023 y en Alemania como ya hemos escuchado en las presentaciones anteriores el español es una de las lenguas más relevantes en el país siguiente en cuanto a la metodología no me gustaría detenerme mucho al final hemos llevado a cabo un estudio con un enfoque cuantitativo cualitativo y de alcance descriptivo en el que hemos trabajado con porcentajes para ver cuántos números de docentes lo usan lo enseñan qué fenómenos son más o menos conocidos en cuanto al enfoque cualitativo hemos visto también preguntas libres en las que nos han expresado qué es lo que verdaderamente piensan y consideran sobre este fenómeno y buscamos obtener una descripción en general que nos ayude al menos a tomar una primera decisión siguiente el instrumento ha sido una encuesta a través de la herramienta Qualtics basándonos en los aspectos sociobiológicos del profesorado y el perfil docente que analizaremos a continuación en la muestra y los resultados serían las actitudes y la conciencia metalingüística sobre el lenguaje inclusivo siguiente aquí en la muestra sí que nos detenemos un poquito más y es que hemos conseguido 122 respuestas la mayoría del profesorado tiene entre 20 y 40 años por lo tanto es un profesorado joven mayoritariamente femenino cuya lengua nativa es el español y el alemán y viven y han nacido y viven tanto en España como en Alemania siguiente es un profesorado nobel menos de 10 años de experiencia que trabajan tanto en España como en Alemania sobre todo en modalidad presencial escuelas universidades academias dando clases de español a jóvenes de entre 12 y 30 años siguiente siguiente entonces los resultados bueno tenemos cuatro grupos hemos descartado hemos decidido descartar aquellas personas que no tienen la lengua nativa español o alemán y todos los que no trabajan ni en España ni en Alemania puesto que son un grupo bastante minoritario y heterogéneo así que hemos tenido al profesorado nativo de alemán profesorado nativo de español profesorado que trabaja en España y profesorado que trabaja en Alemania y hemos dividido los resultados en actitudes del profesorado hacia el lenguaje inclusivo fenómenos lingüísticos parte del lenguaje inclusivo y uso y enseñanza del lenguaje inclusivo en clase de español siguiente la primera pregunta es si conocen o no el significado del lenguaje inclusivo como podemos ver aquí la tendencia es positiva la mayoría de docentes independientemente de la variable conocen qué significa sin embargo destaca levemente aquel profesorado que habla español como lengua nativa y que trabaja en España siguiente en cuanto a qué opina sobre el lenguaje inclusivo aquí teníamos una escala Likert en la que podían seleccionar diferentes niveles de acuerdo y la mayoría coincide en que están de acuerdo o muy de acuerdo en que el lenguaje inclusivo es políticamente correcto es necesario es útil hay que usarlo y debería usarse además la mayoría no está nada de acuerdo con que no tiene sentido por lo tanto aquí tenemos unas actitudes muy positivas hacia el lenguaje inclusivo en sí sí que es verdad que destaca un poco más el profesorado de lengua nativa español y siguiente los resultados aquí en cuanto a países también son similares sí que también destacan aquel profesorado un poquito más que trabaja en España destaca positivamente la tendencia más favorable pero en general es una opinión bastante positiva hacia el fenómeno siguiente en cuanto a los fenómenos lingüísticos que consideran parte del lenguaje inclusivo la primera pregunta sería cuáles consideramos parte del lenguaje inclusivo en función de esto ya veremos qué usamos o qué enseñamos el profesorado es tanto español como alemán de lengua nativa está de acuerdo en qué parte del lenguaje inclusivo serían los sustantivos colectivos y los desdoblamientos tanto masculino-femenino como femenino-masculino resulta interesante también que el profesorado que habla alemán de lengua nativa seleccionó el morfema arroba algo que en el lenguaje que los que vivimos en países hispanohablantes la arroba sí que es verdad que fue un poco más del inicio de siglo y que ya se ha sustituido por otros morfemas sin embargo aquellos recursos que no consideran los que menos consideran parte del lenguaje inclusivo serían tanto el masculino genérico ese hola a todos como el femenino genérico ese hola a todas siguiente en cuanto al país del trabajo como podemos ver los resultados son los mismos no cambia nada aquí la variable tampoco juega un gran papel siguiente muy bien ahora ¿qué recursos conoces? ¿vale? ¿qué recursos de lenguaje inclusivo conoces? antes era ¿cuáles consideras parte de este fenómeno? y ahora ¿cuáles conocemos? bueno el profesorado español como lengua nativa conoce evidentemente los colectivos y los desdoblamientos pero también conoce el morfema arroba sin embargo desconoce las aposiciones explicativas que serían eso de los alumnos coma chicos y chicas coma bla 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 o los gerundios e infinitivos ¿no? sería ese trabajando con dedicación alcanzaremos las metas en lugar de si todos trabajamos con dedicación alcanzaremos las metas ¿no? son recursos que no son tan 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 conocidos y extendidos en cuanto a los profesorado alemán más de lo mismo destaca que desconoce los morfemas X y E y el femenino genérico y solidario quizás estas soluciones más actuales no han llegado todavía a la formación del profesorado alemán para español ¿seguimos? y en cuanto al país de trabajo estamos quedando sin tiempo Víctor perdón que te interrumpa vale yo tengo aquí que llevo 14 minutos solo sí son 15 17 presentación y después tienes 5 minutos de pregunta vale en cuanto al país de trabajo los resultados serían prácticamente los mismos seguimos en cuanto al contexto educativo se ve que en España y aquellos hablantes que hablan español como lengua nativa ven más favorables la dirección del centro el resto del profesorado y el alumnado mientras que en Alemania o aquellos que hablan alemán lo ven solo algo receptivo siguiente en cuanto al país de trabajo los resultados son similares siguiente que se piensa sobre el uso del lenguaje inclusivo este lo podemos unir con la última pregunta que es que piensa sobre la enseñanza y es que los resultados son similares se trata de una situación actual es acorde a los tiempos actuales es un fenómeno socialmente relevante y es parte de la lengua siguiente siguiente aquí hablamos sobre la enseñanza los resultados son similares siguiente 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 entonces en general ¿qué es lo que tenemos? que el profesorado que habla español como lengua nativa y que trabaja en España tiene una comprensión más clara sobre el lenguaje inclusivo la tendencia actitudinal es levemente más positiva si bien ambos grupos están de acuerdo en su uso y enseñanza la mayoría está de acuerdo en que es un fenómeno políticamente correcto necesario hay que usarlo y debería usarse y los fenómenos que más se usan o que más consideran como parte de este lenguaje serían los más normativos son aquellos como los sustantivos colectivos los desdoblamientos las barras los guiones y también el morfema arroba en el ámbito alemán los menos conocidos o favoritos serían los nuevos morfemas de género como la X y la E los infinitivos las oposiciones explicativas y el femenino genérico y solidario siguiente en general el contexto educativo tanto profesores como dirección y alumnado se ve receptivo hacia este fenómeno y la mayoría pretende enseñarlo porque es algo actual coherente con los tiempos actuales y tan solo menos de un 3% diría que no lo enseña ni lo usa porque se trata de algo redundante y que no aporta nada siguiente bueno en resumen como hemos visto los resultados la mayoría del profesorado estaría a favor de enseñarlo se ve un gran positivismo hacia ello y solo quedaría ver si verdaderamente se lleva al aula o no siguiente muchas gracias ha sido un poco rápido el final pero espero que haya quedado la idea al menos clara pues muchísimas gracias Víctor porque la verdad es que como mencionabas no hay muchos estudios de las actitudes del profesorado sobre esto y son necesarios también tienes aquí una pregunta de una de mis compañeras que dice ¿qué les dirías a los que dicen que el lenguaje inclusivo es artificial? bueno yo creo que los desdoblamientos no son artificiales los sustantivos colectivos no son artificiales no de nombres de tapa no son artificiales hay muchísimos recursos a la vista está que se pueden usar para no ofender a nadie y para incluir a cualquier género así que artificial lo que nosotros queramos que sea artificial y tenemos aquí preguntas de más participantes muchas gracias por compartir tu estudio Víctor es genial que poco a poco se vaya investigando en este tema ¿conoces algún estudio cuyos participantes sean de un perfil diferente? la verdad es que no y esto es una de las dificultades del estudio es que en cuanto a la hora de expandir la encuesta la mayoría era gente que estaba interesada por el tema y que tenía como una inclinación levemente positiva hacia el tema entonces me hubiera gustado conseguir también otras edades otros contextos educativos pero lo que tenemos es esto y es interesante que el profesorado joven que enseña a jóvenes está a favor de enseñarlo y de usarlo por lo tanto esto marca el paradigma del futuro sí sí que es verdad que se está empezando a ver un cambio por fin tenemos aquí otra pregunta de Ana Goas que te dice ¿a qué se deberá la gran diferencia en el uso de la arroba entre países? muy curioso yo creo que Alemania al ser un país no hispanohablante las tendencias lingüísticas llegan un poco con retraso por lo tanto la arroba algo que empezó en la digitalización en el mundo pero en específico al uso de lenguaje inclusivo en los países hispanohablantes ahora es cuando quizás ha llegado a Alemania y que sí está en auge quizás en unos 5 o 10 años depende de la formación del profesorado alemán en cuanto al lenguaje inclusivo español quizás cambie la tendencia y sí que se irán adaptando o más perfecto sí que es verdad que por lo menos estamos viendo un cambio de tendencia y la última que tenemos por aquí de Vindor ¿en qué nivel se puede utilizar el lenguaje inclusivo? yo creo que esto depende del profesor del docente yo aconsejaría un consejo daría un consejo y es que preguntemos siempre cuál es el género de nuestros estudiantes cómo quieren que cómo quieren que nos dirijamos a ellos ellas ellos y a partir de ahí conformar un currículum y sinceramente no creo que haya demasiadas limitaciones y si nuestra clase está interesada en aprenderlo o conocerlo el docente es el que tiene la labor de buscarse los medios para hacerlo así que yo diría que a partir de cualquier nivel cuanto antes mejor ¿verdad? en función de las necesidades sí pues sí tenemos que tener en cuenta siempre al alumnado y sus características por supuesto muchísimas gracias de nuevo Víctor por tu charla y a la charla de todos los ponentes ha sido de verdad un panel muy interesante y muy constructivo tenéis muchísimas preguntas más en el chat así que si tenéis disponibilidad y podéis responder seguro que los asistentes os lo agradecen y ahora voy a dar paso ya a mi compañera Carmen Carmen ¿estás por ahí? estoy aquí y espero que Javier Loiro nuestro compañero el siguiente ponente de difusión también esté por aquí Nadia aquí está ya estamos todos hola a todos mientras saludamos a Javier Loiro yo presento a Javier pero Raquel va a ser la que pase las diapositivas así que Javier muchísimas gracias por venir a nuestro symposium que casi no llegas pero aquí estás Javier Loiro para los que no lo conocen es asesor pedagógico y formador de profesores en la editorial en difusión él se define con una palabra que ha acuñado el mismo que la tendrás que decir tú metáfor ¿cómo se dice? ¿cómo la has hecho tú? bueno no lo vas a decir qué mala metafofric metafofric algo que también compartes con Raquel Rodríguez está aquí nuestra compañera así que seguro que algún día nos dais un webinario sobre esto para los que no conocen a Javier es un gran conversador si alguno de ustedes lo encuentra en algún symposium que sea presencial acérquense al panel de difusión por favor y hablen con él que seguro que lo pasan bien y sin más Javier aquí te dejamos con tu presentación cápsulas de fonética muchísimas gracias Carmen por la presentación más personal y más humana que han hecho de mí jamás así que de verdad muchas gracias y bueno pues vamos al vamos al lío muchas gracias también por contar con difusión y bueno pues por permitirnos este huequito aquí también quería comentar que ahora pues creo que iba a ser Carmen que iba a compartir a través del chat si no lo ha hecho ya un link para todas todos todos los presentes que bueno pues que a partir del cual podréis descargaros tres meses de acceso a muchas de nuestras publicaciones por ejemplo nos vemos hoy en la colección completa o nuestra nueva publicación talentos específica para el español profesional pero también para hoy en clase o bueno pues una serie de materiales didácticos que bueno que podréis podréis disfrutar durante tres meses si completáis esa fichita y bien pues vamos para allá también recordar a mi compañera Raquel seguro que se acuerda pero bueno simplemente por explicitarlo en el momento en el que lance algún tipo de interacción por el chat me gustaría que ella pues me diera la réplica para que bueno no tenga que estarlo leyendo yo y que sea esto un poquito más un poquito más dinámico y que tengamos pues bueno pues diferentes diferentes voces ¿no? bien bien pues vamos allá pasemos de diapositiva por favor bien comenzamos por el índice y yo tengo los los párrafos los tengo animados así que también habrá que direct click tal vez vale ok entonces empezaremos como no puede ser de otra manera ¿no? pues hablando de cuál es el origen del problema en cuanto a la la inclusión de la didáctica de la fonética en las las clases de lengua click y bueno pues pasaremos a proponer algunas ideas de cómo cómo poder integrar la pronunciación la pronunciación en una secuencia didáctica hablaremos un poco un poco más tarde de las cápsulas de fonética como herramienta didáctica para llegar al apartado de las conclusiones y por último a las preguntas y respuestas como no podría ser de otra manera bien pues continuamos y me gustaría ahora que todas bueno pues podáis participar a través del chat y bueno pues respondáis a esta pequeña cuestión ¿no? ¿cuál es en tu opinión el origen de las dificultades del aprendizaje de la pronunciación para los aprendientes de español? solo hay que poner un aspecto rápidamente el primero que nos venga a la cabeza ¿vale? y lo ponemos por el chat veo mucha interacción no sé si Raquel nos está escuchando puede intervenir o a lo mejor estás hablando con el micro cerrado espera que se están llegando los es que están los otros ponentes contestando las preguntas y se están mezclando estoy por aquí te dejo Raquel aquí me quedo leyendo tenemos lenguas conocidas previas sonidos que no existen en su lengua falta de sonido de su lengua materna ok con mis alumnos italianos la J por ejemplo Víctor González dice tiempo y número de estudiantes María Belén que no existe el sonido en su lengua materna ay amigo claro la práctica por comentar algo distinto a la lengua materna muchas veces no se incluye explícitamente pasar a un cierto nivel ajá ok no estar expuesto a otras lenguas ninguna con práctica podemos cambiar el aparato fonador poco conocimiento de la fonética ajá falta de práctica distancia interlingüística con su L1 diptongos variaciones sonidos la R y tenemos ok estamos tratando también algunos casos muy concretos algunos fonemas muy precisos como la R la G la J todo esto eso vamos a ir un poquito más adelante pero sí que es cierto que muchas de los de las colegas de los colegas han andado con muchas de esas dificultades priorísticas ¿verdad? bien pues continuamos vamos a ver entonces algunas de esas cuestiones ¿verdad? en el origen del problema clic pues como hemos detectado entre todas y todos pues hay múltiples causas bueno pues que estos fonemas que hemos comentado precisamente la G la R directamente son muy complejos incluso para los hablantes nativos son esos fonemas que los niños aprenden más tarde les cuesta incluso todos seguro que conocemos algún caso de alguna sobrina un amigo del colegio que tenía que ir a la logopeda para poder llegar a articular a producir esos fonemas entonces si son complejos para incluso los nativos como de complejos no serán para los aprendientes extranjeros clic como mencionaba también algún asistente directamente es que hay fonemas que no existen en la L1 del estudiante ¿verdad? entonces es muy complejo que nosotros lleguemos a producir o también a distinguir porque esto también es un problema ¿verdad? si no somos capaces de escuchar la diferencia entre la L y la R ¿verdad? que esto sucede mucho también con alumnos y no hablantes va a ser difícil que nosotros lleguemos a producirlo ¿no? entonces pues bueno directamente no existen o tenemos sordera fonológica o el imán perceptivo bueno hay muchas causas siguiente también otro problema es que no se corresponde la grafía con la pronunciación ¿verdad? esto que es la competencia ortoépica si nosotros vemos una palabra escrita y sabemos pronunciarla ¿no? porque bueno la H se pronuncia no se pronuncia no se pronuncia en español nunca claro bueno pues entonces ¿por qué decimos hamster? o hawai ¿verdad? ahí hay bueno pues tenemos tenemos una serie de problemas y no solo la H ¿no? evidentemente que un estudiante vea que está escrito Q-U-E y no diga Q-E sino que diga que pues esto también es es algo que los estudiantes tienen que conocer y en muchos casos tampoco nos paramos a explicarlo o lo hacemos de una manera muy sucinta ¿no? pasamos muy por encima bien ok eso también es otra causa y luego también no nos olvidemos de que bueno pues también hay desconocimiento del significado de algunos símbolos y signos gráficos del español como las diéresis o la virgulilla de la ñ ¿verdad? o como la que hemos mencionado ¿no? esas reglas ortográficas como el caso de la H ¿no? en que en momentos se pronuncia y en que en momentos no ¿bien? pero nos hemos olvidado tal vez del más importante hay poco ningún tratamiento de la fonética en las clases de español como lengua extranjera o lengua segunda y en muchos casos también esto pues sucede porque nosotros como y ahora ya está cambiando bastante pero nosotros como docentes a lo mejor pues no nos terminamos de sentir muy seguros muy seguras de cómo hacerlo porque tal vez pues no tenemos muchos conocimientos de fonética entonces no queremos hacer algo que sea al final contraproducente para nuestros estudiantes y sin embargo por poquito que hagamos por poquito que leamos y que tratemos de formarnos vamos a encontrar que es tremendamente rentable ¿de acuerdo? en alguna otra ocasión que he comentado cómo funcionan las cápsulas de fonética ha habido colegas que me han preguntado ¿nuestros estudiantes tienen que aprender el alfabeto fonético internacional? la respuesta es claramente no nosotros tenemos que saber hacer transcripciones de fonética claramente no tenemos que manejar los conceptos fundamentales que sean de utilidad para nuestros estudiantes evidentemente cuanto más formados estemos pues mejor pero bueno pues no es no es estrictamente necesario que todos seamos fonetistas ¿verdad? yo de hecho no lo soy ¿de acuerdo? yo bueno sube con toda la humildad yo pues sí he leído me he formado me he preocupado pero bueno seguramente incluso aquí en el en este taller pues seguramente va a haber muchas personas que sepan más de fonética que yo ¿vale? yo vengo a aportar a bueno pues una serie de propuestas y de soluciones ok seguimos bien y ahora sí vamos a preguntar por cuáles son las principales dificultades del aprendizaje de la pronunciación de un aprendizaje de L anglófono algunas personas y he puesto el caso de un caso concreto ¿no? anglófono porque bueno pues estábamos en un congreso ¿no? para bueno pues basado en Irlanda ¿verdad? entonces pues creo que tenía tenía sentido dice Nadia las vocales los géneros en un nivel de pronunciación ¿de acuerdo? los diptongos dice María José Fernanda la G J Axel habla de las aspiraciones ok vocales R J entonación diferente consonantes oclusivas ya veo por dónde vais vocales de acuerdo ok la diferencia D T con ventana Reyes las vocales la L la Ñ de acuerdo D T diptongos de nuevo dice Macarena ok bien de acuerdo por no prolongarnos mucho más en este apartado muchas gracias por la participación continuemos he puesto los aspectos pero da igual ok bien nos centraremos en las dificultades consonánticas sí que es cierto que hay también vocálicas y entonativas pero por aquello de la temporalidad con la que tenemos que contar cuando hacemos este tipo de intervenciones pues bueno pues voy a tratar de entrar un poquito el tiro bien como mencionábamos o como mencionabais perdón la aspiración de la P-T-K ¿verdad? la exactamente bueno también comentan que los los sinohablantes ¿no? la la petaca y la bodega efectivamente las en este caso ¿no? las las oclusivas sordas ¿no? la P-T-K tienden a aspirarse en la P-T-K ¿sí? bien pues típico problema ¿verdad? siguiente la indiferencia que hacemos la indistinción mejor dicho de B y V esto para los anglófonos claro pues representa una complicación y genera genera confusión ¿ok? continuamos la bodega como decíamos también por el chat la G y la D también es es difícil en ocasiones distinguir este este fonema ¿verdad? esta fricativa dental ¿no? que es como ¿qué pasa aquí? ¿cómo se pronuncia? bueno pues veremos que no es que no exista en inglés seguramente muchos ya lo sabéis no es que no exista es que no se corresponde la gracia es uno de los diagnósticos que avanzábamos ¿verdad? continuamos la ñ la ñ que es un que es un fonema que bueno pues sí existen algunas palabras en inglés o algunos préstamos ¿no? pues como lasaña o champán que sí que sí existen pero bueno tal vez hay que evidenciarlo porque no son palabras que usemos constantemente ¿no? en inglés ¿continuamos? bueno pues la vibrante múltiple la R ¿no? esta alveolar que siempre es como muy complicada ¿no? porque precisa de mucha mucha tensión en los en los órganos articulatorios ¿verdad? y bueno pues a lo mejor nuestros estudiantes no están acostumbrados a realizar la L la porque en muchos casos claro se tiende a velarizar ¿no? y esto pues como en milk ¿verdad? que tiende un poco a que en español pues no no lo hacemos a lo mejor bueno si es una persona que habla español y que también habla catalán pues podemos encontrar que sí que velariza la L aunque bueno pues en español pues no sé no se no se realiza así ¿bien? también mencionábamos previamente la G y la J ¿verdad? este este fonema ¿no? que es explicativo ¿no? que es velar y que es también como difícil ¿no? de realizar porque es uno de esos que no existe ¿verdad? en inglés ¿ok? continuamos bien ok pues vamos a encontrar que en las cápsulas de fonética se abordan la expiración la PTK tenemos un capítulo específico para trabajar con ello clic también trabajamos con la diferencia B y V perdón la indistinción continúa por favor gracias también abordamos la problemática GD el fonema la ñ también la vibrante múltiple también este sin embargo no el de la L este no lo tratamos y la GJ esta también o sea que bueno pues creo que es un recurso que va a ser muy útil para los docentes que están trabajando en un contexto con anglófonos no solo también hay bueno pues muchas de estas problemáticas bueno muchas en este caso algunas se comparten con otras lenguas pero también vamos a encontrar que además de las cápsulas de fonética hay clases de pronunciación con temáticas concretas para germano parlantes para luso hablantes y también para francófonos ok continuamos siguiente bien vamos a ver cómo podemos integrar la pronunciación de la enseñanza de la pronunciación en las las secuencias y tácticas el primer paso es necesariamente hacer un breve análisis aunque sea breve pero de fonética contrastiva con las L1 con las L1 de nuestros alumnos y me he quedado así como porque normalmente decimos la L1 pero es cierto que si tenemos alumnos que bueno pues tienen conocimiento de otras lenguas bien sean hablantes de herencia o bien sean alumnos que ya son políglotas pues sería bueno también tenerlo en cuenta del mismo modo que tenemos en cuenta cuando vamos a hacer una actividad de expresión escrita y sabemos que a Mustafa le encanta escribir y que a lo mejor cuando hacemos una expresión oral pues sabemos que tal vez Yesin pues es muy parlanchina y se siente muy cómoda ¿no? pues esto también sería necesario tenerlo en cuenta ¿verdad? que bueno pues hablan tienen una serie de recursos que bueno pues también les van a ser útiles ¿ok? bien continuamos bien también cuáles son las dificultades no solo cuáles son los puntos fuertes sino también cuáles son las dificultades a nivel individual también podemos tenerlo en cuenta para la planificación fundamental tener en mente los objetivos fonéticos desde el minuto uno igual que tenemos los objetivos gramaticales léxicos comunicativos culturales cuando diseñamos una unidad didáctica pues ¿por qué no tenemos los fonéticos? ¿verdad? pues es es un poco es un poco esa es la la idea ok siguiente también pensar en cuáles son los momentos de práctica y proporcionar las herramientas para realizarlos es decir la práctica la vamos a hacer en la clase dentro de la clase o la vamos a hacer fuera la vamos a hacer antes la vamos a hacer después en qué momento de la unidad didáctica en qué momento es más pertinente realizar esta actividad y eso dependerá también de las necesidades de nuestros estudiantes de sus personalidades de sus intereses siguiente por ejemplo sí adelante por ejemplo aquí hemos compartido una tabla descriptiva de los sonidos consonánticos del español ¿vale? bueno pues hay toda una terminología ¿no? que bueno encontramos en el eje horizontal encontramos pues labial 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 interdental es decir el punto el punto en el que se va a articular ese fonema ¿verdad? pues si es bilabial pues es con los dos labios labio dentales con los labios y los dientes y va desde más fuera del por ejemplo si me pongo así de perfil se verá ¿no? pues desde aquí ¿no? desde los labios va hacia atrás ¿sí? ok bien y en el eje vertical perdón en el eje vertical nos encontramos con el modo ¿no? en el que se articula ¿no? pues si es oclusivo es decir si se tocan los los órganos articulatorios que intervienen en la pronunciación si es fricativo una serie de terminología que como os digo pues es sencillo luego además también lo dejo en la bibliografía también un link donde si queréis podéis entrar y ver un poco qué significan estos estos términos ¿de acuerdo? pero no es el objeto de este de este webinar entrar a detallar todo esto ¿verdad? me quedaría sin tiempo ok siguiente por favor y aquí tenemos la misma tabla bueno no es exactamente la misma pero es parecida con los sonidos consonánticos del inglés ¿verdad? entonces clic nos encontramos aquí por ejemplo en velar en velar es el que está como un poquito al principio ¿no? de la garganta pero ya detrás ¿no? ya hemos pasado todos los labios la lengua el paladar todo esto lo hemos dejado ya atrás y es por ahí por donde hacemos la ahora mismo estoy teniendo problemas para explicar dónde ¿verdad? ahora veremos un poquito como las las cápsulas de pronunciación las cápsulas de fonética perdón vienen a vienen a solucionar ese problema entonces ya detectamos que ahí de manera africativa perdón de manera africada no tenemos esa en inglés ¿vale? tenemos una K tal vez podemos partir de ahí ¿de acuerdo? pero desde luego ahí no existe clic sin embargo el este interdental que decíamos este sí existe hombre aquí es fundamental ¿no? como decíamos ver que la grafía no necesariamente va a corresponderse con la pronunciación ¿vale? en las dos lenguas que estamos comparando quiero decir ¿vale? siguiente y la ñ también existe ¿sí? pero bueno pues como decía antes pues no es que sea un fonema muy recurrente en inglés esto sería un pequeño esbozo ¿verdad? de un pequeño análisis de fonética contrastiva es algo que se puede hacer no es desde luego no es súper sencillo si no tenemos muchos conocimientos de fonética pero es algo que sí podemos llegar a realizar con cierta soltura y además podemos pensar en la rentabilidad que tiene para nosotros como docentes ya que una vez lo realicemos ya es un trabajo que vamos a tener hecho ¿de acuerdo? entonces ya podremos recurrir a él siempre que lo necesitemos es una inversión ¿ok? continuamos bien y bueno pues ¿cómo abordamos esta cuestión en Aula Internacional Plus? pues ahora puedes hacer varios clics seguidos pues desde el principio vamos a encontrar que los objetivos de fonética se encuentran recogidos en cada una de las unidades didácticas ¿vale? puedes hacer unos cuantos clics más clic, clic, clic otro más aquí hay un ejemplo un poquito más grande para que se vea mejor solo quería poner la versión completa bueno para que se vea que realmente está recogido ¿no? en los niveles iniciales de Aula Internacional Plus porque queremos creemos que es como debe ser ¿no? debemos integrarlo no debe ser algo excepcional el trabajo con la fonética sino que bueno debe ser algo consistente y debe ser algo que bueno que los estudiantes también se relacionen con ello desde niveles iniciales que esto también es una pregunta que suele surgir ¿desde qué momento empezar a trabajar? pues desde el principio como decías es el nivel A1 y ya veis que en la unidad 2 nosotros estamos hablando de enlaces de palabras los enlaces de palabras son pues bueno pues como suceden muchas lenguas romances ¿verdad? cuando una palabra termina por vocal y empieza por consonante o por otra vocal también bueno pues tendemos a unirlas si yo os pregunto ¿te gusta el arte? ¿qué estoy preguntando? ¿te gusta el arte? ¿o te gusta el arte? pasar mucho frío ¿verdad? pues entonces claro eso es complicado ¿no? muchas veces los estudiantes dicen es que los españoles habláis muy rápido bueno sí hablamos hablamos rápido es cierto ¿no? decimos bastantes palabras por minuto pero al mismo tiempo también la complejidad es que se unen las palabras entonces es más difícil distinguir en muchos casos seguro que si habéis trabajado en un contexto de inmersión os han dicho profe y es que a ti te entiendo súper bien pero salgo a la calle y no entiendo nada porque nosotros tenemos truquitos que hacemos que modelamos ¿verdad? que hacemos unas pequeñas pausas un poco artificiales no es que hablemos como de una manera artificial pero hacemos unas pausas unos milisegundos un poquito más largo de lo normal como cuando estamos hablando con nativos y eso ayuda a que el estudiante pueda identificar la palabra que estamos diciendo pero claro tenemos que prepararles porque la aula la entendemos como un laboratorio ¿verdad? donde preparamos a los estudiantes para que luego cuando salgan a una realidad comunicativa hispanohablante pues sean operativos ¿verdad? entonces bueno pues la idea la idea es trabajar con esos conceptos desde el minuto uno ¿ok? adelante y bueno pues simplemente un ejemplo de visualmente como se encuentran integradas hacemos clic ahí está y están ahí ¿vale? están integradas dentro de lo que es la propia unidad didáctica no tenemos que irnos fuera a ninguna parte a buscarla está ya ahí puesta ¿verdad? y si tenemos el libro digital en el campo de difusión hacemos clic y directamente ahí va a salir la cápsula de fonética que dentro de un poquito ya entramos a ver qué es lo que es ¿vale? continuamos en nos vemos hoy tenemos las cápsulas integradas en los itinerarios digitales los itinerarios digitales también los podemos encontrar en Habla Internacional Plus ¿vale? pero también quería bueno pues mostrar en nos vemos hoy cómo hemos podido integrar las cápsulas de fonética y además comentar que nos vemos hoy además de las cápsulas de fonética también hemos incluido las clases de pronunciación que como decía también antes pues hay problemáticas concretas ¿no? como pues el uso hablantes o germanófonos ¿de acuerdo? clic Javier tenemos poco tiempo ya si queremos hacer algunas terminando ¿eh? gracias voy rápidamente también me gustaría que tuviéramos en cuenta que he empezado también yo como 5 o 10 minutos más tarde vamos a intentar sí venga vale ok pues hacemos clic otra vez ahí están la R y la L y bueno seguimos adelante es un ejemplo de cómo lo tenemos en nos vemos hoy adelante continuamos continuamos sí y bueno pues también pues un resumen visual de donde encontrar la genética multifusión podemos hacer varios clic ahí tenemos las cápsulas de fonética pronunciación ortografía lengua bicoloquial siga de la gente por favor bien ¿qué son rápidamente? pues bueno son el fruto de la colaboración entre difusión y Wendy Elvira Wendy Elvira es una fonetista y así lo es bastante reconocida a nivel académico trabaja en la Universidad de Barcelona y bueno pues es una persona que siempre está detrás de las creaciones de fonética que hacemos en difusión continuamos son breves explicaciones gráficas animadas muy atractivas continuamos con finalidad didáctica evidentemente clic y que sirven para proporcionar estrategias de comprensión y también estrategias de producción ok continuamos bien bueno ¿en qué contexto léxico vamos a hacerlo rápidamente entonces lo siento no va a haber tanta rapición bien ¿en qué contexto léxico de nivel A1 trabajarías con los fonemas CH y G? clic bien pues lo que nosotros hemos decidido es hacerlo en el contexto de la comida ¿sí? ¿por qué? adelante pues porque aquí consideramos que hay muchas oportunidades para que el estudiante manipule estos fonemas si hacemos varios clics vemos que tenemos remolacha lechuga leche salchichas chorizo pero también tenemos naranja jamón lentejas judías ¿de acuerdo? entonces estamos proporcionando muchas oportunidades de manipulación ok continuamos y vamos a ver una cápsula de fonética bien nos va a llevar un par de minutos creo que voy a pedir que vayamos bien puedes ir si quieres ¿qué sonidos te parecen las características del español? a los 30 segundos ¿no has dicho verdad? a los últimos 30 segundos perfecto aquí más o menos un poquito más atrás un poquito más atrás por favor un poquito más un poquito más ahí ahí está perfecto ok lentejas para hacerla empieza haciendo una aspiración como en inglés un suspiro ahora acerca más la lengua a la parte de atrás del paladar y sigue soplando ¡ja! lo conseguí vale perfecto bueno se ha visto un poquito que era lo que pretendía y bueno pues veis como a partir de esas imágenes animadas transversales que nos sirven también para ver pues como como funciona ¿no? y como deben de interactuar los órganos articulatorios para producir esos fonemas pues vamos a evitar esos problemas que estaba teniendo yo de sí esto que está como más atrás ¿vale? entonces es bastante útil ¿ok? para los alumnos es desde luego pertinente ok continuamos bien continuamos bien pues trabajamos como hemos visto ahora mismo el plano segmental para trabajar con fonemas concretos vamos siguiente bien siguiente tenemos el apartado en la cárcel de fonética que tenemos justo ahí detrás pues era para mostrar cómo articular la R ¿no? que da muchos problemas entonces aquí una muestra de una serie de actividades que bueno pues complementan al vídeo porque si fuera solo poner el vídeo a los estudiantes y que supieran ya articular pues sería fantástico pero no es así así que ponemos una serie de actividades pues como esta que es pues diferenciar ellos van a escuchar van a hacer clic en el en el símbolo de reproducción y van a escuchar ahora amarillo barata y tienen que decidir si es sonido fuerte o si es sonido suave ¿vale? continuamos aquí tendrán simplemente la referencia auditiva para poder escuchar y decidir si es suave o fuerte ya les quitamos la referencia escrita continuamos y aquí bueno pues tienen que distermir entre si es fuerte o suave continuamos y aquí bueno pues el típico ejercicio de pares mínimos también ¿ok? siguiente pero también trabajamos el plano suprasegmental ¿verdad? la entonación el ritmo la velocidad es fundamental también para que nuestros estudiantes no sean percibidos bueno pues como por ejemplo mal educados ¿no? aquí tenemos que pensar en un sentido pragmático de la pronunciación ¿ok? siguiente siguiente vamos a ver solo unos segundos de esta cápsula no sé si podemos darle a clic vale puedes salvarte a lo mejor diez que me lo tengo bueno él el hospital el hombre indícame Javier ahí vale vale estudio arquitectura la historia trabajo en un hotel y cuando tenemos dos vocales iguales seguidas solo pronunciamos una habla alemán vive en Madrid vale clic bien pues como veis también pues este tipo de problemáticas que en muchos casos no trabajamos en clase pues se pueden abordar de una manera muy práctica en las cápsulas de fonética hay una serie de actividades también puedes hacer clic varias veces y bueno pues la idea es seguir asentando los conocimientos ¿ok? adelante seguimos clic vale continuamos Javier el tiempo pasa sí por eso voy pasando yo también y las conclusiones ok bien pues ¿cuáles serían? pues que la fonética debe tener la misma consideración que el resto de contenidos a la hora de la planificación es fundamental ¿verdad? como decíamos al inicio siguiente la integración de la enseñanza de la pronunciación en la hora de L debe ser de manera coherente y consistente añado sí nos sirve para desarrollar estrategias de aprendizaje como la ortoépica ¿verdad? pero también el uso de documentos audiovisuales que facilita la comprensión de la articulación de formas complejos como veíamos como veíamos con la R la G la N el trabajo de las curvas entonativas también ayuda al alumno en su labor de entonación que es algo que hemos pasado un poquito por encima pero también es fundamental y bueno pues la adaptación a diferentes ritmos de aprendizaje y necesidades del estudiantado ¿por qué? porque podemos sacar las cápsulas fuera es decir si los alumnos tienen acceso a las cápsulas pueden trabajar en la intimidad de su habitación o en donde ellos consideren que no esté justo en frente de todos los estudiantes del curso ¿ok? una más y esto sirve para fortalecer su autoconcepto aquellos estudiantes que tienen más dificultades para participar porque se encuentran a lo mejor porque son un poquito más tímidos pues si trabajan con las cápsulas fuera del aula pues van a poder sentirse un poquito más confiados a la hora de hablar en español delante de sus de sus colegas siguiente y bueno pues esto redunda en la potenciación de la competencia comunicativa y yo creo que con esto ya está hacemos clic vale bibliografía y ya está ok Javier muchísimas gracias por tu presentación hay muchas preguntas pero no nos va a dar tiempo a contestarlas así que si por favor las puedes contestar tú cuando acabemos pero a mí antes de acabar me gustaría resaltar un comentario de Karina que dice que hay poco material para trabajar el tema tú acabas de demostrar y nos has dado unos buenos ejemplos que difusión ya está tratando esto y otro comentario de la misma Karina que dice que a veces nos falta tiempo yo creo que es una percepción que tiene que ver con una idea que tú has resaltado que cuando invertimos tiempo en la pronunciación estamos invirtiendo tiempo en una mejor comunicación y yo creo que esos son dos conceptos claves con los que nos tenemos que quedar desde el NERIN creemos que la pronunciación es importante el año pasado vino a Raúl Pérez hemos tenido un webinario con nuestra compañera Marta Giral y Susana Barcani insistiendo en la importancia de la pronunciación en clase ¿algún comentario más antes de acabar? Sí solo por añadir a lo que tú comentas que estoy 100% de acuerdo añadir que es creo que también fundamental que esa inclusión se realice desde momentos iniciales del aprendizaje del estudiante por eso muchas gracias a todas a todos y nada pues ya me muteo y cierro el vídeo Muchísimas gracias por tu participación y a la editorial difusión gracias Javier Gracias ahora contesto algunas cositas Hola hola a todos muy buenos días buenas tardes buenas noches a todos yo soy Shona Ryan y hoy para mí es un gran placer presentar a Carmen Ramos ¿estás aquí Carmen? Ah sí ahora te doy Hola Sí Hola Bueno Carmen Ramos es catedrática de español en la Universidad Internacional SDI de Munich donde dirige el máster internacional para profesores de español como lengua extranjera y coordina los cursos de él de la universidad es licenciada en la filosofía inglesa y doctora en pedagogía de la Universidad de Barcelona y Carmen hoy nos va a hablar de un tema que realmente me interesa muchísimo son los perfiles profesionales para la enseñanza de él en contexto de no inmersión y los retos que suponen para la formación docente bueno voy a compartir pantalla Carmen ahora muchas gracias mientras vas compartiendo pantalla pues voy empezando poco a poco si os parece bien ¿veis la pantalla ahora? ahora mismo no la veo ok un momentito perdona intentaré otra vez esperé un segundo para que creo que aquí la tengo ahora tiene muy buena pinta esto y ahora y ahora sí y ahora se ve perfectamente muchísimas gracias bueno pues en primer lugar muchas gracias a este estupendísimo equipo que año tras año se encarga de organizar este simposio que cada año tiene más afluencia y cada año es más internacional así que estoy encantada de una vez más poder colaborar con con vosotras desde la Universidad Internacional SDI de Múnich y bueno lo que lo que os presento hoy tiene que ver con la formación docente y específicamente con aquellos conocimientos aquellos saberes y aquellas competencias que son específicas para enseñar el español como lengua extranjera en contextos de nueva inversión es decir para todos aquellos y creo que somos muchos de nosotros que enseñamos en países no hispanohablantes y si recuerdo al principio la introducción que habéis hecho bueno pues hay compañeros ahora mismo aquí de un montón de países desde China hasta Albania pasando por Irlanda Estados Unidos Italia etcétera así que comparto estas reflexiones con vosotros con la idea de que quizás os pueda resultar útil pues pensar un poco en qué competencias en qué también a qué retos nos enfrentamos aquellos que trabajamos en contextos de no inmersión así que si os parece podemos empezar con la presentación con la siguiente pantalla en la cual bueno pues expongo un poco los objetivos de esta presentación es decir me gustaría sobre todo pues eso compartir con vosotros comentar algunos conocimientos capacidades competencias docentes saberes que son necesarios primero empezando en contextos de inversión es decir para todos y de no inmersión primero para todos los que somos docentes de L y después específicamente una especialización en perfiles docentes que son que consideramos que son especialmente útiles en contextos de no inmersión es decir cuando enseñamos en países no hispanohablantes y me gustaría terminar con algunos ejemplos muy concretos de actividades de tareas que proponemos en el máster internacional para profesores de L que ofrecemos en mi universidad en mi universidad lo digo como si fuera mía en nuestra universidad la universidad internacional de SDI de Múnich y este es un poco el contexto es decir las reflexiones que comparto con vosotros y con vosotras pues son reflexiones que nos hicimos a la hora de diseñar este máster pero que seguimos haciendo y seguimos digamos desarrollando a medida que el máster sigue creciendo así que vamos a ello y podemos pasar a la siguiente pantalla por favor bien ¿por qué consideramos o nos planteamos que es necesario o es útil poner una atención especial a los contextos de no inmersión por una parte porque sabemos que hay una demanda de profesorado de L considerable en países no hispanohablantes y además en países muy distintos y además porque estos contextos de no inmersión pues tienen requerimientos específicos en cuanto a los conocimientos que debe aportar el docente o la docente a sus capacidades a sus competencias en definitiva a sus saberes y desde el punto de vista digamos del programa de máster que diseñamos en su momento pues porque y que seguimos desarrollando que ya lleva algunos años de andadura porque el alumnado de este máster que se ofrece online procede de sitios muy diferentes y además estudia desde países muy distintos y además muchos de estos no todos porque algunos no ejercen su actividad profesional como docentes todavía pero muchos de ellos sí y la ejercen desde países muy distintos por tanto uno de los objetivos de este programa de estudios es favorecer la aplicación inmediata de estos conocimientos estas competencias que van adquiriendo a ese contexto en el que ya ejercen su actividad profesional o incluso van a ejercerla porque todavía no son profesores ¿podemos pasar a la siguiente por favor? ¿por qué? y esto lo decía en el título porque esto es un reto para la formación docente por una parte porque son contextos de enseñanza muy variados la compañera que trabaja en China nos ha explicado hace un rato un poco cómo es ese contexto y en los comentarios en el chat había opiniones lógicamente muy variadas y poniendo de relevancia qué diferente es ese contexto entonces no podemos hablar de un contexto común o de unas características comunes sino que son contextos de enseñanza muy variados además trabajamos o vamos a trabajar en el caso de que nos estemos formando en instituciones que son seguramente muy diferentes a las que se conocen previamente que conocemos por ejemplo de nuestros países de origen es decir pues no es lo mismo aunque sea una universidad nos lo mismo una universidad pues seguramente en Italia que en China por ejemplo el funcionamiento es muy distinto aquí hablamos de culturas institucionales es un reto también para la formación docente porque en el entorno de nuestros alumnos pues hay como mínimo otra lengua que es digamos la lengua dominante por decirlo así entre comillas en ese entorno quizás varias y además porque nuestros alumnos y nosotros como docentes estamos inmersos en otra cultura que no es la nuestra propia de origen y esto también es un reto no solamente profesional sino para nosotros como profesores pues también es un reto personal ¿seguimos? gracias ¿qué conocimientos capacidades y competencias docentes necesitamos en todos los contextos? da igual si es inmersión o no inversión y esto como creo que son aspectos bastante conocidos por todos vosotros no me voy a detener mucho en todos ellos porque además veis que son bastantes pero para dar un poco una idea de la complejidad de la complejidad de la profesión de todo lo que deberíamos conocer o en en qué aspectos en qué capacidades en qué competencias deberíamos formarnos por una parte todos da igual el contexto en el que estemos necesitamos una cierta fundamentación teórica para que nuestra actividad profesional pues sea sea rigurosa y tenga unas bases sólidas y aquí podemos hablar de cuestiones relacionadas con la metodología con la lingüística aplicada la comunicación etcétera etcétera podemos hablar también o debemos hablar también de competencias docentes orientadas a la práctica y esto creo que es también una de las características del programa de estudios el hecho de que si bien partimos de una fundamentación teórica desde el principio practicamos con los alumnos estas competencias docentes como pueden ser y aquí hay algunas diseñar cursos cómo se diseña un curso cómo se hace un diseño curricular cómo se planifica una clase cómo se analizan materiales qué criterios podemos seguir cómo se pueden elaborar materiales de acuerdo con los determinados objetivos cómo se gestiona el aula cómo se evalúa no entro en cada uno de estos aspectos porque me extendería me extendería mucho pero fijaos qué complejo qué complejo es lo que lo que hacemos en el día a día en el aula y para qué tenemos que formarnos ¿podemos pasar a la siguiente por favor? competencias para atender la diversidad en el aula esto también lo utilizamos en todos los contextos y para esto necesitamos competencia intercultural competencia pedagógica y una cierta sensibilidad pedagógica también somos profesores durante muchos años por tanto necesitamos capacidad de desarrollo profesional no podemos quedarnos estancados o estancadas en un determinado estado o en un determinado estadio de nuestra de nuestra actividad profesional y bueno y quedarnos ahí y necesitamos para ello competencia reflexiva necesitamos por ejemplo competencias o capacidad conocimientos para realizar investigación en acción para mejorar nuestra práctica docente para crear para mantener redes de aprendizaje en muchos casos virtuales porque cada uno estamos en un sitio diferente incluso necesitamos en muchos casos competencia de liderazgo para gestionar y coordinar equipos docentes y además necesitamos capacidad de reacción ante nuevas necesidades pedagógicas pues necesitamos ahora que estamos hablando todos de inteligencia artificial generativa y de chat GPT etc ves que cada poco tiempo pues aparecen herramientas aparecen estrategias aparecen digamos aspectos de innovación que podemos incorporar a nuestra actividad y que además si lo hacemos pues debemos hacerlo de manera profesional y de manera rigurosa todo esto lo necesitamos en todos los contextos pero ahora quizás si pasamos a la siguiente pantalla por favor me voy a centrar un poco en qué necesitamos de forma específica aquellos docentes que trabajamos en contextos de no inmersión y por eso a esto le prestamos especial atención en este programa de máster por una parte necesitamos competencia docente para enseñar léxico gramática destrezas etc cuando el español no es la lengua del entorno ¿de acuerdo? creo que se ha saltado una pantalla ¿podemos pasar al anterior? ¿Prona? Sí, nada tranquila no pasa nada bien, gracias es decir nuestros alumnos nos salen a la calle y se encuentran con el español en todos los sitios sino que la lengua del entorno o las lenguas del entorno son otras por eso pues resulta muy útil no solo muy útil yo diría que necesario tener una competencia docente digital adecuada para ayudar a que los alumnos se sumerjan en la lengua y la cultura meta por ejemplo a través de medios digitales que exploren que aprendan a explorar culturas hispanohablantes a través de medios digitales por ejemplo necesitamos también conocer y considerar diferentes culturas de enseñanza y aprendizaje el bagaje que traen nuestros alumnos al aula pues es un bagaje que está marcado por una determinada tradición pedagógica por cómo se han socializado como aprendientes necesitamos conocer estas culturas de enseñanza y aprendizaje y tenerlas en cuenta y ahora sí podemos pasar a la segunda diapositiva en la cual pues bueno vemos que aparece una vez más la competencia pedagógica pero en este sentido para integrarnos como docentes en diferentes contextos no solo educativos sino también institucionales y es algo que comentaba antes con respecto a los diferentes tipos de instituciones y son tipos de instituciones y tienen rasgos que en ocasiones son muy diferentes a aquellos que hemos experimentado pues como aprendientes por ejemplo cuando nosotros pues no sé estudiamos y nos formamos en la universidad por ejemplo y además creo que es muy importante y es algo que potenciamos mucho también disponer de competencia intercultural para ayudar a que los alumnos aprendan a observar analizar diferentes culturas desde las suyas desde ese punto de vista no consideramos que el profesor o la profesora sea embajador por decirlo así de su cultura sino que es alguien que guía y orienta a los alumnos para que aprendan a explorar a observar analizar culturas hispanohablantes y que aprendan a verlas desde las suyas y lógicamente con una cierta empatía que eso es importante ¿podemos seguir? Bueno pues para daros un poquito un contexto de qué tipo de estudios estamos hablando para que veáis en contexto es un máster que tiene 90 créditos FTS y esto es algo que bueno consideramos muy positivo porque nos ofrece más oportunidades de trabajar temas asignaturas de forma mucho más con más profundidad y además de abordar una dimensión profesionalizadora es decir de competencias docentes muy prácticas y muy aplicadas y por otra parte también trabajar temas relacionados con la investigación trabajamos de forma 100% online y además es un título oficial y como os comentaba antes la aplicación de lo que los alumnos van trabajando en los diferentes módulos pues es inmediata es decir que potenciamos mucho y lo veremos con algún ejemplo que los alumnos apliquen las tareas que se realizan las distintas asignaturas a su contexto específico seguimos por favor no voy a entrar en el plan docente porque no es el tema simplemente para que tengáis una visión muy general de los temas que tratamos veis que por ejemplo la competencia intercultural y las culturas de enseñanza y aprendizaje ocupan un lugar importante veis también que hay un módulo de prácticas y esto también es una digamos un elemento importante para conocer otros contextos porque las prácticas lógicamente cada alumno las hace en un contexto diferente y en las tutorías de prácticas digamos nos juntamos y compartimos los alumnos comparten experiencias y esto digamos enriquece no solamente al alumno que comparte y que tiene preguntas y que tiene consultas sino a todo el grupo que asiste y que conoce pues un contexto muy diferente al cual bueno pues ve en su día a día ¿podemos pasar? por favor bien consideramos también que es importante especializarse en diferentes perfiles docentes es decir que cada perfil cada franja de edad cada tipo de institución requiere unas competencias unos conocimientos determinados y por tanto nosotros pensamos que sería útil ofrecer tres especialidades diferentes o la oportunidad de elegir tres perfiles docentes diferentes en los cuales especializarse uno de ellos es la enseñanza de L en universidades en educación de adultos en empresas y con fines profesionales otro es un contexto muy específico de no inversión que es la enseñanza de español a hablantes de herencia es decir a personas bilingües que tienen el español como una de sus dos o tres o más lenguas pero que no no residen en países hispanohablantes y enseñanza de L a niños y adolescentes en diferentes contextos seguimos y todo esto digamos se ofrece es que acabo de ver la pregunta y por eso la lanzo se ofrece de manera de forma online todo el máster se ofrece al 100% online algo muy importante que se digamos se repite en todas las asignaturas en todos los módulos del máster es que intentamos establecer puentes muy claros entre teoría fundamentación teórica conceptos importantes para la profesión y práctica tanto práctica en relación con la docencia como en relación con la investigación y esto lo hacemos podemos seguir por favor a través de la reflexión es decir que en todos estos ejemplos que tenemos aquí hay un componente importante de reflexión sobre los diferentes contextos en los cuales se aplican estas tareas y las explico brevemente para que tengáis un poco una idea de cómo abordamos esa atención especial a contextos de no inmersión por ejemplo en la asignatura que dedicamos al diseño de cursos y planificación de clases pues consideramos que es muy importante aprender a adaptarse y adaptar la secuenciación por ejemplo de una una secuencia didáctica a adaptarla a las necesidades del alumnado por tanto aquí hay un mini digamos un mini proyecto en el cual los alumnos primero realizan un borrador un proyecto un primer proyecto un primer piloto de análisis de necesidades para un contexto determinado después de esto las profesoras damos feedback los alumnos hacen los ajustes necesarios y ponen en práctica este análisis de necesidades en un contexto muy determinado donde normalmente están ya trabajando o van a empezar a trabajar comparten todo esto también se da feedback se comentan los resultados y después se hace una planificación de clase específica para este grupo de alumnos y después de esto también se da feedback mirando si se cumplen los objetivos que se han marcado y si la secuenciación el tipo de materiales etcétera se adapta realmente a ese análisis de necesidades a esos resultados que se han obtenido en el módulo de competencia intercultural por ejemplo hablaba antes de que es importante considerar las culturas de aprendizaje bueno pues aquí los alumnos elaboran una secuencia para fomentar la competencia intercultural una secuencia digamos de actividades que puede incluir una tarea integradora al final y después adaptan algunos aspectos de esa secuencia a dos culturas de aprendizaje diferentes y esto puede incluir por ejemplo adaptar el material pero puede también incluir modificar un poco el enfoque temático cómo se trata un tema en un contexto determinado y en otro cómo se trata un tema determinado pues no sé en Alemania y cómo se podría tratar o se debería tratar en China por ejemplo ¿de acuerdo? qué tipo por ejemplo qué tipo de dinámicas de aula se pueden utilizar en los diferentes contextos donde quizás hay que dar más o menos endamiaje porque los alumnos están acostumbrados a un determinado a una determinada dinámica o no etcétera etcétera estos son algunos algunos aspectos ¿sí? podemos pasar a la siguiente por favor y otros dos ejemplos para que veáis un poco de manera más concreta todo esto en el módulo de investigación y profesionalización pues aquí creemos que es importante considerar diferentes culturas institucionales y por eso los alumnos realizan un proyecto curricular que puede ser un proyecto una propuesta de investigación en acción o una propuesta de un curso de formación docente y después eso se presenta a un determinado centro educativo o institución y eso quiere decir que hay que analizar la oferta que ya tiene este centro educativo esta institución esta universidad por ejemplo analizar la oferta de cursos qué puede faltar cómo podría complementarse esa oferta y cómo se puede ofrecer ese curso con el cual se pretende complementar esa oferta y claro esto también en diferentes países y en el módulo o mejor dicho la asignatura de enseñanza de L en la universidad es decir en niveles universitarios aquí también intentamos considerar diferentes contextos y para ello pues hay toda una secuencia en la cual los alumnos elaboran una propuesta de curso para una universidad concreta tenemos varias aquí las redes entre compañeros son fundamentales y son fundamentales porque porque el feedback que reciben los alumnos de la coordinadora responsable en cada una de estas universidades que están en diferentes países pues es fundamental para que realmente los alumnos vean si esa propuesta que han hecho es realista es factible sería adecuada para esa universidad o no y por qué y después integran ese feedback en una presentación final que se hace en clase y aquí digamos compartimos todas las presentaciones y comentamos posibles diferencias en los distintos contextos ¿podemos pasar por favor? Bien pues para retomar un poco para terminar para concluir y retomar un poco la idea de puente lo que lo que intentamos con con todas estas reflexiones y con estas digamos la aplicación de estas reflexiones a los estudios es establecer puentes entre por una parte entre teoría y práctica a través de la reflexión también entre la enseñanza es decir la labor puramente docente y la investigación aplicada es decir la investigación para mejorar mi docencia intentamos establecer puentes también para que los alumnos vean claramente la relación entre su propia formación aquí pongo mi formación como si yo fuera alumna entre mi formación y los contextos de aprendizaje de mis alumnos si es que ya los tengo actualmente o los que pueda tener en el futuro es decir que intentamos siempre establecer estas relaciones para que las competencias los saberes los conocimientos que los alumnos adquieren estén siempre contextualizados de acuerdo con las necesidades de cada alumno pasamos a la siguiente por favor y con esto termino os dejo mis datos de contacto a través de ese código QR podéis acceder a la web del máster si os interesa hay un un formulario de contacto allí podéis seguirnos en la cuenta del máster en Twitter yo sigo diciendo Twitter si ya sé que se llama X pero yo sigo diciendo Twitter creo que muchos compañeros también y si queréis ver una muestra de trabajo pues podéis ver un proyecto que llevan gestionan coordinan redactan etcétera hacen los alumnos del máster que es el blog de los alumnos del máster ahí tenéis la dirección del blog el URL y bueno quedo a vuestra disposición para preguntas etcétera miraré ahora un poquito en el chat lo que pueda contestar ahora perfecto y si no realmente estoy encantada de contestar preguntas etcétera por correo electrónico pero no quiero extenderme más para que no se desmonte el horario muchísimas gracias una vez más a las organizadoras y muchísimas gracias a todos por vuestra participación pues muchísimas gracias a ti Carmen por una charla tan fascinante realmente me ha interesado mucho y te tengo una pregunta porque creo que yo trabajo dentro del contexto universitario y creo que hoy en día sobre todo este año nuestro reto principal en este contexto es la inteligencia artificial porque en el contexto universitario a los estudiantes las notas les importan mucho claro y utilizan la inteligencia artificial bueno ahora todo el tiempo y quisiera saber si en el contexto de tu programa de masters ya has mencionado la inteligencia artificial pero ¿puede sugerir alguna estrategia o algún plan que puede implementar los profes de español dentro de este contexto? sí yo creo a ver intento intento ser intento ser yo creo que que son herramientas que tenemos nosotros que aprender a utilizar y que tenemos que ayudar a que los alumnos utilicen digamos de forma razonable es decir creo que todos estos intentos de evitar prohibir etcétera no tienen no tienen sentido creo que por ejemplo chat GPT puede ser una herramienta muy interesante para los alumnos sobre todo sobre todo si saben utilizarla bien y utilizarla bien implica implica hacer las peticiones los prompts adecuados para que la herramienta realmente me ayude y no me dé algo general algo vago algo que nos sirve esto por una parte por otra parte creo y esto es algo que trabajamos con los alumnos en el máster por ejemplo en el módulo de medios digitales pero también por ejemplo en el módulo de evaluación comparamos correcciones que hace chat GPT y correcciones que hacemos los profesores y vemos un poco dónde está la diferencia creo que también como profesores tenemos que aprender a poner a promover la reflexión de los alumnos es decir a plantear tareas en las cuales para los cuales los alumnos tengan que pensar analizar reflexionar preguntarle a otras personas preguntarle a chat GPT pero que tengan ellos una aportación es decir que si proponemos una tarea tipo un trabajo sobre se me ocurre la guerra civil española le van a preguntar a chat GPT y vas pero si eso tiene una si les pedimos unas conclusiones unas implicaciones de determinado tema para su propia realidad para su contexto para el contexto de los compañeros con los que están trabajando etcétera pues creo creo que no será tan fácil solucionar la tarea a través de chat GPT y además creo que estaremos cumpliendo con algo muy importante que es ayudar a que nuestros alumnos se conviertan en personas en ciudadanos reflexivos y responsables sí muy bien no sé si contesto si contesto tu sí 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 perfecto sí sí gracias y por curiosidad de de los alumnos que tenéis en la universidad en este máster ¿de dónde vienen la mayoría? ¿de qué países vienen? ¿de todo el mundo o de Europa? estoy 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 bueno aquí en la ahora mismo en el simposio hay hay varios en general bueno os doy ejemplos porque México Perú Bolivia España Italia Estados Unidos Alemania Colombia Argentina Perú etcétera seguro de todo el mundo ¿pero la mayoría viene de países hispanohablantes o no? en general en general sí el requisito para acceder es un C1 de español la mayoría proceden de países hispanohablantes hemos tenido algún alumno cuya L1 no era el español pero si tienen un buen conocimiento del español pues no hay no hay problema claro claro muy bien y aportan aportan una una perspectiva muy interesante porque a veces los hispanohablantes hay determinadas cosas que nos parecen muy sencillas muy fáciles muy lógicas muy claras etcétera pero alguien que no tiene el español como L1 no entonces es una perspectiva muy muy interesante sí claro muy bien y bueno me gustaría leerte un comentario que acaba de llegar de uno de nuestros participantes y dice que me parece muy importante el cambio de paradigma respecto a que el profesor no debe limitarse a ser un embajador de su cultura sino un mediador para el conocimiento del mundo partiendo de la cultura del alumno totalmente de acuerdo gracias lo comparto muy bien bueno no sé si hay más preguntas o si podemos decirte muchas gracias otra vez Carmen y ha sido todo un placer escucharte y bueno ahora podemos terminar gracias 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 a vosotras y gracias a todos por participar muchísimas gracias Carmen por la charla tan interesante sobre este máster y gracias a ti Shona por esta moderación tenemos ahora un descanso de 15 minutitos así que bien merecido así que en 15 minutitos os vemos aquí otra vez pero de momento vamos a dejar esto aquí en línea hola de nuevo ya estamos de vuelta por aquí creo que tenemos aquí a Carmen así que vamos a empezar con la ponencia principal de hoy Carmen cuando estés lista te cedo la palabra vale muchísimas gracias Raquel pues seguimos con este symposium que aunque está siendo intenso es muy interesante con todos los ponentes con los que hemos contado no sé si está Mari Carmen Viccaíno cerca de aquí ah sí aquí está no te veía bienvenida Mari Carmen y muchas gracias Mari Carmen Sánchez Viccaíno es doctora en filología y es licenciada en periodismo tiene posgrados en el ámbito de la comunicación la filosofía la pedagogía la traducción y la interpretación ahí es nada sus líneas de investigación se centran en la enseñanza de lenguas extranjeras con temas como la interculturalidad o la alfabetización mediática que se me traba la lengua colabora con varios grupos de investigación entre ellos el centro de investigación en pensamiento contemporáneo e innovación para el desarrollo social coideso de la universidad de Huelva además hay que añadir que Mari Carmen es un ejemplo de una ciudadana plurilingüe habla solo inglés francés noruego portugués alemán eslovaco y según ella un poco de checo aunque conociéndola yo diría que ese poco de checo es mucho y no podemos darle la palabra sin antes felicitarla por su reciente maternidad algo de lo que ella está evidentemente contentísima Mari Carmen muchísimas gracias por venir a este simposio y ya sin más te damos la palabra voy a compartir la presentación y me dices también por favor cuando quieres que que clique para para tu presentación se ve bien así a ver así estamos pues muchísimas gracias Carmen por tus palabras tú siempre tienes buenas palabras para mí que te quiero y eso se nota gracias también hago extensivo el agradecimiento a tus compañeras del comité organizador porque habéis democratizado esta formación ahora en estos tiempos en los que todo se monetariza os debéis sentir orgullosas por haber dado un acceso democrático a esta formación de L y gracias también a todos que veo que hay 113 participantes de varios continentes así que os doy las gracias por bueno por participar en en el simposio cuando el bueno Carmen y hago extensivo también el comité organizador me escribieron y me comentaron que estaban interesadas en que yo diera una ponencia me comentaron que querían que hablara de lo que voy a hablar hoy del marco de referencia en competencias democráticas me sorprendió porque y me alegró a la vez porque creo que es una iniciativa del Consejo de Europa que en un primer momento iba a tener una repercusión enorme a nivel europeo y yo creo bajo mi punto de vista que se ha quedado o se ha guardado en un cajón y desgraciadamente no está aplicándose como debiera o como en un principio se concibió así que pero no pasa nada porque estamos aquí y yo desde mi humildad hoy os voy a comentar a grandes rasgos de qué habla este marco en general igual que para las lenguas tenemos el marco de referencia europeo para las lenguas si hablamos de comportamiento cívico de competencias democráticas de valores democráticos el Consejo de Europa ha creado otro marco el de referencia para las lenguas más que nada es para los docentes de lenguas sin embargo este marco europeo es el equivalente para las lenguas pero sin embargo sería algo transversal para todas las asignaturas todo el sistema educativo eso es a grandes rasgos a lo que a lo que me refiero pero antes de entrar en el marco me gustaría daros un breve apunte porque ya que vais a estar conmigo casi una hora para que me conozcáis un poquito más si Carmen si pudieras avanzar en la diapositiva siguiente ¿más? sí en esta en la anterior en esta sí en esta bueno Carmen ya brevemente me ha presentado yo nací en un pueblecito y soy de un pueblecito de la Alpujarra de Almería pero después de terminar el instituto salí de ahí y me he ido moviendo por España y casi la mitad de mi vida la he pasado por diferentes países de Europa por eso veis diferentes banderas y veis diferentes flechas porque siempre he ido y venido he pasado por Portugal he pasado por Alemania estuve nueve años también en Noruega ahora mismo estoy entre Eslovaquia y España todas estas siempre han sido estantes de más de un año por eso por ejemplo no he puesto Irlanda que conozco Irlanda pero eso fue los años 90 solo estuvo un mes así que por eso no aparece en el mapa ahora mismo soy profesora en la Universidad de Economía de Bratislava diréis ¿cómo está tanto clase en la Universidad de Economía? es una universidad que le llamamos Universidad de Economía y tenemos grados relacionados con el turismo con las relaciones internacionales con la economía con la dirección con la dirección de empresas pero también tenemos una facultad de lenguas aplicadas y tenemos titulaciones propias relacionadas con la filología o sea que a lo que yo me dedico son asignaturas relacionadas con la lengua de la cultura española y luego asignaturas de traducción e interpretación eso en cuanto a docencia en cuanto a investigación colaboro con la Universidad de Viena ahora mismo en un proyecto en donde estamos revisando la metodología o cómo se ha implementado la metodología EICLE en toda Europa y el otro pilar de mi investigación lo realizo con la Universidad de Huelva en concreto con el centro COIDESO y el grupo RIAAL de la Universidad de Huelva que seguramente Carmen Ramos nuestra anterior ponente mi querida Carmen Ramos lo conoce muy bien porque he compartido proyecto de investigación con ella y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto ahí veis las siglas multilits donde estamos aunando la pedagogía de las alfabetizaciones múltiples con la multimodalidad y la enseñanza de idiomas a estudiantes en riesgo de exclusión ahí estamos trabajando con inmigrantes con refugiados todos estos todo este alumnado que también es alumnado de lenguas pero que está totalmente excluido excluido de la enseñanza y bien eso ha sido un breve apunte sobre mí para que me conozcáis un poquito mejor y avanzamos y ahora os cuento brevemente de lo que vamos a hablar hoy en primer lugar nos pondremos en situación nos pondremos en contexto os comentaré por qué surgió el marco por qué este marco en competencias democráticas luego ya ahondaremos y profundizaremos en el marco hablaremos brevemente sobre lo que quiere qué quiere decir un docente democrático un docente democrático no es un extraterrestre ni nada de eso ya veréis como todos podemos ser docentes democráticos y de hecho seguro que somos ya docentes democráticos cómo podemos evaluar el marco esto es algo nuevo que no sé que está implementado más tarde en su inicio no se pensó pero ahora ya sí que hay una forma de evaluar el marco y luego una propuesta didáctica os presentaré una propuesta didáctica del Consejo de Europa y otra mía que ha surgido de una investigación bien pues para ponernos en contexto a mí me gustaría que viéramos las siguientes imágenes y que me dijerais que participárais en el chat y me dijerais qué os sugieren estas imágenes que veis ahí brevemente en unos segundos qué os sugieren las imágenes que estáis viendo ahora mismo prensa vale muerte polarización cierto sesgo miedo violencia guerra muerte muerte migración miedo exactamente todo agresión violencia migración sí exactamente todo esto terrorismo extremismos políticos violencia por ejemplo la que veis abajo en el centro donde veis el número 22 esa la he puesto porque fue el atentado terrorista de Noruega no sé si lo recordáis en 2012 yo lo recuerdo muy bien porque vi cómo vi explotar el edificio del ministerio de petróleo pues cuando el marco se fragó allá sobre 2016 esta era la situación de Europa en Europa había terrorismo había extremos políticos había radicalismo había violencia etcétera como veis no hemos mejorado mucho mejorado mucho si avanzamos una diapositiva más aquí también qué os sugieren ahora estas van a ser parecidas seguramente estas imágenes que os sugieren también estas radicalización exactamente polarización discriminación extremismos exactamente también sociedades culturalmente diversas la imagen que hay arriba a la izquierda la he puesto porque ahora mismo es difícil encontrar y además es que no es ideal encontrarnos en sociedades homogéneas las sociedades actuales son totalmente diversas desde un punto de vista cultural bien pues esta era la situación en la que se encontraba Europa cuando hace unos años cuando se empezó empezamos con la idea del marco y como veis no hemos cambiado mucho si no a la vista está como está la situación ahora en Europa y en el mundo si avanzamos una diapositiva más en esa época la principal la principal problemática para el Consejo de Europa en el ámbito de educación y de la juventud era la radicalización no sé si recordáis pero hace unos años era la época en la que los niños se inmolaban los chicos porque muchos eran niños y cometían atentados está el de Viena el de París el de Berlín aquí en España hubo una serie de atentados entonces era uno de los principales problemas por los que se enfrentaba Europa en aquel momento entonces el Consejo de Europa dijo aquí tenemos un problema la gente joven se está radicalizando en Europa tenemos que intervenir de alguna forma y la forma si avanzamos la diapositiva la forma de intervenir es creando muy bien la forma de intervenir es creando la anterior la anterior dos anteriores esto estamos avanzando ahora es y la número 8 la número 8 son los nervios que dice Raquel no, tranquilo no pasa nada estamos a la número 8 exactamente y la emoción de que estés aquí aquí estamos o no entonces el Consejo de Europa que en el ámbito de educación en Europa tenemos que referirnos al Consejo Europa entonces pensaron tenemos que intentar erradicar esto a través de la educación y las soluciones es crear algo para poder formar a ciudadanos democráticos basándonos en derechos humanos y también que sea una educación intercultural y digital porque en el mundo que nos movemos ahora lo digital no se puede obviar entonces es una educación para una ciudadanía democrática en derechos humanos intercultural por supuesto y digital si avanzamos y esto se cristalizó en el marco de referencia europeo aquí tenemos la página del marco es digital porque el marco si lo si lo queréis comprar también está en papel pero luego en la bibliografía o si queréis os paso todas las referencias ahí podéis tener y os podéis descargar el marco está en varios idiomas en un principio estaba en inglés pero creo que ya está traducido incluso a otras lenguas pero bueno como estáis en Irlanda os viene fenomenal porque está en inglés y el marco todavía no Carmen si podemos el marco supone en relación con la Agenda 2030 es la contribución de Europa a la Agenda 2030 a los objetivos de desarrollo sostenible en concreto al objetivo número 4 que es una educación de calidad esa es la relación que tiene este marco con la Agenda 2030 y ya podemos avanzar y vamos de lleno a hablar del marco hace unos años hace unos 10 15 años no sé si recordaréis no sé cómo era la situación en Irlanda pero en España empezaron a a implantarse asignaturas algunas llamadas educación para la ciudadanía ética etcétera bueno pues eso también fue idea no fue idea del Ministerio de Educación de España sino todo esto fue idea del Consejo de Europa en el que bueno pidió a los estados que implementaran asignaturas relacionadas con una conciencia cívica y cada país pues bueno hizo lo que pudo e implantó esa serie de asignaturas pero cuando se reunieron en 2016 los ministros de Educación de toda Europa vieron que esto no había funcionado que al final no había funcionado que tenían que crear algo común algo emocionado común que es que fuese común para todos los estados y que se pudiera instaurar de forma transversal en toda Europa y por eso tenemos este marco de referencia en competencias democráticas pero como veis esa asignatura de ética Educación para la Ciudadanía eso era el origen de hace años de este marco antes de empezar de vosotros ¿alguien ha escuchado alguien ha oído hablar que si del marco ¿os suena? ¿este marco? ¿sí? ¿sí? ¿no? sinceramente algunos sí algunos no es normal me alegro si habéis oído hablar de él perfecto unos sí unos no vale de acuerdo bueno pues como podéis intuir pues uno de los objetivos del marco son bien claros por supuesto defender y promover los derechos humanos la democracia y el estado de derecho y también hacer que convertir no convertir sino formar a ciudadanos para que sean partícipes de forma afectiva en una cultura democrática y por supuesto que sepan moverse en situaciones interculturales porque hoy día no hay una situación no hay una situación ya es difícil que tengamos sociedades homogéneas y monoculturales y por supuesto que podamos vivir de forma pacífica en nuestras sociedades que eso es uno de los grandes desafíos de este marco si nos si nos fijamos en la definición de competencia según el marco el marco dice que una competencia en este caso es la habilidad para movilizar y desplegar valores actitudes destrezas conocimientos y comprensión pertinentes con el fin de responder de manera adecuada y efectiva a las demandas retos y oportunidades que se presentan en un contexto particular es decir saber actuar saber actuar de forma efectiva en estas sociedades y por supuesto basándonos en los principios democráticos esto es lo que el marco entiende por competencia y que entiende por competencias democráticas las competencias según el marco son una serie de recursos que podemos que por cierto estas competencias estos recursos no nacemos con ellas sino que hay que educar hay que instruir al alumnado con estas competencias una serie de recursos muy específicos como ya veremos a continuación valores actitudes destrezas una serie de conocimientos y comprensión del mundo que los podemos utilizar en situaciones específicas para actuar en situaciones determinadas esto es lo que sería la definición de una competencia democrática y que entiende el marco por competencia democrática intercultural lo que ha hecho el marco es actualizar la definición de competencia intercultural y le ha añadido la visión democrática por eso la competencia democrática intercultural es la habilidad para movilizar y otra vez y desplegar recursos pertinentes con el fin de responder de forma de saber actuar de forma efectiva a las situaciones interculturales entonces tenemos la competencia intercultural pero le hemos añadido este aspecto democrático es una actualización de la competencia intercultural para ello entonces es lo que hemos dicho tenemos la competencia intercultural le añadimos los principios democráticos y con eso nos quedamos con una competencia democrática intercultural para actuar de forma efectiva para poder desenvolvernos de forma efectiva en las sociedades actuales si avanzamos y aquí tenemos el ansiado modelo de competencias democráticas tenemos cuatro grupos por una parte están los valores las actitudes las habilidades y luego conocimientos y comprensión crítica del mundo si queréis echarle una foto a esta diapositiva porque luego la vamos a necesitar para una pequeñita actividad que vamos a hacer los valores están en la base de esta pirámide porque son de todas las competencias democráticas el marco opina el marco defiende que son los más importantes siempre los valores democráticos porque como vemos dentro de los valores democráticos tenemos la dignidad humana valorar los derechos humanos la democracia la diversidad cultural la justicia la igualdad la equidad el estado de derecho entonces esto debería ser la base de nuestros comportamientos en la sociedad dentro de las actitudes Carmen podemos volver a la pirámide otra vez de las competencias pues si el ordenador que no sé por qué le pasa esto vamos a poner aquí estábamos esta en la pirámide de competencias no era esta exactamente pues dentro de las actitudes luego tenemos una apertura intercultural el respeto la conciencia cívica la responsabilidad la autoeficacia la tolerancia hacia la ambigüedad en las habilidades tenemos el aprendizaje autónomo las habilidades analíticas y de pensamiento crítico tan actual en la actualidad la escucha y la observación la empatía la flexibilidad y adaptabilidad las habilidades lingüísticas ahí estamos nosotros los docentes de lengua las habilidades lingüísticas las comunicativas y plurilingües estos son muy importantes para nosotros la resolución de conflictos la cooperación y por último también una persona debe tener una serie de conocimientos acerca de diferentes temas debe conocerse en primera instancia a sí mismo también debe tener conocimiento del lenguaje de la comunicación de la política de la legislación en derechos humanos culturas o las culturas religiones la historia economía los medios de comunicación el medio ambiente sostenibilidad es de verdad si llegáramos a trabajar o a actuar según este modelo seríamos ciudadanos ejemplares ¿no creéis? con todo esto no quiere decir que cuando hablemos con otra persona o estemos en una reunión con otros compañeros de otra parte del mundo tengamos que utilizar todas estas competencias sino utilizar o ir seleccionando las que necesitemos según la situación en concreto ¿pasó? sí, 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 pasamos eso es lo que yo he dicho que según la situación en la que nos encontremos pues vamos a utilizar una u otra o varias normalmente alguna tendremos que en cualquier situación de la vida cotidiana tendremos que utilizar una u otra pero no quiere decir que las 20 del modelo las vamos a utilizar siempre si avanzamos un poquito este marco como hemos dicho es un marco concebido para una educación para la ciudadanía democrática en derechos humanos intercultural y digital para todos los niveles educativos hasta desde la guardería desde la guardería hasta hasta la hasta la educación superior y también para la educación reglada o no reglada y también para la educación informal o sea para todos ahí entramos todos ahí entramos todos y para todos los niveles educativos y por supuesto que sea transversal en el currículum no solo por ejemplo porque para la asignatura de ética o de filosofía sino para matemáticas para qué por supuesto adaptando me diréis una clase de física una clase de química lo ideal según el marco es que esto estuviese implantado en el plan de centro desde el principio y se hicieran diferentes se llevaran diferentes acciones a lo largo del año en los diferentes centros educativos me vais a perdonar pero mi ordenador no está tranquila vamos a la 19 vamos a la 19 ahora a la 19 aquí vale exactamente el marco este marco consta de tres volúmenes en un primer volumen lo que hacemos es la justificación se justifica el marco se justifica por qué ocurre lo que yo os he estado contando y presenta el modelo de las 20 competencias democráticas en el segundo volumen si avanzamos en el segundo volumen tenemos una descripción de esas competencias los descriptores de las competencias son una descripción de cómo debe ser el comportamiento de esa persona o cómo debería actuar esa persona según el dominio de esa competencia es difícil decir tengo un nivel básico de empatía un nivel avanzado de apertura intercultural es difícil pero bueno si echáis un vistazo al marco ya veréis cómo hay diferentes grados de comportamiento si avanzamos en el tercer volumen ya es la implementación cómo se puede implementar el marco está concebido principalmente para que los profesionales de la educación y los ministerios los ministerios de educación se hagan eco de él de verdad y se implemente que yo eso es lo que he visto veo que se creó el marco con mucho esfuerzo y al final se ha quedado en un cajón pero bueno como muchas cosas pasan entonces también aparece hay un apartado donde aparecen las metodologías más las mejores metodologías para poder implementarlo el aprendizaje servicio basado en proyectos las metodologías activas son bastante adecuadas cómo podemos evaluar el marco qué tipo de formación deben tener los docentes cómo se puede implementar desde el plan de centro desde el centro el papel de las lenguas qué papel tienen las lenguas dentro del marco habla también de la educación superior porque es bastante interesante los grados o los más relacionados o que están formando a los futuros docentes porque son ellos los que tienen que transmitir el marco a las nuevas generaciones por eso hay un apartado sobre la educación superior y luego también hay otro apartado en el que habla cómo se puede prevenir la radicalización juvenil que como hemos dicho esto es uno de los desencadenantes del marco que era uno de los desafíos a los que se enfrentaba Europa en aquel momento y que todavía tenemos si avanzamos un poco ahora vamos a ver qué es un docente democrático ya veremos como casi todos somos docentes democráticos no somos extraterrestres ya veréis como esto casi todos estamos ya llevándolo al aula si avanzamos una diapositiva vemos que seguramente os explicaré lo que el marco de producente democrático pero como ya veréis casi todos ya lo llevamos a la práctica es interesante que el docente se forme como estáis haciendo vosotros ahora o estáis formando hoy sobre el marco que llevéis a cabo implementéis en la medida de lo posible que llevéis alguna acción sobre el marco a la clase y que reflexionáis continuamente sobre ello y ya vamos a las características del docente democrático empatía es que esto es obvio eso ya lo sabemos que creemos es un docente que se preocupa por sus alumnos que es abierto desde un punto de vista intercultural que se observa a sí mismo que reflexiona sobre cómo da clase que se cuestiona a él mismo y que también examina sus propias actitudes democráticas como vemos no son nada no son características digamos nada del otro mundo o sea todos las podemos llevar a la práctica si continuamos seguimos con las características en la siguiente diapositiva del docente la siguiente ¿Esta no es? no ahora ¿Esta no es? Sí, sí, Carmen esta es la anterior Carmen perdón ¿A la anterior? Sí, la anterior es un docente si es la número sí es un docente que por supuesto aprende de sus alumnos como todos aprendemos de nuestros estudiantes y que deja pensar a los estudiantes Carmen Ramos te lo ha dicho hay que hacer pensar reflexionar a los estudiantes y ahora más en tiempos de la inteligencia artificial que ya parece que ya no tenemos que pensar ni pero es muy muy importante por supuesto crear un clima afectivo en el aula y tener también buena relación tanto con el resto de compañeros de profesión y con tanto con padres y madres y crear un ambiente adecuado en el aula donde el alumno se sienta se sienta se sienta bien como veis muchas de estas características están relacionadas con las variables afectivas dentro de la de la educación y ahora ahora os preguntaréis pero bueno cómo enseño qué tipo de sí cómo cómo llevo esto a la práctica pues por supuesto intentando modelar o las actitudes y comportamientos democráticos dentro de del aula cuando a la hora de interactuar con los con los estudiantes que intentar crear en la clase un ambiente democrático en la que los alumnos también participen en la toma de decisiones y por supuesto como he comentado anteriormente el marco encaja muy bien con el aprendizaje cooperativo con el aprendizaje servicio con el aprendizaje basado en proyectos con todas las metodologías activas que los profes de lenguas estamos acostumbrados a trabajar muy bien aquí Laura nos dice que este marco promueve el desarrollo de actividades blandas exactamente muy bien y ahora ¿cómo evaluamos? en un principio no se contempló la evaluación pero en una actualización de hace un par de años ya se contempla la evaluación en el marco avanzamos de diapositiva y si nos está ¿no? sí exactamente por supuesto y nosotros que somos docentes de lenguas tenemos a la hora de evaluar tenemos que tener en cuenta la competencia lingüística del alumnado no va a ser igual evaluar en un A2 que en un C1 no va a ser lo mismo un A2 seguramente no va a poder debatir o no va a poder argumentar pero a lo mejor puede escribir brevemente algo entonces dentro del ámbito de lenguas tenemos que ajustar nuestra evaluación por supuesto a la competencia lingüística del alumnado esta evaluación no es calificativa es más bien formativa pero debe ser debe ser válida debe ser fiable equitativa respetuosa transparente y práctica es que no podemos tener un 7 en empatía un 8 en valorar la dignidad humana no es muy difícil es no es una una es una evaluación calificativa no es una evaluación formativa para aprender y quién puede evaluar pues tanto los el docente como algún asesor externo como los los mismos estudiantes se pueden auto evaluar o también entre pares también puede haber una evaluación entre pares porque como hemos dicho como no es una evaluación que vaya a calificar sino que lo que vamos a aprender de ella puede haber diferentes tipos de evaluadores y qué tipos de actividades podemos tener para evaluar si avanzamos la diapositiva vemos que hay muchas actividades que podemos hacer podemos evaluar mediante un diálogo que tengamos con el estudiante o en grupo mediante una actividad específica que nosotros creemos observando también mediante presentaciones orales creando debates también con los juegos de rol si avanzamos también mediante evaluaciones dinámicas que hagamos a lo largo de todo el curso y que luego la anterior Carmen la anterior estamos en la en la en la a ver en la 30 en la diapositiva en la diapositiva sí exactamente a través de una evaluación dinámica en la que el docente evalúe durante todo el año y luego lo vaya comentando con los estudiantes mediante actividades de producción escrita mediante análisis de situaciones reales ahora con las guerras que tenemos son situaciones que se pueden trabajar perfectamente mediante proyectos mediante un diario o mediante una evaluación menos estructurada es decir tenemos un montón de actividades pero quizá algo más si avanzamos en la diapositiva para que tengáis algo ya más en concreto el marco ha creado un portafolio ya con actividades en concreto eso lo puedo pasar en las referencias bibliográficas es un portafolio donde hay dos versiones uno para alumnos hasta 11 años y otro para estudiantes a partir de 11 años donde ya lo podéis imprimir y ya se puede trabajar perfectamente el marco se puede evaluar el marco que es una forma de trabajar con el marco es evaluación pero tampoco tenemos que verlo así tenemos que ver con una forma de trabajar con el marco y tiene una serie de apartados este portafolio y lo que es realmente lo que es el marco es una compilación de actividades donde los estudiantes podrán recoger todo lo que han hecho durante el curso o la asignatura o la semana en la que estén trabajando y sea una forma de reflexionar y de ellos tener todo su trabajo ordenadito eso como he dicho ya está ahora está en inglés así que si estáis en Irlanda os viene fenomenal porque está en inglés y si avanzamos vamos si ahí como a veces si habéis echado la foto anteriormente al marco de competencias democráticas lo que yo a ver sí lo que yo planteo ahora nada en unos segundos es que eso es un tipo de actividad que está en el portafolio pero que también la podemos llevar a clase y es si escuchamos una historia o vemos un vídeo sobre alguien que sufre acoso ¿qué competencias democráticas estaríamos trabajando en ese caso? os dejo unos segundos para que reflexionéis esto no es no estamos evaluando ni nada sino ¿qué creéis? ¿qué competencias creéis que podemos estar trabajando en estas situaciones en esta actividad? si os animáis a comentarlo por el chat recordáis que tenemos valores que tenemos actitudes habilidades y conocimientos y comprensión crítica y alguna habilidad en concreto reflexionar ya estamos utilizando las habilidades de pensamiento guiético a la hora del respeto exactamente diferentes valores empatía si avanzamos muy bien si avanzamos una diapositiva vemos que en habilidades podemos tener la escucha y la observación dentro de las actitudes la empatía la conciencia cívica los valores la dignidad humana los derechos humanos la justicia la equidad como hemos dicho en una simple actividad podemos ir trabajando varias competencias como veis es una actividad muy sencilla y ya estamos trabajando las competencias democráticas no es tan difícil llevarlo a la clase a lo mejor cuando te hablan de un marco cuando se presenta el modelo se ve muy complicado pero luego no es tan complicado ya haciendo reflexionar sobre una situación real ya estamos trabajando las competencias democráticas si avanzamos y ahora en concreto ¿qué relación más íntima hay entre el marco estas competencias democráticas y el marco y perdón y las lenguas? pues tanto el Consejo de Europa que es el creador del marco como la Unión Europea en concreto la Comisión Europea aboga por el plurilingüismo ya no solo comentan que tenemos que aprender conocer bien nuestra lengua materna sino conocer una, dos o tres lenguas si estamos en Europa que el lema de Europa es la unidad en la diversidad y la diversidad lingüística es una riqueza cultural que tenemos en Europa y ya eso es parte del marco en competencias democráticas el plurilingüismo además cuando estamos evaluando ya no solo los docentes de lenguas si se trabaja el marco en cualquier asignatura monolingüe ya estamos utilizando la lengua y como he dicho si trabajamos ya más concreto cuando veáis echéis un vistazo al marco y veáis los descriptores algunos descriptores aparecen con los verbos defender argumentar expresar discutir explicar describir todo esto está relacionado con la lengua y como he comentado anteriormente tenemos que evaluar siempre según la competencia lingüística o sea no es lo mismo un B1 con C2 o un A1 siempre atendiendo al nivel del estudiante y si avanzamos vamos a la propuesta didáctica en breve terminamos con mi propuesta didáctica esta es una propuesta didáctica del Consejo de Europa el Consejo de Europa cuando creó el marco dijo bueno esto hay que llevarlo a la práctica vamos a pilotar esto a ver cómo 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 se lleva los qué 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 podemos sacar de ello y ha creado una red de escuelas democráticas en Europa donde se ha pilotado este marco en un en un centro o dos de cada de cada país aquí tenéis el centro en el que se ha pilotado en Irlanda es en Dublín no sé si alguno de vosotros tenéis conocimiento de este centro lo he puesto aquí porque este es el centro donde se ha pilotado el marco en Irlanda sí bueno este es el de Irlanda luego entonces dentro de esta red de escuelas democráticas lo que se aboga es porque haya unión entre la dirección del centro todo el claustro con la con la asociación de padres y madres y con el y también con el entorno social del centro educativo como José Antonio Marina si alguno de vosotros lo conoce él dice que que para educar a un niño se necesita la tribu entera pues esto es también lo que dice el marco que necesitamos que todo todo no solo los padres y las madres y los docentes sino que la sociedad entera ayude a educar a los a los a las futuras a las futuras a las futuras generaciones entonces para implementar este marco lo que se ha hecho es trabajar sobre seis temáticas sobre cuestiones controvertidas donde han trabajado temas como el cambio climático como el matrimonio homosexual como las guerras como el conflicto de Irlanda del Norte vosotros que estáis en Irlanda luego también ha habido actividades relacionadas con la lucha contra la propaganda la desinformación y las noticias falsas ya sabéis que los jóvenes son muy vulnerables también también acciones para mejorar el bienestar escolar para el bienestar mental y físico de los estudiantes también otras actividades para hacer oír y la visión de los estudiantes para que se expresen para que se puedan para hacer partícipes a los estudiantes en la sociedad también actividades para prevenir el acoso y la violencia tanto física verbal como sexual y social y por último actividades para combatir la discriminación tanto de raza etnia discriminación física o de género como veis esas han sido seis temáticas en las que han trabajado diferentes centros en toda Europa y si avanzamos una una página aquí tenemos un ejemplo Carmen ¿cómo voy de tiempo? ¿cuánto me queda? vas bien pero Raquel o nadie me lo van a decir mejor no lo digo porque el vídeo son dos minutitos porque luego si son dos minutitos lo podemos poner tranquilo ese es el centro en el que se ha pilotado el marco en España para que veáis qué tipo de actividades han llevado los estudiantes pero no veo el vídeo tienes que pinchar en donde pone Castellón si pinchas ahí ¿dónde aquí? o ¿dónde ha abierto aquí? a Castellón si si pinchas ahí tiene que aquí vale ya está sí a ver si se ve a lo mejor se abre en otra ¿lo veis? ¿se ve o no? welcome to Manuel Foget School yo creo que se ha abierto en otra página si es muy complicado no pasa nada que cada uno lo vea en vale esperamos entonces si es muy complicado no pasa nada espera qué bonito es para que veáis cómo veáis no pasa nada en cada país de Europa se ha implementado en un centro dos yo quería que veáis más o menos cómo se en el caso de España porque no conseguí el vídeo de Dublín del centro de Dublín no lo han colgado en la web del Consejo de Europa el de España sí estaba por eso os quería enseñar el de España y además era una persona hablando en inglés claro la 37 estamos en la diapositiva 37 estábamos aquí no quiere entonces pasamos esta hacemos esta pero bueno entonces como no se puede no pasa nada el vídeo cada uno si queréis lo veis en casa tranquilamente es para que veáis que en realidad se pueden hacer actividades vale entonces esa ha sido la propuesta didáctica la forma de pilotar el marco en diferentes centros en Europa y ahora vamos a una investigación que yo he hecho a partir del marco y antes de ello vamos a ponernos en contexto y que os sugieren estos contenidos que veis aquí estas imágenes otra vez en el chat si os animáis espera ah Carmen tú estás intentando otra vez que si no se puede no no es que me están diciendo que ponga que copie ah vale entonces como no lo puedo copiar y pasar estoy pasando para que si a alguien le interesa que se copie ellos mismos luego lo pondremos en el chat cuando acabemos vale perfecto pues exactamente pues ya estamos ya ahora vamos a dejar en stand by un poco al Consejo de Europa vamos a a mi investigación y que os sugieren estos contenidos que veis aquí estas imágenes es para poner para poner en contexto la investigación machismo 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 reggaetón reggaetón no no vale redes no suena a infoxicación sobre información exactamente yo quería que me comentaréis que viendo todo esto no sé si os está a la cabeza porque es demasiada información y eso es lo que estamos viendo ahora demasiada información si avanzamos una página exactamente como sobre todo los jóvenes que son demasiado vulnerables sí que es verdad que ahora ya se está se está comentando que necesitamos alfabetizar mediáticamente a los estudiantes porque pueden tener tienen acceso a internet pero realmente no saben filtrar ellos no tienen filtro sobre las fuentes entonces dentro de mi investigación yo abogo por una alfabetización mediática si continuamos entonces en el contexto de la investigación tenemos por una parte que tenemos que existe un consumo elevado de contenido audiovisual ya no solo de adultos sino nos preocupamos ahora por los jóvenes que reflexionamos poco se reflexiona poco sobre lo que se escucha o se ve o se lee entonces necesitamos alfabetizar mediáticamente a los estudiantes y por supuesto vivimos situaciones cada vez más complejas ese es el contexto de la investigación Maricarme solamente una pausa me dicen mis compañeras que tenemos diez minutos antes de empezar con nuestra pregunta ah vale sí sí perfecto o sea incluso yo creo que menos o sea voy a terminar en menos para que tengamos más tiempo para las para las preguntas gracias perfecto bien pues si avanzamos una diapositiva en mi investigación yo he tomado el marco he trabajado con la alfabetización mediática y por supuesto con la enseñanza de lenguas tenemos estos tres pilares en la investigación el marco la alfabetización mediática y la enseñanza de lenguas todavía no cuando habéis visto el título de mi ponencia que decía multimodalidad no sé si os suena la multimodalidad cuando hablamos de multimodalidad quiere decir que estamos trabajando con textos multimodales estamos trabajando con textos que emiten que comunican que emiten información desde diferentes modos desde por ejemplo si vemos una película estamos viendo estamos escuchándola es comunicarse de diferentes formas eso es lo que aboga a la multimodalidad y yo en mi investigación he trabajado con videoclips por eso lo de multimodalidad y si avanzamos no he querido comentar resultados ni nada de la investigación porque creo que no era pertinente ahora yo lo que quiero compartir con vosotros es una guía que he creado para el docente para que pueda seleccionar en videoclips en este caso han sido videoclips porque yo he trabajado con videoclips para que se puedan seleccionar videoclips y trabajar con ello las competencias democráticas yo he trabajado con videoclips pero esto es extensible a cualquier otro documento multimodal puedes trabajar con anuncios publicitarios puedes trabajar con películas con trailers con programas de televisión eso es por supuesto adaptando la guía luego os comentaré donde está la guía la guía tiene diferentes no quiere decir que trabajéis todo pero yo lo que lo que lo que he hecho es que os sirva como para valga la redundancia para guiaros en la hora de seleccionar esos videoclips tenéis que tener en cuenta en primer lugar a vuestros estudiantes el nivel educativo que tengan el nivel lingüístico el nivel de alfabetización audiovisual como lo veáis vosotros como se defienden ellos en el mundo audiovisual y digital luego si queréis ya dentro del videoclip que sepáis el título los artistas la nacionalidad el género musical si queréis esto ya no es tan obligatorio saber un poco como se ha producido el videoclip cuanto dura donde se puede encontrar si el artista o el grupo tiene alguna web o incluso un resumen del mismo videoclip te digo que todo esto no es obligatorio tenerlo pero os sirve para guiaros y luego si nos vamos a los criterios lingüísticos a la hora de elegir el videoclip podemos tener en cuenta algunos contenidos desde contenidos fonológicos como gramaticales o léxicos ya dependiendo de lo que queramos trabajar en clase por ejemplo es interesante que tengáis en cuenta el artista y la nacionalidad porque si queréis trabajar algún contenido por ejemplo fonológico no es lo mismo un artista de Puerto Rico que un artista de España con o de Argentina entonces por eso digo que tengáis en cuenta estas cosas porque según según ello vais a poder trabajar o no luego también por supuesto podemos tener en cuenta los contenidos socioculturales del Instituto Cervantes yo tuve en cuenta eso en mi investigación tanto los referentes culturales como saberes y comportamientos socioculturales y habilidades y actividades interculturales dentro de los videoclips o cualquier contenido texto multimodal podéis encontrar contenidos socioculturales por si queréis también trabajaros los siguientes criterios de selección son para trabajar en concreto la multimodalidad y la narrativa audiovisual esto ya es muy avanzado ya no es obligatorio pero es bastante avanzado vais a si conseguís hacer esto en clase vais a tener luego a crear futuros directores de cine pero bueno lo comento es solamente una guía pero es para que sepáis que podéis trabajar las diferentes formas de comunicar en los textos desde el modo visual los efectos cinematográficos que tiene un texto multimodal los gestos el modo lingüístico el auditivo el espacial también los recursos narrativos es muy completo ya digo que esto bastante completo no quiere decir que lo tengáis que trabajar pero bueno en esta guía yo sí que en la investigación sí que lo trabajé por eso lo he incluido en la guía si vamos a la segunda parte de esta guía didáctica aquí tenemos esto es un resumen de las competencias democráticas aquí las tenéis ordenaditas en valores actitudes habilidades y conocimientos y comprensión crítica es el mismo modelo que he presentado antes lo único que es porque lo tenéis ya en la guía y entonces según lo que queráis trabajar pues ya lo tenéis esto no es nada esto os sirve a vosotros para seleccionar pero también lo podéis trabajar a la inversa podéis trabajarlo con los estudiantes para que sean los estudiantes los que por ejemplo ellos mismos seleccionen o competencias en un texto multimodal yo lo he trabajado una de las actividades rápidamente os comento que yo he trabajado en clases es esto ya en clases de B2 C1 yo les comentaba a los estudiantes que tenían que elegir trabajar en grupo a mí me gusta trabajar en grupo con esto les comentaba que tenían que seleccionar un videoclip que ellos quisieran y tenían que encontrar al menos algunas competencias democráticas y al final los estudiantes encuentran videoclips donde haya referencias a competencias democráticas es muy sencilla la actividad es decir bueno tenéis que seleccionar algún videoclip donde vosotros queráis por supuesto tenéis primero que enseñarles el modelo el marco se lo presentáis en esa misma clase una clase anterior el marco el resumen de las 20 competencias y luego que ellos sean capaces de seleccionar de encontrar referencias a alguna de las competencias en un videoclip en una película en un trailer en un ancho de televisión etcétera son actividades muy fáciles y ya estamos trabajando con la multimodalidad y con las competencias democráticas si avanzamos toda esta guía sí ahí estamos bien toda esta guía la anterior esta no la anterior donde había un libro aquí no sí exactamente ahí ahí no sí estamos tú y yo no pasa nada aquí es toda esta guía y bueno y la y la investigación que esta es mi tesis doctoral se convirtió en esta monografía aquí encontraréis la guía es un texto académico normalmente los textos académicos son caros pero lo podéis conseguir a través de las bibliotecas yo he dejado ejemplares en bibliotecas entonces con el préstamo interbibliotecario se puede conseguir también he dejado en el Instituto Cervantes así que si lo solicitáis al Instituto Cervantes por el préstamo interbibliotecario lo tienen que lo podéis conseguir y por supuesto pues pedirlo a través de las bibliotecas de vuestros de vuestros centros porque yo entiendo que estos textos académicos son caros para un para un docente pero a través de las bibliotecas seguramente que que lo podéis conseguir y ahí y ahí tenéis la guía si si avanzamos yo os he dejado una serie de referencias pero si queréis no sé si yo las las puedo o las puedo enviar en un archivo para que se las paséis a todos los a todos los asistentes porque ahí la mayoría son referencias del Consejo de Europa donde podéis encontrar más más actividades yo lo que os propongo ahora porque ha sido mucha información que os vayáis a las páginas del Consejo de Europa e indaguéis e investiguéis un poquito y que os metáis en el marco que veáis todas las competencias como describe el marco con las competencias ¿de acuerdo? y ya digamos que solamente con trabajar una situación real una noticia y hagamos reflexionar a los estudiantes ya estamos trabajando con el marco no es nada no es nada del otro mundo que al principio parece algo complicado pero de verdad no es nada difícil ¿paso? sí pasamos y puesto que hemos estado hablando toda esta sesión todos estos 45 minutos o una hora que llevo casi sobre democracia y los posibles peligros que hay que tenemos ahora pues no puedo terminar mi intervención sin comentaros las elecciones que hay al Parlamento Europeo este 9 de junio yo espero haberos hecho reflexionar un poquito y haberos explicado siempre desde la humildad en lo que supone este nuevo marco para el sistema educativo y también para en general pero también para nosotros como docentes de lenguas en particular muchas gracias y ahora quedo a la espera de todas vuestras preguntas muchas gracias Mari Carmen en un contexto en el que vivimos ahora y en el que llevamos viviendo mucho tiempo de radicalización de violencia volver a recuperar lo que es la verdadera enseñanza como decía no me acuerdo quién enseñar es mucho más que instruir en conocimiento es educar en valores y a veces se nos olvida pero no es fácil para los que si no os habéis dado cuenta mis compañeras han puesto en el chat algunos recursos algunos artículos que Mari Carmen ha escrito por si queréis seguir profundizando en el tema a mí me gustaría hacerte una pregunta ¿dónde podemos acceder a más recursos para trabajar estas competencias democráticas? Yo como he comentado lo que os animo es que entréis en la web del Consejo de Europa que ahora mismo os voy a os voy a poner en el chat el enlace porque a través del Consejo de Europa hay muchas actividades y muchas actividades también que han hecho los centros al pilotar el marco a lo mejor sí que es verdad que no encontraréis actividades en concreto para la enseñanza de español la verdad es que de lo poquito que hay lo que yo he hecho lo que yo he investigado con mi tesis no hay mucho pero si os adentráis en las páginas que hay muchísima información del Consejo de Europa seguramente encontráis algunas pistas para poder ir trabajando como he comentado antes el portafolio que he comentado antes para evaluar que no tiene porque es una actividad para evaluar sino ya para trabajar las competencias si trabajáis ya el portafolio lo lleváis a clase y si estáis en Irlanda en el contexto educativo de Irlanda que está en inglés lo podéis luego trabajar en español en clase pues ya ya lo tenéis pero ya digo yo os animo a investigar a través de la página del Consejo de Europa porque hay muchísimas actividades hay muchísimas publicaciones una pregunta o un comentario que hacían algunos de los asistentes era que no era fácil a veces enseñar estas competencias democráticas en según qué contextos porque se podría ver como una forma de instruir en ideas que a lo mejor los padres no estaban de acuerdo sin embargo aunque la educación hemos hablado ahora que es mucho más que instruir en conocimientos que es educar en valores ¿cómo compaginamos esas ganas de tener una sociedad más democrática con ese rechazo que viene a veces de los propios padres o de las instituciones de no hablar de actividades o de valores? pues es una actividad buena porque de hecho en si leéis el marco dentro de las en las primeras páginas ya dice que el marco lo que no aboga lo que no quiere es enseñar a qué pensar sino enseñar a pensar no qué pensar no el contenido sino a enseñar a los estudiantes a reflexionar porque ellos no quieren instruir no quieren imponer ideas solamente quieren enseñar a reflexionar a que sean pensadores independientes eso sí que el marco desde el principio lo dice no queremos instruir en contenidos específicos sino enseñar a pensar a ser ciudadanos reflexivos y eso es eso es ser un ciudadano democrático yo creo que es una buena no queremos enseñar contenidos en concreto y qué pensar sino enseñar a pensar a reflexionar y a ser pensadores autónomos críticos tratar un pensamiento crítico yo creo que es una buena respuesta para aquellas personas que decían cómo se puede justificar estas actividades en contextos en los que tal vez no estén muy de acuerdo bueno no tenemos mucho tiempo para seguir pero a mí me gustaría Mari Carmen si tienes tiempo que contestes algunas de las preguntas que hay en el chat o que las veas y sobre todo darte las gracias porque aquí estamos algunos muchos yo creo pensando que un mundo mejor es posible que como decía un cineasta que no era Eduardo Galeano era un cineasta amigo de Eduardo Galeano la utopía sirve para caminar y tenemos que seguir siendo utópicos porque es la única manera de mejorar o al menos intentar vivir en un mundo en paz así que muchísimas gracias y hasta siempre gracias a vosotras hasta luego adiós 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 muchísimas gracias a las dos por esta charla tan interesantísima que la verdad yo creo que muchos de nosotros no conocíamos este marco y su aplicación a Laura la verdad es que nos puede dar muchísimo juego una vez ha terminado esta charla continuamos ahora con el segundo panel que tenemos hoy que estará centrado en la inclusión en el aula de L y nuestro primer hablante en este panel es Miguel Ángel Albuquerlax que no sé si está por aquí ya sí aquí le veo así que vamos a compartir pantalla y a empezar cuando estés listo Miguel Ángel ¿me oís bien? te vemos bien cuando estés listo bueno pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con tantísima gente y a estas horas que sigue el foro lleno y bueno voy a retomar un poquito lo que nos ha comentado antes Víctor y acercarme a lo que nos dirá mañana el informe Toguanda sobre las actitudes del profesorado ante la presencia del lenguaje inclusivo en la clase 20 ¿sabes? bueno y habrá una breve reflexión inicial y los objetivos del estudio es de una tesis en curso que está enmarcada en la diversidad sexo afectiva centrada en el colectivo LGTBI y su relación con el lenguaje inclusivo y en este caso el lenguaje de género hablaré de la metodología y del cuestionario que utilicé y veremos las conclusiones que son bastante interesantes ¿se pasamos? bueno ya se ha dicho que el lenguaje inclusivo está presente en la sociedad y tiene mucha repercusión y no está exenta de controversia pero es verdad que es un campo de estudio en el que cada vez hay más gente que está trabajando y consiguiendo aportes unas aportaciones muy interesantes ya lo decía Víctor cuando hablaba de la definición del lenguaje inclusivo utilizando a Parra y Seracini bueno es que el lenguaje inclusivo sirve para la igualdad para la equidad y para el respeto y no se trata de centrarse ni en el género ni en la orientación sexual solo es mucho más es las referencias a la etnia las capacidades las corporalidades el edadismo es decir que tiene bastante bastante más de lo que en principio parece claro nuestro objetivo era conocer bueno saber si el profesorado realmente conoce lo que es el lenguaje inclusivo no estamos tan seguros si lo utiliza y si lo lleva a la clase de él ya que bueno el plan curricular de mis profesorantes y el marco pues no están tan actualizados en ese sentido de hecho en diversidad sexoafectiva están necesitados de una actualización importante pero bueno el Víctor nos hablaba de Alemania pues yo estoy en el campo de Austria al ladito España e Italia y también recogemos estas experiencias de clase que nos dan tantísima información valiosa en mi caso también han sido cuestionarios online para profesorado daba igual el origen queríamos profesores y profesoras que estuvieran en estos contextos pero no se han publicado los enlaces porque queríamos mantener la muestra muy muy controlada eso es perjudicial por el número de representantes pero sabemos que los datos los han contestado profesorado en activo en estos tres contextos educativos de momento llevamos 150 si alguien trabaja en España Italia o Austria vale pasamos ¿qué hicimos? aquí presento los datos para el día de hoy que serían los que voy a presentar brevemente a los informantes si conocen o no el lenguaje inclusivo estos recursos que ya se han hablado que se asocian al lenguaje inclusivo y las experiencias de aula y las actitudes a que sea o no contenido de nuestras clases de MN tenemos que de las personas que han respondido más de un 76% dicen que el español es una de sus lenguas maternas no puedo pensar que tienen más de una y 23% que no tienen el español entre sus lenguas maternas en cambio para la experiencia docente vemos que hay bueno una mezcla interesante de gente con poquita experiencia con un año bastante gente con más de 20 años y bueno entre 2 y 20 años es decir que tenemos una muestra bastante variada en ese sentido y el origen de su alumnado evidentemente iba a ser Austria e Italia aunque también vemos bastantes alumnos de otros países europeos ya que pues los informantes han sido personas que trabajan en centros en academias principalmente en España y en centros públicos en Austria y en Italia bueno y que nos dicen si conocen o no el lenguaje inclusivo pues hay un 2% muy sincero que dice que no y vemos aquí en naranja amarillo si lo conozco intento utilizarlo bueno luego veremos a ver si es así hay gente preocupada que ha oído hablar de ello pero que no lo usa y otras personas que lo tienen presente pero no se aventuran a decir si lo conocen exactamente o no vemos dudas ya las comentaba Víctor es que es una definición difícil y nadie nos ha formado para eso ¿qué les hemos preguntado? pues les hemos preguntado por el máscrimo genérico el desdoblamiento el uso de barras los sustantivos colectivos los etigenos y ya dentro de los desdoblamientos gráficos el uso de la arroba de la X y del neomortemol y en este caso lo que hemos hecho era pedirles que se situaran en una escala Likert entre el poco o ningún uso y en el que sí que lo utilizaban siempre y o casi siempre ¿vale? y en la primera vemos bueno esa es en cuanto al masculino genérico podríamos pensar que bueno si es lo que dice la norma que incluye al femenino pues debería de tener un resultado muy evidente hacia el más pero no es así es decir que el procesador se sirve de más recursos muchos de ellos ya los ha comentado Víctor respecto a el uso del masculino genérico exclusivamente en una clase de español en cuanto al desdoblamiento y al uso de barras es cierto alguien puede decir oye pero es que el uso de barras es muy interesante cuando escribo la guitarra por cuestiones de economía y fatiga claro pero aquí estamos dentro del uso como algo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo aquí vemos disparidad hay menos personas que utilizan el desdoblamiento en la clase de español y una diferencia más taxativa entre los que no utilizan las barras y la mayoría que sí algo que hacemos muchas veces sin pensar que sea en un modo inclusivo en cuanto a los sustantivos colectivos y epifenos sé que muchas veces la pregunta es ya pero es que en mi nivel no hay lugar para esto intentamos recoger actitudes y a la hora de cuantificar pues vemos que sí que los sustantivos colectivos como el profesorado o el alumnado sí están más presentes tienden a estar más presentes y los epifenos estas palabras que en principio no tenían relación con el sexo biológico tienen menos presencia cuando intentamos cuando estamos dentro del lenguaje inclusivo y aquí es donde viene como nos comentaban antes el uso de la arroba y el uso de la equis bueno pues no tiene presencia en los datos recogidos no tiene presencia es cierto que como signos cuando los vamos a leer les podemos dar una lectura masculina y si tenemos a personas con necesidades especiales visuales que utilizan lectores pues estas palabras no van a funcionar entonces bueno tal vez se queden en el ámbito de la publicidad o de los carteles pero en la clase de español no están y la última les preguntábamos por el neumorfema E en dos ámbitos una si utilizábamos la E para no marcar el género en concreto ya vemos que no es cierto que hay gente que bueno puede utilizar hola a todos todas y todes y utilizar la E para marcar que es un género no binario el resultado es el mismo el neumorfema no está presente en el discurso docente de las personas que han contestado así que les preguntamos bueno y las experiencias que habéis tenido con el lenguaje inclusivo como han sido y vemos en azul bastantes positivas y sobre todo porque le interesan al alumnado en color rojo pues aquellas que van a depender un poco de los niveles del alumnado de su origen del contexto ¿de acuerdo? y muy poquitas personas han dicho que han tenido extenencias negativas es decir que la polémica y el rechazo pues va a depender muchas veces de la metodología docente y no del tema así y bueno evidentemente casi un 20% de profesores que no lo ha utilizado en la primera final ¿qué nos dicen? pues nos dicen que como vemos a favor es parte de la vida cotidiana que tenemos alumnado universo en clase y que nadie me obliga a utilizar el mismo tema pero tengo muchísimos recursos más que utilizar para hacer que esta persona pues se sienta parte de la clase y además lo van a encontrar en los medios de comunicación mucho menos presente han tenido comentarios como no es relevante para la enseñanza de una lengua si lo es creo que todas estas jornadas son buena muestra de ello ¿es fuente de conflictos? bueno hay muchos conflictos hay que saber llevarlos el alumno se confunde con el género gramatical tal vez estás pensando que la es lenguaje inclusivo y el resto no ya hemos visto que no el lenguaje inclusivo es mucho más tal vez no conoces la definición ¿es que no están los libros? bueno hay tantas cosas que no están en los libros y es que la gente no habla así bueno yo intento decir el profesorado en lugar del profesor sí habla así evidentemente utilizar la E es más complicado porque no lo llevo de serie pero estoy dispuesto a practicar y aquí algunas de las experiencias que me han resultado más interesantes para compartir en un foro así porque tiene que haber de todo hay profesorado que piensa que es una pérdida de tiempo y un esfuerzo inútil para alguien que no sabe ni conjugar los vemos en el presente bueno estamos confundiendo el concepto o es que es confuso bueno claro sí las condicionales también y las estudiamos o es que como no está reconocido por la RAE pues no lo puedo enseñar bueno eso es una visión más perspectivista de algo que no todo está en la RAE y aquí una persona pues que realmente considera el lenguaje inclusivo exclusivo excluyente perdón una manipulación un intento de ingeniería social por parte de la RAE profundamente antisocial y que en realidad excluye pero también tenemos voces de profesorado que han que han tenido en clase a una persona no binaria y que han intentado utilizar la RAE para hacerla sentir incluida o que han intentado saludar de una forma bueno utilizando las tres formas no es que sea un uso muy inclusivo pero sí son pasos o la necesidad de no caer en discriminaciones o que la realidad debería deslacarse en el aula y en eso yo creo que la mayoría podríamos estar de acuerdo conclusiones ¿conocer el profesorado que es el lenguaje inclusivo? bueno es cierto que hay cierta preocupación y que el profesorado se muestra abierto a que forme parte de la clase pero parece que no toda la gente tiene claro ese concepto de lenguaje inclusivo y lo que implica es mucho más que la ¿de acuerdo? claro todos nos dicen la mayoría de las personas nos dicen que están a favor de que sea parte del contenido y esto lo tenemos que relacionar con los objetivos de la agenda de la agenda de la agenda de comunicación tenemos alumnado diversos ¿vale? respetamos las distintas realidades la confusión y la polémica va a depender de la metodolita docente y no del tema en concreto y algo que es significativo es que independientemente de que esté o no en el currículo o en los materiales se puede llevar a clase y actualmente es el profesorado más sensible a estos temas el que lo va a llevar pero también en esta tesis se le hace unas recomendaciones de actualización al plan curricular del distrito Cervantes para que actualice nuestra guía que es la que se va a plasmar en manuales y la que va a llevar a nuestra planificación de aula claro no se trata de convencer a los alumnos a empezar a utilizar el mediante inclusivo esto esto lo cito porque mucha gente lo piensa así se trata de reflexionar y debatir palabras que han salido durante todo el día en la sesión y es que la lengua es una herramienta y debemos utilizarla para esa discusión en clase a esta persona no hace falta presentarla pero bueno me encanta presentarla Carlos Soler porque bueno fue una de las primeras personas que nos ofreció una forma de incluir todo el lenguaje inclusivo de acuerdo a los niveles del marco algo que sin duda necesitaría de estudios o de prácticas para ver en qué sentido se podría ajustar o no a los niveles y si encajaría o no conclusión y con esto termino pues como lo llevo a clase mañana habrá un taller que nos dará muy buenas ideas para llevar cosas a clase pero mi idea principal es valoramos el conocimiento que tenemos valoramos la actitud positiva y la forma de llevarlo gradualmente a clase pero sin duda lo que hace falta es formación del profesorado en ese aspecto y cada vez hay más voces que se levantan para llevarnos hacia unas clases de L donde hay sitio para todos para todas para todos porque es un lugar yo llevo 25 años en aulas en inmersión con gente de todo el planeta y creo que estos fastpacks deberían estar en todas las clases de España estas son las referencias principales que he utilizado muchas de ellas como y cuando publique el artículo Víctor también porque me ha parecido muy interesante y muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias Miguel por esta presentación también muy relevante para la situación actual como dices todavía queda mucho por hacer vamos a ver qué preguntas tienes porque veo muchísimo movimiento en el chat pero yo de momento te voy a lanzar una en tu opinión ¿cuáles crees que serían los siguientes pasos a seguir para intentar incorporar esto un poquito más en el aula? porque como vemos todavía es algo que está un poco en pañales por desgracia sí, sí, bueno pero esto va poco a poco en mi caso como me dedico a la diversidad sexoafectiva y parto de esas recomendaciones al plan curricular de Histos Cervantes mi lenguaje inclusivo va en relación al género yo creo que ya hay manuales que han incluido parte que dan pasitos la idea de dar pasitos insisto es que no hay que hacerlo todo pero ¿por qué no puede? de hecho en las encuestas no he podido desarrollarlas todas se dice al profesorado cómo lo ha llevado a clase hay gente que utiliza internet hay gente que utiliza las efemérides ah mira esto vamos a hablar de el día de la lengua vamos a hablar de o incluso que han hecho debates bueno ¿se puede debatir sobre lengua exclusiva? sí ¿se puede debatir sobre diversidad sexoafectiva? porque los derechos humanos no se debaten pero ciertamente el peso de los manuales es muy grande aula C1 de discusión ya ha empezado ese camino otras le van a seguir pero yo creo que la idea es un poco yo empezaría por formar al profesorado y que sepa todo lo que incluye el lenguaje inclusivo no solo relativo a lo sexoafectivo sino a las discapacidades corporalidades edadismo porque yo creo que es beneficioso para todas las materias pero ahora estamos en español como lengua adicional y necesita ese plazo y claro si parte de bueno en el caso de un profesor como yo será porque me interesa o me gusta tengo sensibilidad pero debería estar más institucionalizado esa es la cosa y aquí tenemos otra pregunta de María Belén Posada que dice ¿qué pasa con el profesor que es objetor? Bueno a ver todas las personas que están escuchándome seguro que son objetoras en algo yo por ejemplo soy antitaurino pero hay libros donde se muestra una fiesta como la de los toros yo no tengo ningún problema en tratar el tema es cierto que no entraría en debates es cierto que no podría dar una versión pero yo no voy a plasmar en mi clase si estoy o no de acuerdo con una fiesta como esta yo como profesional presento algo que está en la sociedad que se puede ver y dejaré que los alumnos y las alumnas tengan su aspecto crítico de ver si les interesa o no igualmente haría con el lenguaje y el símbolo es así y Begoña García te pregunta ¿algunas sugerencias sencillas para trabajar con el lenguaje inclusivo? hay ideas sencillitas como potenciar los sustantivos colectivos hacer desdoblamientos cuando consideramos que necesitamos evidenciar que hay mujeres o incluso a veces bueno se puede hablar en femenino porque estoy pensando en personas o porque mi clase son todos chicas menos un chico y no pasa nada yo creo que un hombre no se tiene que sentir atacado porque una persona utiliza el femenino solidario también recomiendo algunas lecturas para entender la idea mejor y transportarla a los alumnos porque si no tenemos claro el concepto podemos incurrir en errores y eso si da lugar a confusión no la hay perfecto muchísimas gracias por todas tus respuestas y por la charla de nuevo Miguel tienes más preguntas en el chat pero no tenemos tiempo para más mil gracias y pasamos ahora ya directamente con Diego Diego Paniagua que repite este año aquí con nosotros hola buenas tardes me escucháis bien te escuchamos Diego vamos ahora a compartir tu presentación dame un segundito perfecto y cuando estés listo empezamos a ver ahora podéis ver mi pantalla ¿verdad? ¿se me escucha chicos? sí sí todo perfecto perfecto bueno buenas tardes a todos un placer para mí volver a estar otra vez aquí con vosotros este año como ha dicho Raquel repito el año pasado estuve hablando de dislexia este año os traigo trastorno del espectro autista es decir TEA lo primero que me gustaría comentaros y poneros sobre la mesa son tres términos que a lo largo de mi presentación quiero que tengáis muy en cuenta adaptabilidad recursos y formación del profesorado esto es un poquito lo que hemos estado viendo a raíz de la investigación que tenemos en curso sobre cómo trabajar con el alumnado con TEA en el aula de segundas lenguas y lenguas extranjeras ya sea en este caso español ya sea inglés francés etcétera es una investigación en curso que actualmente está dedicada a su fundamentación teórica y que posteriormente trabajaremos en la creación de materiales para trabajar con el alumnado con TEA dentro de en este caso el aula de segundas lenguas y lenguas extranjeras para la creación de esos materiales evidentemente vamos a utilizar los principios del marco comunicativo y los principios nociofuncionales tanto avalados por el plan curricular como por el marco común europeo de referencia puedes pasar Raquel bien en esta presentación os haré un breve acote terminológico sobre qué es el trastorno del espectro autista evidentemente muchos de vosotros seguramente ya lo conocéis sobre todo por el campo de la enseñanza ordinaria pero nunca viene mal bueno pues hacer un pequeño una pequeña precisión posteriormente hablaremos de bueno cómo es el proceso de enseñanza aprendizaje de español como lengua extranjera a este alumnado un poquito lo que hemos sido podido ir viendo en términos de observación de clases y también un poquito en términos de creación y peritaje de materiales y finalmente os ofreceré una nómina de estrategias de acuerdo que estamos pilotando y que evidentemente bueno pues todavía queda un poquito que desarrollar más con la creación de los materiales póstumos que os acabo de comentar y que estarán bueno pues a lo largo de este año disponibles podemos pasar aquí bien vamos entonces primero hacia el acote terminológico como os decía que es el trastorno del espectro autista brevemente y que podemos considerar con él ahí está bien lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que es un trastorno del neurodesarrollo es un trastorno de carácter congénito de acuerdo y principalmente se caracteriza por una disfunción prenatal que está presente desde el nacimiento que va a afectar al sistema nervioso central y que bueno sus principales manifestaciones engloban lo que denominamos la triada de Witt es la triada de Witt bueno pues este alumnado de acuerdo independientemente de su nivel recordemos por favor que es un trastorno del neurodesarrollo no es una enfermedad como muchas veces se ha comentado y he leído por ahí por Twitter es un trastorno del neurodesarrollo nos tiene que quedar muy claro esto y principalmente el alumnado se caracteriza por presentar alteraciones en la comunicación que van desde el campo de los niveles lingüísticos fonética y fonología como vamos a ver después morfosintaxis pero sobre todo y predominantemente en el campo de la pragmática y el uso del lenguaje hablamos también con alteraciones de la interacción social en el proceso de relacional con sus compañeros también en procesos no dirigidos de aprendizaje o incluso también en el proceso de relación tanto con sus familias como en este caso con sus compañeros de clase y por supuesto la falta de flexibilidad son muy comunes seguramente que lo conocéis las estereotipias esos movimientos estereotipados también y los intereses restringidos y la poca flexibilidad al cambio la denominación según el DSM 5 y según las características definitorias que tenemos del TEA nos ayuda a los lingüistas a trabajar con él desde un punto de vista lingüístico en torno a lo que son sus alteraciones es verdad que esta alteración se ha trabajado mucho dentro del campo de la enseñanza ordinaria en torno a lo que es un poco más sus procesos de alteración en las relaciones sociales alteración en la comunicación pero hay poco investigado sobre qué dificultades a nivel lingüístico en los planos tienen los alumnos con TEA y que pueden afectar al proceso de enseñanza de aprendizaje si esto ha sido poco dentro de lo que es la enseñanza ordinaria nos quiero contar lo que ha supuesto en este caso para la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras y sobre todo para la enseñanza pasamos Raquel gracias el proceso de enseñanza de aprendizaje de español como lengua extranjera a estudiantes con TEA que hemos podido ver en los estudios de caso que hemos tenido disponibles en alumnos generalmente de nivel intermedio y un alumno solo de nivel superior podemos pasar bien lo primero y en torno a lo que son las nóminas la nómina de dificultades hemos visto por ejemplo una falta de iniciativa a compartir actividades o intereses a la hora de realizar principalmente actividades de corte cooperativo esto bueno es bastante importante ¿por qué? porque nosotros incidimos muchísimo en la clase CDL ámbito comunicativo trabajar en este caso con actividades de corte colaborativo cooperativo aprendizaje basado en el juego aprendizaje basado en la resolución de problemas en el caso del alumnado con TEA esto sugiere un problema porque manifiestan bastante inflexibilidad al cambio hay que trabajar mucho lo que denominamos con ello o lo que denominamos para trabajar con ellos las dinámicas relacionales es decir bueno pues el conocimiento en este caso de la alteración el trabajo con sus compañeros y sobre todo la obstaculización del proceso bola de nieve que es esa lejanía del estudiante con trastorno de espectro autista en relación con sus compañeros a la hora de trabajar con dinámicas casi siempre prefieren trabajar de forma individualizada y esto puede suponer un problema sobre todo en los niveles superiores ausencia de conciencia de los principales conocimientos lingüísticos esto sobre todo viene muy relacionado a la hora de trabajar con el área de conocimiento morfosintáctico y de conocimiento léxico-semántico de acuerdo sus dificultades principalmente en la triada que os comentaba anteriormente les lleva principalmente a trabajar o a tener dificultades en lo que es pues por ejemplo la obtención de conocimiento en torno a dificultades gramaticales o conocimientos gramaticales a la hora de por ejemplo trabajar con metáforas inferencias todo aquello que suponga de acuerdo un conocimiento más reflexivo sobre todo en los niveles superiores como os comentaba anteriormente incomprensión de reglas no escritas esto también es bastante importante sobre todo cuando trabajamos con el lenguaje implícito o pedimos que reflexionen sobre algo que puede estar perfectamente no implícito en el texto por ejemplo a nosotros nos pasa muchísimo trabajando con la preparación del DELE sabéis perfectamente bueno que en muchos de los textos con los que trabajamos en la preparación hay que bueno pues tener bastantes estrategias implícitas a la hora de la interpretación del texto pues para ellos por ejemplo esto también es bastante difícil a la hora de trabajar con la enseñanza de español como lengua extranjera no con el español incapacidad para organizar o planificar esto también es muy importante vamos a ver después recursos para que ellos organicen sus actividades organicen sus tareas y sobre todo tengan todo lo más accesible posible de acuerdo es muy importante bueno pues ofrecerles diferentes recursos dinámicas que les ayuden a estructurar su aprendizaje puesto que evidentemente por sus dificultades presentes y que evidentemente se acentúan en el aprendizaje de una lengua extranjera o de una segunda lengua pues bueno tienen bastantes obstaculizaciones en lo que es la planificación de su aprendizaje falta de categorización metalingüística pues volvemos otra vez un poco relacionado a la nómina o a la dificultad anterior la poca flexibilidad cognitiva en torno a lo que son la atención la memoria funciones ejecutivas de acuerdo es decir procesos cognitivos implicados en el aprendizaje este alumnado también tiene bastantes dificultades capacidad para retener capacidad para realizar pues por ejemplo actividades que lleven una planificación bastante pautada a la hora de recordar conceptos que se han trabajado en la clase anterior y eso también viene muy determinado por su comorbilidad si no sabéis lo que es la comorbilidad es cuando en un mismo estudiante conviven dos dificultades o discapacidades este caso por ejemplo el TA es muy comórbido con trastorno por déficit de atención hiperactividad y evidentemente todo esto se puede agravar todavía más y la digamos bola hacerse un poquito más grande si hablamos también en este caso de concomitancia que es cuando la alteración se encuentra digamos categorizada negativamente por la presencia de algún déficit de corte afectivo conductual que agrave en este caso pues por ejemplo las características de la alteración pues por ejemplo que un trastorno del espectro autista concomite en este caso con dificultades o conductas disruptivas mientras que hablaríamos de comorbilidad cuando en este caso comorbiliza con un TDAH problemas en este caso falta de reconocimiento de la comunicación en este caso bueno pues intercambio comunicativo como os decía anteriormente dinámicas de corte más social más pragmático en el que tengan que tener una regulación en este caso de los turnos de palabras intercambio comunicativo etcétera dificultad de la realización de actividades en este caso contengan una pregunta de respuesta abierta ¿por qué? por esa poca flexibilidad a la planificación y sobre todo esa dificultad para organizar el conocimiento o organizar lo que quieren decir es muy importante ofrecerles actividades estructuradas donde todo vaya digamos más guiado y puedan ir poco a poco realizando las diferentes actividades ejercicios o instrucciones que les vamos dando lectura no modulada no suelen realizar una lectura serial y esto quiere decir que muchas veces bueno pues por sus dificultades suelen saltarse de unas líneas a otras o incluso tener poca fluidez a la hora en este caso de leer que no va a venir determinada muchas veces por su nivel sino también por las características en este caso de su dificultad problemas ejecutivos que vienen determinados por esa falta de planificación o esa inflexibilidad al cambio o dificultades comunicativas en este caso cuando hablamos de la alternancia de roles es muy difícil trabajar con ellos las denominadas role plays de acuerdo porque bueno tienen bastante inflexibilidad a la relación con sus compañeros si es un curso en el que se ha llevado un proceso cursos de larga duración esto no supone una obstaculización tan grande como en cursos de corta duración sobre todo de inmersión lingüística de acuerdo en el que por ejemplo vienen a estudiar español durante una semana con su colegio esto se vuelve todavía más difícil sobre todo también porque va a influir mucho la relación que tengan con sus compañeros la percepción e imitación de gestos articulatorios atípica esto también es importante muchas veces si lo veíamos también el año pasado con la dislexia por esas dificultades o por no mostrar esas dificultades lingüísticas muchas veces intentan comunicarse mediante la utilización de gestos o intentan digamos ocultar sus dificultades haciendo uso de estrategias compensatorias que tienen en el lenguaje pragmática no espontánea muy dirigida y sobre todo también relaciones semánticas atípicas derivadas de esas dificultades lésicosemánticas en el nivel lingüístico que vienen muy determinadas por ejemplo por su dificultad para trabajar con campos semánticos incluso en los niveles superiores ¿podemos pasar Raquel? Gracias ¿qué claves de intervención podemos tener como profesores de L con este alumnado tan heterogéneo dentro del aula de español? Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que no podemos condicionar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje a un solo estilo esto parece algo muy básico y evidentemente seguro que lo habéis escuchado pero tenemos que tener muy en cuenta como os decía anteriormente la alternancia el hecho de trabajar con diferentes recursos y sobre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje no direccional para este alumnado el feedback en este caso bidireccional es muy importante y sobre todo trabajar con el tema de las barreras no tenemos que trabajar desde un proceso más de instrucción sino un poco como profesor mediador es decir trabajar con ellos mano a mano y saber perfectamente de acuerdo que la integración de actantes es importante la zona de desarrollo próximo no solamente por parte de sus compañeros sino también por parte nuestra como profesores en este caso de español el modelo de enseñanza y aprendizaje debe de ser inductivo implícito y procesal es decir poco a poco e intentar no digamos solapar nuestras clases con diferentes y muchísimos contenidos temáticos es mejor menos de acuerdo y más separado en el tiempo porque bueno por sus dificultades en la memoria muchas veces de trabajo vamos a tener que estar trabajando constantemente con lo que denominamos economía de reciclaje es decir estar constantemente en la clase siguiente repasando lo que hemos visto en la clase anterior y además ofreciendo recursos que potencien ese aprendizaje digamos totalmente digamos continuado en el tiempo en lo que respecta al diseño de contenidos predominio de tareas comunicativas bebés poca dificultad fortalezcan las habilidades en este caso desarrolladas y aprendidas pues por ejemplo os pongo aquí presentar a la familia durante la utilización de un árbol genealógico en los niveles inferiores predominios de tareas ABP siempre y cuando antes hayamos trabajado con el proceso de relación grupal o de relación en el grupo para digamos disminuir ese efecto bola de nieve y también evitar la realización de las macro tareas es decir tareas muy extensas con diferentes actividades dentro de ellas hay que tener muchísimo cuidado con el alumnado con TEA en el aula de L con el enfoque por tareas es decir trabajar con muchísimas tareas que lleven en este caso a digamos un producto final es una buena opción siempre y cuando digamos no solapemos la clase y digamos la condicionemos solo a un montón de actividades y ejercicios y por supuesto también potenciar la adquisición de tareas cognitivo-afectivas en este caso pues por ejemplo tareas muy dinámicas que se alejen de ese enfoque más estructural que parece que cuando estamos trabajando con alumnos con dificultades nos centramos solamente en trabajar con actividades estructuralistas o actividades de gramática de huecos con drills con close y nos dejamos un poco de lado la cantidad de recursos os ha pasado Raquel un dosier en el que podéis ver recursos para trabajar dentro del aula con este alumnado que seguramente bueno pues os aportarán pues bastante novedad a lo que es vuestro aula y espero que os sirva continuamos Raquel bien ¿qué nóminas de estrategias os doy para como profesores trabajar con este alumnado dentro del aula? ¿podemos pasar? bien lo primero cuanto mayor sea el dominio de la estructura lingüística de los componentes de la propia lengua materna del niño o del estudiante menores van a ser las dificultades en el aprendizaje de la segunda lengua de la lengua extranjera no existe un diagnóstico específico de trastorno de aspecto autista para segundas lenguas y lenguas extranjeras nos tenemos que guiar en este caso por los niveles estipulados ¿de acuerdo? y evidentemente la continuidad de sus dificultades va a ser la continuidad de su problemática en su propia lengua materna el alcance de las dificultades experimentadas en el aprendizaje en este caso de español va a depender de la naturaleza y de la severidad no es lo mismo que tengamos un TEA de nivel 1 que tengamos un TEA de nivel 3 de hecho en el contexto educativo ¿de acuerdo? solemos trabajar o digamos que normalmente la mayor prevalencia se encuentra en torno a TEAs que no tengan o que tengan lenguaje ¿de acuerdo? porque sabemos que los niveles más digamos severos no presentan este tipo de nivel lingüístico ¿no? Diego perdón que te interrumpa pero nos estamos quedando sin tiempo madre mía vale ¿podemos pasar rápido? bueno en lo que respecta a las estrategias empleo de apoyos visuales agenda y horario de tareas tarjetas siempre con instrucciones reglas y técnicas de turnos de conversación que les permitan a ellos estructurar en este caso el nivel pragmático del lenguaje diagramas para trabajar y potenciar sobre todo la técnica del visual thinking y sobre todo también realizar siempre un análisis de necesidades previo ¿no? que nos permite un poco conocer cuáles son el nivel de sus alteraciones lingüísticas pasamos Raquel rápidamente utilizar lenguaje verbal siempre como complemento organizar pausas siempre entre nuestro periodo de aprendizaje y siempre intentar limitar las preguntas orales a aquel número que el estudiante pueda gestionar dentro del aula ¿no? y sobre todo también evitar la sobrecarga verbal potenciar habilidades analíticas y priorizar siempre el aprendizaje integrado con digamos una enseñanza de contenidos pautada y estructurada proporcionan instrucciones claras cortas directas y que permitan realizar de acuerdo actividades de forma direccional y que a ellos les permita no distraerse o sobre todo no desfocalizar su atención evitar la lectura mecanicista fomentar técnicas de estudio y sobre todo también potenciar el feedback positivo reducir el margen de error y aumentar siempre el tiempo para la realización de tareas planificar fomentar y trabajar siempre con las realidades de aprendizaje siempre el concepto de flexibilidad y orientar siempre su aprendizaje hacia el logro ¿no? es decir crear una red de apoyo entre alumnado profesorado y el propio alumnado con T pasamos y ya cerramos Raquel termino rapidísimo con respecto a las conclusiones os doy digamos cinco puntos importantes efectividad como profesores desde una formación adecuada a nuestro nivel de enseñanza asociación es muy importante la colaboración entre el profesorado y también con las familias progresión marcarnos en la creación de recursos adaptabilidad de manuales y sobre todo también trabajar con diferentes técnicas organización y secuenciación estar muy dispuestos al cambio y sobre todo muy dispuestos a organizarnos y a saber adaptarnos al contexto de enseñanza y aprendizaje con este tipo de alumnado y siempre el reaprendizaje no solo de nuestro alumnado sino también nuestro o de nosotros mismos como docentes ¿no? a la hora de trabajar con este tipo de alumnado dentro del aula de español y bueno estas son las referencias actualizadas con las que estamos trabajando el equipo y bueno pues daros las gracias a todos por escucharme me encantaría haber tenido muchísimo más tiempo pero ya sabéis que vamos un poquito limitados y cualquier cosa que necesitéis bueno pues podéis contactarme a través de twitter o a través de mi correo estaré pues encantado de ayudaros muchísimas gracias Diego súper interesante como siempre y súper útil nos hemos quedado sin tiempo pero tienes un montón de preguntas en el chat así que si tienes unos minutitos si quieres contestar las voy contestando mientras Raquel no te preocupes mil gracias por todo gracias a vosotros muchísimas gracias y sin más retraso pasamos con David San José que no sé si está por aquí aquí estoy hola buenas tardes hola David vamos a compartir tu presentación avísame vale muy bien no me permites compartir a mí mi pantalla lo tienes que hacer tú por desgracia hoy sí tenemos que hacerlo nosotros pero me vas indicando y voy cambiando el problema es que precisamente este taller lo que tiene es que está hecho en Geniali el que os iba a compartir yo y sabrían los textos desde el propio taller vale otra cosa David si quieres te puedo poner a compartir si quieres si me lo pones a compartir y luego me decís cuánto tiempo tengo perfecto tenemos aquí a nuestra edad técnico bueno a ver si ahora no voy a poder qué presión a ver vale esto Raquel ¿cuánto tiempo tendría más o menos? pues 15 minutos de charla y 5 minutos de preguntas si no está tiempo si le das a compartir ¿qué te sale? sí me sale esto perfecto vale pues ya está te vemos vale espérate ya me veis me veis bueno esto esto sería un taller también lo que os acaba de decir Diego esto sería un taller realmente creado para uno ahora me voy a centrar exactamente en lo que yo puedo considerar o consideramos que sería lo más importante que es cómo utilizar la inteligencia artificial en una clase L es decir para la enseñanza de un idioma extranjero en este caso para la enseñanza del español entonces me vais diciendo si hay algún problema bueno en un primer momento explicaría lo que es la inteligencia artificial o lo que consideraríamos inteligencia artificial en realidad esto lo que nosotros nos vamos a centrar en este taller sería en dentro de los tipos de inteligencia artificial en el específico para los textos es decir vamos a trabajar sobre todo con los que es con Gemini que se llamaba esto ya se me olvidó el nombre porque van cambiando los nombres en este caso es Gemini lo acaban de cambiar el nombre GPT4 se puede utilizar perfectamente el 3,5 el OpenAI nos vamos a centrar en estos porque son los que más nos interesan a la hora de trabajar diferentes actividades este taller está centrado en cómo podemos trabajar con la inteligencia artificial o con este tipo de aplicaciones o de programas para como instrumento o como herramienta para enseñar un idioma extranjero en este caso sería en este caso sería el español el uso el uso que nosotros le podemos que les podemos dar esto deberíamos verlos como potentes procesadores de texto entonces lo que tenemos que hacer cada vez que nosotros utilizamos o podemos mandar utilizar si les permitimos utilizar el móvil iPads o cualquier herramienta tecnológica que ellos puedan utilizar si nosotros utilizamos esta clase de herramienta lo que tenemos que tener claro es que cada vez que abrimos una de estas aplicaciones Gemini GPT esto lo que tenemos que hacer es decirles exactamente qué es lo que queremos es decir en un primer momento una explicación una descripción si queremos información una creación una realización de un relato de un cuento de un micro relato de un diálogo tenemos que especificar tenemos que ser muy claros tenemos que decirles el número exacto de palabras que queremos para que nos den nos den la cantidad de texto que queremos y datar exactamente el cuándo es decir el pasado el presente y el futuro esto va a ser muy importante sobre todo por el español y por algunos defectos que todavía estos potentes procesadores de texto o de inteligencia artificial todavía tienen tienen problemas que es lo que vamos a ver ahora tienen problemas tienen problemas con pensamientos complejos como ironía sarcasmo melancolía tristeza y sobre todo todavía fallan entre la distinción del pretérito compuesto cuando estamos utilizando el pasado para hoy es decir que hemos hecho esta mañana o que hemos hecho por ejemplo este verano y ayer siempre van a utilizar o por lo menos hasta ahora solamente utilizan el indefinido con eso también podemos jugar nosotros y también suelen fallar con el masculino y el femenino entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso qué objetivos que es muy importante qué objetivos podemos tener cuando nosotros utilizamos este tipo de herramientas primero es un uso adecuado de la tecnología por un lado lo que podemos hacer es incluso para nosotros mismos para los docentes es una pérdida de miedo en su uso podemos hacer una detección de plagios aunque yo creo que nosotros cuando los empezamos a utilizar ya nos damos cuenta inmediatamente de cuándo han utilizado Gemini o cuándo han utilizado GTP y sobre todo podemos ver y explicar los límites a nuestros estudiantes hay que recordar que nuestros estudiantes creemos que ya saben manejar todo tipo de tecnologías pero muchas veces nos sorprendemos de que no que a lo mejor lo que saben realmente manejar pues son las redes sociales son Instagram otro tipo Facebook ya no por supuesto esto las redes sociales pero cuando entran en este otro tipo de herramientas normalmente suelen tener vacíos fallos entonces está muy bien que nosotros como docentes se los podemos se los podamos enseñar explicar y acotar exactamente cuál sería o de qué manera podrían sacar el mejor partido muy importante para la enseñanza de idiomas ayuda con las cuatro competencias es muy importante podemos sacar partido para las cuatro competencias la lectora la expresión oral la auditiva en un momento podemos escuchar audios o hacer que escuchen en la exposición oral a otros estudiantes ayuda muchísimo a la creatividad nos sirve para por ejemplo completar micro relatos cuentos historias etcétera como vamos a ver en una serie de actividades pueden imitar estilos a otros estilos es decir podemos mandar que nos imite el estilo o que comience con una serie de palabras y pedir a nuestros estudiantes que completen imitando el mismo estilo que ellos han visto un cuento o un micro relato esto está muy bien si nosotros nos queremos centrar precisamente en algún tipo de actividad precisa y recreación de diálogos o de situaciones de comunicación muy importantes por ejemplo para la expresión oral es decir ellos mismos guiados por nosotros pueden hacer crear una pequeña comunicación un pequeño diálogo ayudados precisamente por esto en un primer momento ellos no saben cómo hacerlo se pueden ayudar precisamente de estas herramientas les da el empujón y después son ellos los que tienen que representar tienen que completar y representar y después la sociabilidad porque nos puede ayudar a hacer pequeños juegos entonces vamos a seguir que era lo que por lo que yo he pedido y vamos a ver diferentes actividades os he puesto diferentes ejemplos hay muchísimos voy a dar por supuesto que todos los que me estáis escuchando seguro que en un momento dado habéis utilizado cualquiera de estas herramientas que os he comentado sin embargo a mí me gustaría proponeros una serie de actividades que a lo mejor os pueden venir bien vamos a empezar desde el principio vamos a empezar desde nivel 0 a 1 ¿qué es lo que vamos a practicar? la comprensión escrita y la expresión oral ¿qué es lo que vamos a aprender? principio de estructuras lingüísticas muy importante para el español y vocabulario y vamos a proponer diferentes diferentes textos primero uno de ellos ayudados por Gemini y otro de ellos ayudados por el chat OpenEye muy importante que nosotros cada vez que utilicemos estas herramientas y les mandemos a hacer una actividad de este tipo sepamos exactamente qué es lo que queremos porque así se lo tenemos que comunicar a nuestros alumnos seguro que vosotros lo hacéis pero antes de que ellos puedan coger el móvil y empezar a jugar con él tienen que saber exactamente qué es de la misma manera que nosotros le tenemos que mandar a Gemini o a Chad las premisas exactas nuestros estudiantes tienen que saber qué es la finalidad y qué es lo que tienen que conseguir por ejemplo nosotros nos proponemos que empiecen a aprender saludos en un momento dado los chicos nuestros estudiantes no saben y le decimos a Gemini que por favor nos ponga saludos nos aparece esto saludos informales hola cómo estás qué hay qué pasa tío tía sería muy informal cómo te va qué haces aquí nos viene esto es lo que nos ha salido en Gemini aquí nos viene una serie de saludos con una serie de definiciones nosotros podemos utilizar los saludos para recrear un pequeño diálogo y hacer que ellos en parejas o en trío puedan utilizar estos saludos y sobre todo en un segundo momento con una comprensión escrita puedan entender cómo nosotros utilizamos sobre todo el qué tal estás qué no aparece aquí qué puede suplir a cómo estás por ejemplo esto sería saludos formales nosotros vamos a empezar a aprender adjetivos nos ayudamos de chat y entonces lo que nos aparece es cómo son los adolescentes adjetivos seis definiciones y nos da estas seis definiciones inquietos sociables apasionados expresivos confiados creativos lo que yo os propongo por ejemplo para esta actividad es si nosotros ya les hemos enseñado un vocabulario nosotros les decimos definidos a vosotros definidos a vosotros mismos definid a una persona que sea imaginada y sobre todo después una vez que han encontrado ese adjetivo intentar hacer una descripción de ese adjetivo es decir podemos jugar con los adjetivos exclusivamente o podemos jugar con las definiciones que nos hacen de estos adjetivos lo podemos hacer como comprensión escrita o lo podemos hacer como una especie de expresión oral incluso en un en un segundo momento podemos pedirles que nos hagan una ya pequeña redacción un pequeño texto donde se incluyan estos adjetivos inquietos sociables apasionados expresivos confiados que creen un personaje que lo dibujen y que y que hagan un pequeño relato escrito donde aparezcan estos estos seis adjetivos ayudados por las definiciones que les hemos dado como habéis visto en un momento hemos hecho tres actividades en una voy muy rápido porque ya me queda muy poco tiempo bien os he puesto aquí una extraverbo rutina muy importante le pedimos verbo rutina y nos aparece cuéntame en 40 palabras rutina de una persona tanto ayer como para esta mañana y entonces nos aparece ayer 7 de la mañana se despictó revisó su teléfono se duchó se vistió desayunó nos aparecen todos los verbos de rutina en un momento dado si nosotros queremos hacer una actividad con verbos de rutina y vemos que nuestros estudiantes se quedan paralizados se pueden ayudar de esta actividad pero ojo si decimos esta mañana y lo que nos da lo que nos da las herramientas es se despertó y revisó cuando nosotros les tenemos que corregir y decir no, no, no se ha despertado y ha revisado su correo electrónico se ha duchado se ha vestido y podemos aprovechar eso perfectamente para explicar la diferencia entre el pretérito compuesto y el pretérito indefinido pasamos a lo siguiente que sería actividades para niveles ya a dos y superiores aprendemos vocabulario estructuras básicas de nuevo verbos rutinas verbos en pasar compresión escrita practicamos compresión escrita expresión oral errores verbales y de nuevo creatividad y hacemos planifica un viaje y que harías en una ciudad vamos a hacerlo en este caso lo hice con Yemeni planifica un viaje a Londres o a Galway actividades turísticas gastronomía entretenimiento máximo 100 palabras en forma de lista esto es lo que vamos a pedir a la actividad y nos viene una serie de verbos esto sirve fantástico de ayuda por ejemplo para hacer una actividad de expresión oral ellos obtienen ese vocabulario que a lo mejor les puede faltar en un momento dado y después ellos tienen que jugar con ello pueden hacer una pequeña de nuevo redacción expresión escrita y pueden hacer después una expresión oral fijaos visita explora disfruta prueba saborea asiste recorre realiza visita explora otra vez es decir les estamos ayudando les estamos proporcionando una serie de vocabulario para que ellos después lo utilicen fijaos que está en presente pero lo que nos puede resultar más interesante es vamos a hacer esto pero que hagan una en infinitivo actividades entretenimiento o astronomía tienen que crear una planificación completa para un viaje de dos o tres días para hacer una exposición final y los verbos muy importantes están en infinitivo visitar hacer ver ir de compras disfrutar atracciones turísticas ¿por qué? porque nosotros podemos aprovechar precisamente esta actividad para decirles no, no, no me lo vas a hacer en pasado me lo vas a hacer en futuro o imagínate en un momento dado que lo recomendarías a una persona ya introducimos el condicional o en un momento dado el subjuntivo precisamente porque lo que queremos es que nuestros estudiantes obtengan ese vocabulario y que después puedan jugar con él lo siguiente sería ya para niveles mayores y entonces he hecho como dos completamente diferentes una de ellas sería un micro relato dame tres ideas perdón dame tres es la velocidad dame tres ideas para finalizar este relato una en el futuro otra en el presente y otra en el pasado y nos podemos ayudar ¿quieres una idea? y aquí está créame un relato un micro relato a partir de y le ofrecemos el micro relato más famoso de la lengua española cuando desperte el dragón lo ha cambiado todavía estaba allí y hacemos una historia sin finalizar y lo que nos ha dado precisamente el chat que te pe o Gemini cuando desperte el dragón todavía estaba allí nos miramos a los ojos durante un largo rato no sabía qué hacer nuestros estudiantes lo tienen que completar les hemos dado el empujón les hemos creado la situación que ellos necesitan para poder continuar y por último esto ya sería un nivel más más alto porque aquí sí que podrían utilizar perfectamente todas las hipótesis es decir todos los subjuntivos tenemos una que es ya para B2 C1 C2 que sería un relato o una pequeña narración nos ayudamos y entramos ya en algo más complejo les pediremos las siguientes premisas micro relato de una mujer o un relato de una mujer de 35 perdón que te interrumpa David pero nos estamos quedando sin tiempo esto es la última es la última ya 90 palabras micro relato de una mujer de 35 años en un día cualquiera 90 palabras les damos las siguientes opciones una situación límite narra un contenido misterioso muy importante que debas realizar describe un accidente como lo superaste de qué manera nos podemos ayudar pues con Vladimir Pro y entonces lo que le hemos pedido son dame 10 12 14 premisas que nosotros podamos completar para poder hacer eso y tenemos exposición prohibición transgresión conocimiento engaño esto se lo hemos pedido nosotros y esto es la ayuda que necesita en este caso nuestros estudiantes de un nivel muy alto para poder completar ese relato que nosotros le estamos pidiendo y que es tan complejo y ya estaría perfecto muchísimas gracias me quedaba solo una solo una que tino que tino vale dejo dejo de compartir muchísimas gracias por la charla ha sido muy interesante y muy relevante para todo el tema de la inteligencia artificial que nos preocupa no tenemos tiempo para preguntas pero te voy a escribir ya en el chat varias que nos han surgido por favor no hay ningún problema no hay ningún problema la respondo evidentemente este taller daría para mucho sobre todo cuando es mucho más largo porque hay muchísimas preguntas y sobre todo es propuestas propuestas de actividades que se puede hacer una comprensión primero sin miedo de lo que sería la inteligencia artificial o las herramientas que se llaman inteligencia artificial y después un montón de propuestas de actividades esto que cualquier cosa que duda que tengan que te escriban y yo les contesto me lo escribes tú a mí y yo les contesto a ellos perfecto ya tienes alguna preguntita por ahí por el chat muchísimas gracias y a todos los demás asistentes tenemos ahora un descansito nada de 10 minutos exactos y volvemos ya con lo que nos queda para hoy así que 5 minutos de relax bien merecidos para todos vale muchas gracias hasta luego gracias adiós chao vale y vamos está ¿me oyes Raquel? ¿me oís? te oímos te oímos bien vale vale ¿y por qué me ponen? vale Álvaro está aquí Álvaro vamos a buscar Álvaro quizá con el desajuste se nos ha perdido la gente sí a ver Álvaro no te vemos está aquí ya lo estoy le estoy perfecto perdona es que no me dejaba compartir pantalla no sé por ahora sí vale ¿me escucháis bien? sí perfecto vale pues buenas tardes Álvaro y bueno buenas tardes o buenas noches no sé muy bien qué horarios en qué horario estarán los asistentes vamos a empezar ya con el último bloque del día y vamos a continuar con la intervención a cargo de la Academia Teba con Álvaro Teba y bueno me gustaría desde desde el comité organizador agradecer una vez más por el por el apoyo y el patrocinio de 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 este centro educativo que bueno hace posible que que este simposio pues eh se pueda eh tener eh presencia y y y actividad entonces eh voy a compartir la pantalla vamos a ver veis eh la presentación en modo presentación yo sí la veo ya no sé yo el resto de asistentes y todo bien todo bien vale perfecto Álvaro pues yo te iré pasando las diapositivas vale genial Marta yo te voy avisando y me las pasa y vamos haciendo todo conjuntamente vale perfecto bueno pues buenas tardes como ha dicho Marta yo soy Álvaro soy Álvaro Teba vale soy miembro del equipo de Academia Teba o de la rama de Teba Language vale y llevo pues la coordinación académica de todos los programas ELI que desarrollamos en el centro vale antes de entrar un poco en la temática de la diáctica ELI más allá del aula que es el tema que nos concierne a nosotros en esta ponencia queremos hacer una breve o pequeña introducción de nuestro centro para poner un poco en contexto vale quiénes somos de dónde venimos y por qué o qué metodología usamos en nuestras instalaciones con nuestros alumnos vale Marta si no te importa pasar a la siguiente diapositiva muchas gracias somos o sea en el centro es una empresa familiar vale la fundó mi madre Consuelo en el año 1991 y también trabaja con nosotros mi hermano Carlos nosotros en el centro somos aproximadamente unos 30 profesionales vale docentes que trabajan cada uno en una labor concreta vale que desempeña pues eso funciona en el día a día aquí en Granada en España todos nos movemos en tres valores o pilares que le llamamos Tilar Esteban que sería la experiencia la confianza y la calidad en este nosotros disponemos de una amplia oferta formativa y la dividimos como en áreas esas áreas cada uno de nosotros pues las dirigimos para que no nos pisemos la labor de uno con el otro y podamos ir todos a una hacia adelante vale esta oferta formativa que es amplia va desde no sé grados superiores homologados por la Junta de Andalucía son oposiciones estatales autonómicas locales formación a empresas vale y un sinfín de trabajo que hacemos y en el último cinco años un área que hemos en el área que hemos crecido más o que más hemos implementado es el área de idioma vale recientemente hemos conseguido dos acreditaciones que para nosotros son súper importantes que serían las acreditaciones que avalan que la formación que impartimos es de calidad y que siguen unos estándares de garantía tanto para los alumnos como para el personal del centro que lleva todo a cabo sería por supuesto la acreditación del Instituto Cervantes vale que nos permite pues dar todo este español como lengua extranjera y también en el idioma de inglés la District College Londres vale una vez que termina esta breve introducción vale queremos plantearos la siguiente pregunta ¿por qué maestría en el aula? ¿qué buscamos nosotros haciendo una didáctica más allá de la mera del mero centro o de las meras clases tradicionales que entendemos? y la respuesta es que que nosotros damos que nuestra perspectiva o nuestra forma de trabajo hace que creemos que es muy beneficioso salir de esa clase tan tradicional a la que estamos acostumbrados ¿vale? ¿te importa pasar de diapositiva Marta? vale nosotros focalizamos este trabajo fuera del aula donde buscamos ese entorno cómodo del alumno y lo dividimos como en diferentes áreas de trabajo para buscar pues un aprendizaje que permita que esa cierta timidez que a veces tenemos a la hora de aprender un idioma desaparezca y por lo tanto podamos evolucionar más y mejor dentro dentro de este idioma además si contamos que la inmersión del alumno cuando viene a España a aprender este idioma es total y no tiene de apoyo ese idioma nativo pues y le desaparece también de su uso diario pues incrementamos mucho las posibilidades de que ese idioma se aprenda más ¿vale? la área donde hacemos mucho hincapié nosotros sería la convivencia familiar las familias nosotros cuando nuestros alumnos vienen a o contratan nuestros programas nuestros servicios nosotros les buscamos un alojamiento tenemos un equipo que se encarga de hacer visitas de tener un perfil exhaustivo de todas estas familias anfitrionas que están interesadas en acoger a alumnos y hacen que en función de la necesidad del alumno y la necesidad del programa pues podamos unificar alumnos y familia buscamos que esos espacios sean muy acogedores y que puedan desarrollar el idioma en el día a día con ellos ¿vale? estas familias lo que buscamos también es que no sean meras espectadores del programa sino que sean muy partícipes y que se involucren al completo con el alumno en la acogida pasando tiempo juntos programando organizando actividades en tiempo que tienen para ellos ¿vale? y un sinfín de utilidades que le debemos odiar que es muy beneficioso en este año otra área que desarrollamos o que trabajamos fuera del aula sería esa área social muchas veces en los programas gracias a esa interculturalidad que nos encontramos entre que hay alumnos de diferentes nacionalidades y también el equipo que forma Academia Teva pues se encuentra un ambiente positivo donde hay aspectos sociales importantes y muy diferentes entonces buscamos momentos donde los alumnos compartan cómo es socialmente su país qué diferencias ven con España generar así diferentes debates compartir opiniones y conocer otras culturas u otro ámbito social del que conocemos en nuestro día a día valoramos también especialmente que este aspecto social en el aprendizaje de un idioma forma o sea forma que los conocimientos que aprendemos individualmente se comparten y se retroalimentan de un grupo y eso pensamos que es muy muy beneficioso también gracias a esta oferta formativa amplia que tenemos pues mezclando por decirlo así alumnos que tenemos nativos aquí en el centro con estos alumnos que vienen a aprender la lengua español pues socialmente también podemos mezclar toda esta toda esta otra área que desarrollamos mucho que la tenemos sobre todo en la de tarde es el área artística deportiva o talleres nosotros organizamos todos estos tipos de actividades tenemos un catálogo muy amplio donde hay diferentes temáticas que ahora vamos a poner una serie de ejemplos de diapositivas donde no solamente intervienen los chicos del programa sino que también participan pues todos los chicos y chicas de su edad de edades españolas que pertenecen pues a todos estos clubes deportivos centros artísticos centros de talleres entonces como que mezclamos a todos estos alumnos de nuevo para que no solo vayan ellos sino también con todo el alumnado o gente de esta edad y por último el área cultural que trabajamos que gracias a las posibilidades que nos da la ciudad de Granada pues realizamos muchas visitas culturales interés de monumentos zonas de la ciudad vemos barrios emblemáticos y proporciona también un aprendizaje también fuera del área pero también mucho más técnico a la hora de ver culturalmente muchos monumentos ¿puedes pasar? gracias sí, sí vale ahora nos vamos a centrar un poco en la área de esquina anteriormente vamos a describir un poco cómo llevamos a cabo esas actividades deportivas por ejemplo los clubes de deporte antes de de que el alumno se matricule en el centro nosotros hacemos una especie de perfil de él para saber qué inquietudes tiene qué intereses tiene tanto académicos como deportivos y gracias a que aquí en el centro contamos con acuerdos colaborativos en clubes locales pues desde todos los que aparecen aquí baloncesto fútbol rugby voleibol atletismo pádel y hockey hacemos que nuestro alumno se integre con toda esa dinámica rutina de clubes y participa en todos los entrenamientos y hacen su intercambio de impresiones conversan sobre los conocimientos del deporte del que están realizando o sobre otros temas que le atañen por la edad que tienen y de ese modo ese lance de durmión permite que esos chicos accedan un aprendizaje más lúdico dentro de la lengua en muchas ocasiones también nos suele pasar que esa buena sintonía entre los miembros del equipo hace que no solo compartan el tiempo de entrenamiento sino que también pues fuera de las actividades programadas queden entre ellos y tengan también un aprendizaje fuera de la aula que es lo que andamos buscando con estos chicos nativos para las actividades culturales ¿puede pasar Marta? Gracias para las actividades culturales en el centro lo que contamos son con monitores monitores docentes profesores que son especializados tanto en actividades de ocio y tiempo libre sumado también a docentes especializados en el ámbito turístico podemos plantear estas actividades orientadas en función también del perfil del alumno que venga porque así podemos obtener una profundidad mayor o tener están haciendo preguntas o bueno si no ahora cuando terminamos damos un tiempo y leo las si nos da tiempo leo las preguntas después y contestamos lo que decía que en función del perfil del alumno que llegue nosotros estas actividades las podemos programar con mayor profundidad o con menos profundidad dependiendo también de la edad las características o la interés de un grupo por ejemplo para la actividad de la Alhambra un grupo que tenga muchísimo interés específico en el monumento en saber cómo es arquitectónicamente artísticamente pues recurriendo a ese personal docente que nosotros tenemos del ciclo formativo de turismo pues podemos ser guías de ellos explicarles cómo es la temática de todo de la Alhambra o si por el contrario el alumno que viene quiere hacer una visita más no tan en profundidad pues podemos acompañarlos con los monitores del centro enseñarle cómo es la Alhambra que hagan su fotografía contactar un guía etcétera ¿vale? además también aprovechando a los alumnos que también tenemos de todos estos ciclos formativos ellos también asisten con los alumnos y se crean dinámicas muy positivas para el aprendizaje del idioma para la siguiente diapositiva ¿vale? para estas actividades recreativas ¿vale? que son talleres normalmente lo que creamos el interés y la motivación por aprender y disfrutar pues viene garantizada desde un inicio porque no obstante en este aspecto que es muy placentero y gratificante no olvidamos nunca ese aspecto didáctico una forma de integrar ambos aspectos es que ofrecerle el formato taller donde partimos primero de un vocabulario específico que se estudia primero en el aula y después lo llevamos a cabo en este taller así de este modo pues conectamos un poco lo que se trabaja en el aula con lo que vamos a trabajar fuera a posterior gracias a todos estos talleres que hacemos esas vivencias también se las llevan a casa porque todo ese material que ellos diseñan o que trabajan o que elaboran pues después son vivencias que pueden contar cuando llegan a su país y poder refrescar en su memoria todas las vivencias que hay ¿vale? ¿todo lo trabajamos fuera del aula? ¿del aula? no obviamente no entendemos que más allá del aula no excluye el aula porque sigue siendo un pilar fundamental pero si es verdad que el modo de trabajar en el aula o las metodologías de uso es lo que estamos intentando cambiar nosotros en la actualidad en nuestro centro o en nuestro programa para alejarnos un poco de esa visión más tradicional y ampliar espacios y ampliar muchos más horizontes por decirlo así no sé si conocéis un proyecto que se llama el aula del futuro donde dividen espacios en zonas de aprendizaje y tiene o viene dotado por una variedad de tecnologías bastante chulas bastante interesantes y lo que pretende es que haya ese cambio metodológico para favorecer y estimular todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje en el aula este modelo se basa por lo que también estudiamos en otras áreas del centro en esos rincones de esa etapa educativa infantil donde dividimos los espacios por zonas si pasas a la siguiente diapositiva Marta aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería una distribución de un aula del futuro donde ubicando en diferentes espacios podemos hacer un área de investigación donde el alumno se cuestiona analiza averigua examina podemos tener otra zona donde interactúa hace preguntas debates ahí tenéis todos los diferentes puntos hay gente o hay sistemas educativos que en vez de dividir en tantos grupos conjunta grupos por espacios que puedan tener o necesidades y eso es lo que nosotros estamos buscando ahora en nuestras instalaciones no solo trabajar más allá del aula fuera de nuestras instalaciones sino trabajar más allá del aula tradicional en nuestro centro dotándonos de todo este sistema e interconectando todo lo que hacemos fuera con lo que hacemos ¿vale? y bueno esa es un poco la idea que tenemos como centro ¿vale? y un poco la perspectiva con la que trabajamos no sé si tenéis alguna pregunta o algo que haráis que os pueda ayudar muchísimas gracias Álvaro por todos estos nuevos entornos de aprendizaje que presentas estas oportunidades de inmersión lingüística para los estudiantes hay un comentario de Patricia Caballero que recomienda te vea te perdón te va a 100% sus programas de inmersión que son fantásticos creo que igual si puedes anotar en el chat o si tenemos nosotros la página web de la de la está justo en la diapositiva que tiene ahora mismo perfecto aparece la de la web ¿vale? y nada que muchísimas gracias por por poder asistir y poder contarnos un poco cómo es nuestra perspectiva de trabajo fuera del aula y nada más ¿vale? muy bien gracias a ti genial muchísimas gracias chao chao muy bien el siguiente ¿continuamos con la mesa redonda? exacto sí voy a poner a Laura gracias Marta muy bien hasta luego hola a todo el mundo buenas tardes buenas noches dependiendo de donde estén bien vamos a continuar ahora con la mesa redonda que está programada para las cinco y media lo primero de todo quería aprovechar para dar las gracias a todos los ponentes que han sido fantásticos ha sido un día súper productivo así que de maravilla y quiero presentar ahora a las tres personas que van a hablar con nosotras conmigo ahora un poco sobre las tendencias sobre el español en Irlanda lo que creen que viene lo que creen que está teniendo más éxito y las personas a las que hemos invitado a hablar de esto las vais viendo ahí Lourdes no sé si ahora te veo ahora te veo tenemos aquí con nosotros a Lourdes Barquin que está en este momento trabajando en la universidad en University College Dublin tenemos a Shona Ryan que está en University College Cork y que además es miembro del comité de LLIN y que nos va a dar también su perspectiva desde ese punto de vista y tenemos también a María Palomares que está en la universidad de Lille como ya vamos con un poquito de retraso llevamos muchas horas aquí ante las pantallas absorbiendo información voy a tratar de hacer la mesa redonda un poquito más informal y si me permitís tomar esta decisión ejecutiva no voy a leer las biografías como tal porque me parece que a veces nos evadimos un poco evidentemente tenéis toda la información sobre el impresionante trabajo que todas ellas las hacen en sus páginas web en las páginas web institucionales y lo que sí que me gustaría hacer para empezar un poco con la mesa redonda es pediros que vosotras mismas nos habléis un poco sobre vuestro trabajo y sobre todo sobre los proyectos más recientes en los que estáis involucradas que lideráis o en los que participáis entonces a lo mejor si le puedo dar la palabra a Lourdes primero y nos podéis empezar a hablar un poco de todas esas iniciativas hola buenas buenas tardes a todas y a todos bueno yo soy Lourdes y mis dos subdisciplinas de investigación las dos principales son adquisición de segundas y terceras lenguas y la lingüística aplicada mi perfil es de forma natural bastante transversal e interdisciplinario mi tesis la llevé a cabo en la universidad de Edimburgo y la concluí el año pasado en 2023 y ahora mismo estoy de teaching fellow en español en UCB en Dublín en Irlanda entonces tampoco llevo mucho demasiado tiempo en Irlanda pero sí el suficiente como para familiarizarme con con la situación y y también un poco desde la perspectiva contrastiva con el Reino Unido que es de donde yo originalmente vengo y hay por supuesto similitudes y diferencias pero espero poder contribuir en ese en ese aspecto y y bueno ahora mismo mi perfil aplicado se está centrando mucho en propuestas didácticas vinculadas con con la inteligencia artificial en concreto la la presentación que haré mañana es sobre mi última publicación que es sobre el uso de chat GPT para la enseñanza del contraste aspectual el contraste imperfectivo y perfectivo y lo compartiré mañana y es esos son los mares en los que me estoy moviendo ahora mismo la inteligencia artificial que es un tema pues clave que se está cubriendo mucho gracias a Dios y gracias por adelantado aquí en LA y Mary y esos son los proyectos y obviamente proyectos que no son en sí proyectos de investigación pero que son más de pues trabajo constante trabajo de mejora del currículum ahora mismo estamos dándole muchas vueltas al sistema de evaluación en nuestro departamento de español cambios bastante drásticos muchos de ellos de cara al próximo curso académico estamos eliminando muchos componentes que antiguamente eran virtuales o de online submissions y los estamos eliminando entonces si se puede considerar un proyecto eso pues también pero todos estamos metidos en lo que es la mejora constante del currículum de lengua muchas gracias muchas gracias lourdes y si lo hemos hablado antes de llegar a hoy este enfoque contrastivo será muy interesante también porque Irlanda evidentemente tiene unas características muy distintas al Reino Unido pero también de alguna manera está muy en contacto con lo que sucede allí entonces será interesante hablar un poquito más de esto y la inteligencia artificial por supuesto que ya ha tenido un papel bastante protagonista el día de hoy lo tendrá más también mañana y sé que también lo tiene en el trabajo de María María no sé si quieres contarnos un poco más sobre tus últimos proyectos buenas tardes bueno la historia de la inteligencia artificial en mi carrera académica podemos decir que en mi carrera investigadora que ya empieza pues digamos casi en 2016 digamos en la inteligencia artificial sabemos que no es algo nuevo en el aprendizaje de lenguas y yo empecé trabajando el uso de la inteligencia artificial para la personalización del aprendizaje con aplicaciones de aprendizaje de lenguas como por ejemplo Duolingo Menrise Linguist etcétera y también mucho enfoque en el desarrollo de los currículums y de los contenidos para este tipo de aplicaciones que tienen un objetivo muy claro que es dar una enseñanza ofrecer una enseñanza de tipo autónomo sin tener un tutor la aplicación sería un tutor entonces mi investigación más reciente claro ya se basa más en lo que es la inteligencia artificial generativa en estos momentos va a salir un artículo próximamente en octubre me parece y trabajamos lo que es la literacidad digital lingüística y la importancia de saber qué representación lingüística y qué tipo de español tenemos en estas herramientas especialmente los chatbots de guía generativa que están generando outputs en español pero la mayoría de estos modelos han sido entrenados en inglés con lo cual hay muchas transferencias hay una gran simplificación y no se reconocen muchas de las variantes en español o están mezcladas y David los ejemplos que ha puesto ha sido algo súper interesante porque es lo que nosotros tratamos en estos momentos en nuestra investigación cuando tenía qué pasa día o día una variación del español peninsular que quizá no sería comprensible de igual forma en estudiantes no sé en Argentina por ejemplo y tener un poco ese desarrollo de competencias de saber evaluar exactamente qué tipo de español se está generando con estas herramientas y la importancia también de esos proyectos que tenemos de modelos de lengua masivos en español y también en las lenguas cooficiales que esto todavía es un poco experimental pero tiene mucho potencial especialmente para el español y para la clase de L que queremos un buen reflejo de las varianzas del español y de un español que no simplemente está traducido y que puede reflejar diferentes tipos de textualidad y ya para terminar pues estamos preparando un libro basado en un marco de aplicación de la inteligencia artificial en la clase de L que se llama marco y mi más y bueno pues en el libro pues vamos a trabajar un poco la implementación y ya dejo paso quizás ya no sí claro que sí muchas gracias María interesantísimo eso de las variantes del español y de ese español traducido que tiene quizás todas estas estos calcos del inglés Shona ¿quieres contarnos un poco más sobre tus proyectos? bueno es que hace muchos años muchísimos años ahora soy profe de lengua aquí en la universidad de Cork en UCC y específicamente soy bueno soy una de las coordinadoras del módulo para los estudiantes de primero que los principiantes totales son total beginners y además soy lingüista y bueno mi principal campo de investigación es la lingüística afro-hispánica sobre todo en la área de Guinea Ecuatorial y el uso del español allí y además me interesa mucho el tema del lenguaje inclusivo de hecho hace dos años una colega mía María Modéjar y yo organizamos una conferencia sobre este tema aquí en Cork la primera conferencia de este equipo en Irlanda y venían muchos ponentes que hablaron del tema del uso del lenguaje inclusivo en el aula y bueno varias de estas charlas hoy me ha interesado muchísimo también porque han tratado del mismo tema y este año la misma colega María y yo y otra colega Ashley Modano vamos a organizar otra conferencia sobre el tema del lenguaje inclusivo pero esta vez vamos a tratar vamos a hablar del tema de la raciolingüística sobre todo el racismo y el lenguaje en España en el mundo hispanohablante y fuera de las fronteras de estos países también vendrán ponentes de casi de todo el mundo de Sudamérica de otros países de Europa de Irlanda y otra vez será la primera conferencia de este tipo en Irlanda y creo que en los aulas ahora los temas del lenguaje inclusivo en cuanto al género y también en cuanto al racismo y la raza son muy muy relevantes sobre todo en Irlanda porque este país se hace cada año más diverso y es claro es buena cosa pero también es un reto para para mantener la inclusividad en las aulas creo y bueno pues finalmente mi otro interés es la fonética y la fonología doy clases en varios programas de postgrado y de de carrera también de fonética y fonología y me interesa sobre todo me interesa la variación del español hablado por todo el mundo la variación dentro de las varias de las varias los varios trielectos de español que se habla por todo el mundo así que bueno tengo muchos trabajos a la vez pero son mis intereses principales muchas gracias Shona bueno me encanta ver que ya habéis descubierto muchos de los aspectos de los que hemos estado hablando durante todo el día desde luego la inteligencia artificial por supuesto que parece que es uno de los temas centrales en este momento pero también pues cuestiones relacionadas con las variantes del español tanto relacionadas con la IA o no cuestiones relacionadas con el lenguaje inclusivo nos dicen por ahí por el chat que pasemos los detalles de ese congreso así que será el próximo la próxima el próximo encuentro para todos los que estamos aquí hoy bien y como ya habéis tocado tantos de estos temas quiero preguntaros también si si hay algún otro tema que veáis que es tendencia digamos o que está presentando oportunidades o retos específicos en la investigación en L en este momento no solo en Irlanda sino en general pero evidentemente con el foco en Irlanda Lourdes no sé si tienes alguna idea sobre este tema yo creo que en general no sé si es un área de investigación ya consolidado o bien definido pero en lo que es la enseñanza de lengua de L un reto que ahora mismo estoy viendo clarísimo en Irlanda y en Reino Unido y a nivel universal es la falta de engagement igual la dificultad que tenemos los docentes de mantener esa motivación a medio o largo plazo mantenerla y sobre todo con la inclusión el surgimiento de la inteligencia artificial los entornos virtuales los entornos remotos lo hace todo un poco más impersonal que es el otro lado de la moneda igual la dificultad que lo hace todo más frío más sí más es un reto para los profesores en ese sentido pero ya te digo no es un una corriente de investigación sí bueno pero es uno digamos de los retos en este momento a veces yo desde luego hablamos de engagement pero también de assistance de asistencia a la clase o attendance perdona asistencia a clase y engagement como cosas distintas pero que pueden estar relacionadas qué opináis sobre esto habéis tenido experiencia con falta de asistencia en vuestras clases presenciales cómo lo habéis gestionado cuál es la diferencia entre esa asistencia y ese engagement para vosotras pues es un problema enorme este año sobre todo y creo que hay varias razones pero por la crisis económica los estudiantes en Cork los estudiantes vienen de muchos condados y tienen que vivir en Cork para asistir a clases presenciales pero no pueden pagar los alquileres y es un problema de verdad tienen que trabajar tienen que viajar muy largas distancias y no pueden asistir a clase bueno a veces no quieren asistir a clase pero la lengua no se aprende en casa hay que estar en clase para practicar para para aprender para motivarte también y bueno hemos visto todos este año que la asistencia es más baja cada vez más baja y las notas las notas están bajando a la vez y es por eso y habéis tenido alguna experiencia en conseguir una mejora ya no digo de la asistencia a clase como tal pero sí del engagement en vuestras clases habéis conseguido alguna alternativa como habéis utilizado las herramientas que tenéis disponibles para ello Sí Laura bueno en mi caso realmente no era tanto sobre la asistencia pero si era sobre engagement quizá esa participación yo estuve dando clases en Dublín en una universidad tecnológica donde el enfoque es muy práctico pero también el tipo de estudiante es un tipo de estudiante que trabaja y es algo que tienes que aceptar que normalmente el trabajo viene antes que la asistencia a clase y lo que me encontré fue un grupo que en el primer semestre era un grupo muy muy flojo y en este caso era un módulo de contenido no tanto de enseñanza de la lengua y entonces lo que dije bueno esto para el segundo semestre digo no puede ser que me suspendan toda la clase o un montón entonces lo que hice fue una implementación de dos marcos el DEA el diseño universal para el aprendizaje y también incluí pues el marco que en Irlanda se conoce como EDI que es diversidad igualdad e inclusión y lo que hice fue pues dar varias formas de interactuar con el contenido también adaptándose mucho al tipo de estudiantes o sabíamos que son estudiantes que no vienen a clase que trabajan bueno pues facilitar en el virtual learning environment la presentación de los materiales diversos tanto más teóricos como vídeos la misma explicación en vídeos vídeos en plataformas que no eran que eran complementarios quizá más adaptados a audiencias un poco más diversas teníamos vídeos de personas de diferentes edades diferentes culturas hay una gran representación para ver si se aumentaba la motivación y también mucha elección en todas todas las pruebas de evaluación y además teníamos gran parte de la clase digamos que tenía un pues un pues como se diría un background multicultural quizá más asociado pues con África entonces eso también lo tuve en cuenta en la representación de los materiales para que que el estudiante se vea reflejado en los materiales se vea reflejado a sí mismo si no pues no hay un no hay una gran motivación pues no no te ves representado en eso exactamente y lo que conseguí fue que en la semana nueve el 75% de la clase había aprobado el módulo cuando el módulo anterior pues es que tuve muchos muchos suspensos entonces fue una adaptación a un grupo muy específico y esa flexibilidad de los marcos y esa orientación para mí fue un éxito porque bueno tienes que aceptar que no van a venir a clase pero vamos a dar las herramientas para que sea posible que puedan conseguir los 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 objetivos de aprendizaje ¿no? y bueno esa fue mi experiencia y estuve muy contenta genial María gracias por compartir tu experiencia Shona Lourdes no sé si tienes algún comentario sobre esto alguna experiencia que compartir bueno nosotros también hemos intentado varias estrategias durante los últimos años sobre todo después del del COVID porque creo que todavía estamos luchando contra las consecuencias del COVID ¿no? y lo que hicimos el año pasado y también lo hemos hecho este año ha sido utilizar como spot tests ¿no? son pruebas sin ningún aviso los estudiantes saben que tienen que hacer estas pequeñas pruebas son pruebas de gramática de conjugación vocabulario tal y la nota no cuenta pero la existencia hay que asistir para hacer la prueba y en la nota final del módulo cuenta vale 10% y creo que ha mejorado un poco la existencia es que no no queremos obligarles a asistir y estamos prohibidos de quitarles notas para no asistir por no asistir pero tenemos que hacer algo ¿no? y esto de las pruebas nos ha servido un poco y ha mejorado bueno algo la situación de la existencia si vienen a clase si hay engagement porque nuestras clases son muy interactivas ¿no? hay que hablar hay que hacer de todo y les gustan las clases pero si no vienen bueno claro no hay engagement así que el problema es que obligarles a venir me gusta esa idea aunque suene un poco obsoleta que no lo es en absoluto del examen sorpresa que es lo que yo he experimentado cuando era pues una cría en el colegio ¿no? los típicos exámenes de conjugar ¿no? cantar conjuga yo canto y yo creo que son oportunidades son espacios que creamos en el aula para que el estudiante tenga un toque de atención ¿no? para que tenga esa autoevaluación esa autoreflexión ese momento de pues eso de en toda la vorágine ¿no? de tener que cubrir contenidos durante la semana durante todo el curso ¿no? semana uno semana dos nos hemos olvidado en no sé cuánto ahora del pretérito imperfecto el indefinido un momento y que el estudiante autoevalúe su progreso y yo creo que eso es invaluable o sea eso es sí es realmente enriquecedor y comentabas que puntuaba un 10% de la nota final estos exámenes sí hay cinco pruebas tienen que asistir para hacer las cinco pruebas y luego obtienen un 10% automáticamente es la única manera de de valorar la existencia ¿no? y de dar el paso nuestro curso es muy intensivo porque son principiantes no saben nada y tienen que alcanzar el nivel a dos en seis meses en veinticuatro semanas así que hay que aprender muchas muchos tiempos verbales la conjugación y es una manera como acabas de decir es una manera de de hacerles saber cuánto no saben ¿sí? tienen que reflexionar tienen que motivarse para aprender más porque es es mucho trabajo aprender una lengua desde el principio es mucho trabajo y a veces no se dan cuenta de eso totalmente cierto muchas gracias veo aquí varios temas que me parecen muy interesantes ¿no? por un lado esa idea de la de la reflexión ¿no? del forzarles un poco a que reflexionen sobre lo que saben y lo que no ¿no? que a veces tenemos que enfrentarnos ¿no? a una prueba para poder realmente comprobarlo esa esa reflexión esa bueno esos trucos de alguna manera por decirlo así para que vayan a clase pero luego también todas todas esas iniciativas María que tú has implementado de flexibilización de las clases ¿no? y he visto que mientras hablabais en el chat mucha gente ha hablado de algo que evidentemente sigue con nosotros que es el COVID ¿no? y cómo ha afectado a los estudiantes que ahora están con nosotros que han pasado pues varios años de su de su educación secundaria en el COVID ¿no? ¿creéis que estas tendencias de falta de asistencia de búsqueda de formas flexibilidad más opciones online ¿creéis que son algo particular de este momento hasta que vuelvan a venir estudiantes que digamos no han pasado por el COVID en su proceso de educación ¿o creéis que es una tendencia más amplia en la enseñanza de lenguas? ¿esta especie de flexibilidad diferentes maneras de acceder a los contenidos ¿cuáles os parece que son las tendencias que los estudiantes buscan y las innovaciones que a lo mejor tenemos que por las que nos tenemos que de alguna manera familiarizar? bueno en mi caso voy a ser breve pero creo que la situación de asistencia no solo es por la cuestión económica pero también refleja un poco un cambio hacia una flexibilidad en cómo hacemos el trabajo ya sea como estudiante o como trabajador de hecho en las universidades ya tenemos aquí en Irlanda tenemos ya una política que permite flexibilidad y puedes trabajar unos días desde casa también estuve el otro día en una de las de la encuesta que hizo la universidad a los recién graduados y muchos de ellos trabajaban de forma remota y solo tenían que ir a la oficina un día o dos a la semana es decir creo que no solo en la parte económica pero no solo en los módulos de lengua la asistencia en general presencial se ha reducido también por esa consecuencia del COVID de abrirse a unas formas mucho más flexibles y quizá más liberadoras también pero entiendo que la clase de lenguas necesita una interacción entonces quizá hacerles ver a los estudiantes esa necesidad por otro lado también las universidades son muy inflexibles en algunos casos porque yo por ejemplo tuvimos aquí una tormenta y la clase pues los estudiantes no podían venir a clase porque tenían miedo pues de tener un accidente porque había mucho muy malas condiciones atmosféricas entonces yo les dije pues podéis asistir en línea y tenía unos estudiantes en clase y otros en línea y asistieron todos entonces pero la universidad normalmente te dice no solo es cara a cara clase o online o sea no hay un modo híbrido entonces también reflexionar desde el punto de vista de las políticas educativas si quizá no no estamos siendo lo suficientemente flexibles Shona Lourdes no sé si tenéis algún comentario veo que María claramente nos ha hablado de flexibilidad tanto ahora en esta intervención María como lo que nos comentabas antes de lo que has implementado o lo que implementaste en ese módulo concreto en el que los estudiantes estaban teniendo dificultades ¿cómo veis vosotras esto? ¿cuáles creéis que son las tendencias digamos de expectativas de los estudiantes pero también de las innovaciones que creéis que estamos implementando los profesores de alguna manera? Bueno creo que también ya hemos hablado de este tema la inteligencia artificial está ganando en este momento y yo siempre me siento como si fuera corriendo detrás de la inteligencia artificial hay que recrear las evaluaciones hay que imaginar nuevos métodos de enseñar de motivar a los estudiantes y la inteligencia artificial es un reto enorme en el aula en este momento puede ser una herramienta muy útil claro pero es que hay mucho que aprender y yo no soy nada la tecnología y me cuesta aprender y utilizar la inteligencia artificial además está cambiando cada semana hay algo nuevo ¿no? así que tenemos que aprender a utilizarlo pero también a animar a los estudiantes de utilizarlo como un apoyo pero no como un traductor o un reemplazamiento del trabajo actual por ejemplo este año los beginners de español algunos han utilizado la inteligencia artificial para preparar los ensayos que tuvieron que escribir en el examen final y aprendieron de memoria el ensayo entero y luego lo escribieron en el examen y utilizaron estructuras increíbles antes de que viniera mi madre y son estudiantes con nivel A1 o A2 no reconocen ni el pretérito indefinido pero utilizaron el imperfecto de subjuntivo sin ningún problema y habían aprendido las estructuras de la inteligencia artificial así que tenemos que reimaginar un poco los exámenes y las formas de evaluar los estudiantes así es mi reto este año creo es lo que decía no me acuerdo quién a mediodía el día de hoy el añadir pequeñas sutilezas a las tareas de las sutilezas que impliquen una reflexión por parte del estudiante que no se limite a generar contenido de una forma ambigua vaga general sino que haya un punto una capa adicional que nos permita a nosotros identificar si el estudiante está asistiendo a clase y está absorbiendo esa información que muchas veces igual no está plasmada en los materiales que se comparten porque en clase de forma natural por ejemplo en un módulo de contenido que acabo de dar este segundo semestre sociedad española actual economía y cultura de forma natural surgen subtemas en la discusión en clase y yo en el examen identifico quienes han venido a clase y han absorbido esa información adicional y han participado en la discusión y quienes se han limitado a ver los powerpoints de la plataforma virtual entonces eso añadir una capa adicional en nuestras evaluaciones implica una reflexión una integración del contenido a una situación X que sean capaces de moldear ese contenido que han absorbido y adaptarlo o integrarlo a una situación y después tampoco ayuda en UCD hemos tenido también muchos debates en el Teaching and Learning Committee con nuevas políticas a nivel institucional en relación al plagio al Student Misconduct y las indicaciones que nos envían desde arriba sobre cuáles deben ser nuestros comportamientos en casos de plagio y yo creo que en el School de Lenguas al tratarse de inteligencia artificial generativa que lidia con lengua que trata con lengua muchas de estas políticas no se aplican al School de Lenguas Modernas y hemos tenido muchos debates este curso académico en torno a pequeños cambios que debe considerar la institución la universidad específicos al School of Language por ejemplo un profesor que ha tenido a María Jiménez por ejemplo desde año 1 y que ahora mismo tiene a María Jiménez en el último año ha visto la progresión y es capaz de visualizar pues si la actuación lingüística de María Jiménez concuerda con hace 3 semanas o hace un semestre o hace un año entonces darle igual más no poder pero más darle un espacio al docente de lenguas para identificar posibles casos de plagio y escalarlo y llevarlo o identificarlo y escalarlo y llevarlo a donde tenga que llevarse como un caso de mal uso de uso poco ético de la inteligencia artificial y eso ahora mismo no ocurre por ejemplo en UCD se les está dando a los estudiantes la posibilidad de usar turnitín como un espacio libre para enviar sus essays las veces que lo crean necesario o que lo necesiten para calcular su índice de plagio o su índice sí de plagio y de esta forma ellos tienen acceso a lo que nosotros al otro lado de la pantalla vemos y ellos pueden ir modificando diferentes frases palabras sinónimos para ir reduciendo ese índice de plagio entonces yo hemos tenido no discusiones debates sobre hasta qué punto esto ayuda o es pedagógico o beneficioso para el estudiante gracias Lourdes muy interesante esto creo que en todas las instituciones estamos teniendo muchos debates sobre este uso de la inteligencia artificial y veo también nos comenta hay algunos comentarios por el chat de algunas personas a las que les asusta un poco lo de la inteligencia artificial y creo que a veces hablamos mucho de la inteligencia artificial pensando en los estudiantes como efectivamente es necesario hacer para estas cuestiones de plagio pero no sé qué opinión tenéis de las necesidades que pueden tener los docentes en este momento aparte de todos estos debates tan interesantes de los que nos hablas Lourdes ¿qué os parece que puede ayudar en este momento a todos los docentes que estamos quizá todos sobrepasados de trabajo y un poco sobrepasados con la velocidad vertiginosa a la que va avanzando la inteligencia artificial bueno pues puedo daros un poco mi opinión después de año y medio ya con inteligencia artificial generativa en la educación creo que ya podemos sacar algunas conclusiones la primera es que en cuanto a pruebas de evaluación es un es un es una problemática porque no encontramos una buena solución para esto pero pero creo que eso es normal porque tenemos una gran es una tecnología muy transformadora no solo para la educación entonces lo primero es que necesitamos una clara política de la universidad porque pues ahora pues compañeros hablan y comentan sobre pruebas de evaluación que saben que donde que saben que donde se ha utilizado inteligencia artificial generativa pero no pueden probarlo entonces tampoco tenemos una política que avale al docente pero tampoco hay una política que que le deje las cosas claras a los estudiantes ¿no? que se puede hacer que no se puede hacer y cuál es la repercusión eso es una ¿no? que que mientras que por ejemplo en Estados Unidos han sido mucho más rápidos en el en la implementación de políticas sobre IA y claras guías en Europa pues por diferentes razones pues no no ha sido así y creo que en Irlanda la universidad de Limerick está trabajando en ello pero todavía ¿no? va a pasar vamos a estar en noviembre a dos años y todavía no tenemos una política clara en cuanto a pruebas de evaluación ya aparecen algunos marcos que pueden ayudar a los docentes y a los estudiantes a tener claro cuál es el uso de la inteligencia artificial que van a tener uno es es un marco que se llama Artificial Intelligence Assessment Scale de Perkins et al y salió pues hace unas semanas si queréis luego puedo poner el link el enlace en el chat bueno aquí lo que tenemos es un marco muy simple pero que se puede adaptar a cada uno de los contextos y aquí lo que tenemos es que tener una conversación con los estudiantes y con los compañeros para decir bueno hasta qué punto y hasta qué momento de esta prueba de evaluación si es un ensayo o X vamos a dejar que usen la IA generativa u otras herramientas que no son de IA generativa pero que también son de IA ¿no? por ejemplo y aquí teníamos hasta cinco pasos el primero es que no se usa inteligencia artificial de ninguna forma no se puede usar en ningún momento ¿no? ni siquiera para generar ideas para comprobar la gramática etcétera ¿no? y entonces bueno pues esto es mucho más restrictivo pero si tienes la conversación con el estudiante y tienes una política que te respalde se puede decir si detecto que se ha usado pues usted va a tener estas consecuencias ¿no? y luego tenemos otros pasos algunos muy interesantes es que por ejemplo se puede permitir para generar ideas para crear estructuras para mejorar el trabajo pero que en el trabajo final no está permitido ¿no? y así hasta la máxima que sería completo uso de IA generativa un assessment ¿no? que está pues totalmente generado por IA y entonces aquí se utiliza como un copilot y se mira probablemente el proceso entonces esta conversación no es fácil principalmente porque cambia mucho pero también porque falta digamos formación en las herramientas porque aparecen aparecen muchas y por ejemplo Turnitim lo que nos trae es que si yo puedo comprobar que me reconoce 80% de plagio lo que yo hago es que me voy a una herramienta que humaniza el texto hasta que Turnitim me dé 0% ¿eso es posible? es posible hay muchas técnicas se comparten normalmente en redes sociales no es algo que vais a encontrar en un libro o en un artículo pero si un estudiante quiere puede y no te vas a enterar lo que pasa que es mucho mucho más sofisticado y por suerte la mayoría de estudiantes que utilizan no son tan sofisticados y por eso sabemos que han usado aunque no podemos probarlo y bueno pues como veis me gusta mucho el tema no voy a acaparar más tiempo por si alguien más quiere decir algo Continúa Lourdes perdón lo que comentaba alguien también el día de hoy a mediodía creo que fue también el invertir tiempo en clase para fomentar esa consciencia sobre lo que es inteligencia artificial generativa y lo que es la producción escrita de un nativo ¿no? pues hacer análisis contrastivos por ejemplo en base a un input o en base a unas instrucciones lo que te da o lo que te genera chat GPT o una pieza de escritura de un nativo como podemos ser cualquiera de nosotros ¿no? e identificar patrones identificar pues igual la riqueza léxica o esas sutilezas más de referencias culturales o sarcasmos ironías ¿no? que igual muchas veces no no se transmiten bien en a nivel de en la inteligencia artificial ¿no? en esa GPT también por lo que comentabas María de esa traducción ¿no? del inglés en esa traducción se perderá también entiendo muchas referencias socioculturales etcétera me parece muy interesante que en muchas de las cosas que habéis comentado sobre inteligencia artificial habéis hablado mucho de esa comunicación ¿no? tanto entre el equipo docente digamos de una universidad de un módulo etcétera ¿no? de la comunicación institucional también y luego también de la comunicación con los alumnos ¿no? María comentaba ese marco de Perkins en el que se habla de un poco de acordar o de decidir o de acordar con los alumnos ¿no? hasta qué punto se va a utilizar la inteligencia artificial me gustaría para no retrasarnos mucho porque sé que se nos hace tarde y que la gente está muy cansada quiero acabar las seis y media sé que hemos empezado un poquito más tarde entonces querría un poco retomar vuestras áreas de investigación un poco con esta idea ¿no? de la colaboración de la comunicación con los estudiantes y preguntaros pediros que si os apetece claro compartáis alguna iniciativa que os haya parecido particularmente productiva en clase que tenga que ver con vuestra investigación o que tenga que ver con alguna innovación que os parezca central en este momento en la enseñanza del español Pues yo por ejemplo ahora mismo me estoy centrando mucho en la reflexión tomando ChatGPT como como etapa inicial para la creación de materiales ¿no? lo compartiré mañana pero es básicamente a través de análisis contrastivos de traducciones en paralelo analizar diferencias y similitudes entre diferentes lenguas previamente estudiadas o conocidas por el estudiante imaginemos un angloparlante que tiene inglés como L1 que tiene francés como L2 y español como L3 ¿no? pues poner las dos lenguas romance francés y español junto con el inglés y mostrarles y mostrarles las asimetrías estructurales y simetrías también entre el francés y el español ¿no? yo creo que muchas veces hemos o ciertos enfoques didácticos han pecado de demonizar el uso de la lengua materna ¿no? o el uso de otras lenguas diferentes que no sea la lengua meta de esa clase en concreto y yo creo que lo que se comentaba también esta mañana en una sociedad pues cada vez más heterogénea con perfiles más diversos digitalizada también que tenemos ventanas que nos que nos llevan a culturas y lenguas diferentes tenemos esa exposición constante a diferentes lenguas ¿no? entonces el estudiante tiene una competencia plurilingüe de base y usar esas lenguas que ya conoce yo creo que fomenta esa conciencia interlingüística ¿no? similitudes y diferencias entre lenguas diferentes que ya conozcan los estudiantes y esa sí reflexión conciencia y crear ese momento de pausa e interiorizarlo todo ¿no? e integrar ese contenido nuevo al conocimiento previo del estudiante que es así como se incorpora el aprendizaje a la memoria a largo plazo ¿no? pero para eso se necesita un espacio de pausa y reflexión y conciencia y en eso me estoy centrando yo ahora gracias Shona, María no sé si os apetece compartir alguna experiencia también bueno lo que mi próximo proyecto y que tiene relevancia con lo que hemos estudiado de lo que hemos hablado hoy será un estudio acerca acerca de las creencias o las actitudes de los profesores irandeses acerca de la enseñanza de la pronunciación en clase porque muchas veces ya hemos comentado que no tenemos tiempo para enseñar pronunciación estamos a tope intentando enseñar léxico y gramática pero en otros países sí han hecho estudios de este tipo y son muy interesantes y de hecho este año voy a coordinar un nuevo módulo tenemos un programa aquí se llama Bachelor of Education Be It se dice aquí en Universidad de Cork es un programa elaborado específicamente para docentes de lengua estos estudiantes tienen que estudiar gálico y otra lengua europea y van a estudiar cuatro años y no tienen que hacer el máster en educación para ser docentes solo necesitan estudiar cuatro años y ¿por qué van a ser docentes? necesitan formación en pedagogía pero también en mejorar su conocimiento metalingüístico porque el problema es que a veces los estudiantes que hacen el PME el máster en educación si son si van a ser profesores de lengua no estudian la pedagogía específicamente de la lengua durante el PME solo estudian la pedagogía pero no de la lengua así que intentamos en este modelo darles un conocimiento fundamental de los fundamentos de la morfología la sintaxis y la fonética no solo el conocimiento de estos temas pero también el conocimiento de la enseñanza de estos temas es un intento de bueno de mejorar su su formación como docentes de traer algo más al aula de L porque a veces creo que no sobre todo en el campo de fonética los profesores no saben mucho de la fonética porque nunca han estudiado la fonética no tienen que estudiarla en la universidad no es una asignatura obligatoria así que creo que este curso van a ayudarles un poco de mejorar su bueno su conocimiento como docentes ¿no? excelente Shona gracias María no sé si tienes algún comentario para terminar bueno no tanto como una experiencia pero ha sido una observación no sé si quizá compartida porque bueno no he hecho una investigación sobre esto pero me gustaría un poco enfatizar que este año hemos recibido en primero pues los estudiantes que ya habían hecho para su prueba de acceso o la universidad el examen o la prueba de español que es el grupo que empezó con el nuevo junior cycle que es de primero a cuarto de secundaria y yo he notado en comparación con los que venían del antiguo sistema un mayor balance en todas las habilidades por ejemplo me ha sorprendido especialmente la habilidad escrita he detectado una competencia para escribir textos de temas de los que tienen familiaridad incluso un poco más formales bastante bastante buena y también las habilidades orales entonces me pregunto y es algo muy interesante ahora en el contexto irlandés la reformulación y el rediseño del Living Certificate Cycle que son los dos últimos años antes del acceso a la universidad y vamos a tener ya en 2028 esos módulos de lengua no solamente perdón la asignatura de lenguas francés español alemán ya en 2028 van a empezar con esta nueva implantación que probablemente va a estar mejor alineada al marco común europeo y esperamos que también un nuevo examen de selectividad que no se base tanto en la traducción y también que permita la posibilidad de preparar ese examen desde metodologías activas más que es que hay escuelas que todavía están utilizando listas de vocabulario porque es que en dos años pues es que necesitamos preparar el examen y que va a permitir eso entonces esa ha sido mi observación en el contexto irlandés me ha parecido muy interesante y muy positivo que esos cuatro años que ya tenemos una mejor alineación al marco que ya los estudiantes hacen presentaciones en clase que utilizan la lengua de una forma más activa y con tecnología en el aula pues que ya están llegando a la universidad eso creo que eso es positivo mencionar en el contexto irlandés Muchas gracias María por esta observación lo voy a dejar aquí a pesar de que esto podría darnos para otra hora más o incluso más tenéis algunas preguntas que han hecho los participantes en el chat si os da tiempo a contestar hay un par de preguntas que se han comentado ahora yo voy a dar paso a la siguiente sesión os agradezco muchísimo vuestra participación en esta mesa redonda me he quedado con muchas ideas relacionadas con la flexibilidad con el engagement con esa preocupación también que tenemos tanto de la asistencia como del uso de la inteligencia artificial de formas quizá menos productivas pero también de las oportunidades que nos ofrece y sobre todo también de muchas cosas que habéis dicho relacionadas con la comunicación como decía antes tanto entre docentes como con los alumnos y también la reflexión ese énfasis que habéis puesto en los conocimientos metalingüísticos en la metareflexión y en ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de comprobar realmente si han asimilado los conocimientos o no María interesantísimo eso que nos has comentado ahora también sobre la secundaria y creo que sería interesante bueno pues para la próxima mesa redonda o para los próximos encuentros también hablar un poco más de todo ese proceso de aprendizaje de las lenguas que muchos estudiantes comienzan comienzan antes de la universidad y que otros no porque también tenemos mucha diversidad de estudiantes algunos de los cuales empiezan desde cero en la universidad y algunos otros como nos decía Lourdes que tienen pues lenguas maternas diferentes que estudian varias lenguas etcétera entonces esa diversidad de perfiles también es muy interesante nada más muchísimas gracias ha sido un placer hablar con vosotras y muy productivo así que espero que hayáis disfrutado y que sigáis disfrutando ahora de la última sesión de la conferencia gracias